capturado y ejecutado. 149 Tupac Amaru II. Cortesía de Mariella Corbeto y Ward Stavik las causas del descontento campesino en este periodo han sido objeto de muchos debates por parte de los investigadores andinos. Lewin y Fischer lo concibieron como una reacción a la opresión colonial, como un anuncio del estallido posterior de las guerras de independencia. Como veremos, Opelan enfatizó la política de reforma fiscal iniciada por los Borbones. Por su parte, este niño escribió la rebelión en términos más tradicionalmente andinos, esto es como algo que seguía una lógica y una cosmovisión andina profundamente arraigadas. Del mismo modo, Burga la atribuye a la resurrección o renacimiento de la idea de una utopía andina, un renacimiento andino. Por último, Flores Galindo interpretó la rebelión como un movimiento anticolonial y protonacionalista, subrayando su énfasis en la unión de todos los peruanos nacidos en el país con miras a la expulsión de los españoles. Aunque todas estas explicaciones contribuyen a nuestra comprensión de la rebelión, sobresalen las reformas borbónicas, en particular por su ajuste de tuercas de la explotación colonial mediante una creciente exigencia fiscal, y de otro tipo, por parte de la corona en la segunda mitad del siglo XVIII. Los asuntos fiscales, sobre todo los impuestos, estaban esencialmente en la raíz del descontento social colonial. Aunque diversos sectores del orden social experimentaron las consecuencias de este proceso, la población india fue quien soportó el peso de los cambios imperiales y quien se alzó en su contra en una violenta protesta. En ningún caso esto fue tan claro como en las reformas reales que tendían a intensificar el reparto de mercancías, o venta forzosa de bienes a los indios por parte de los corregidores. Desde la década de 1670, la corona emprendió nuevas medidas que tuvieron el efecto de intensificar el sistema del reparto, en un esfuerzo por ampliar forzosamente los estancados mercados y revivir sus ingresos. Por ejemplo, se limitó el cargo de corregidor a cinco años y se puso en venta al mejor postor, junto con otros cargos. Dado que la remuneración del corregidor siempre había dependido del reparto, éste se hallaba ahora bajo un constreñimiento temporal específico dentro del cual beneficiarse con su inversión y pagar a sus acreedores comerciales los bienes que ahora vendería. Con la decadencia del comercio transatlántico, los comerciantes limeros intensificaron, como lógica alternativa, sus vínculos con los corregidores para explotar el mercado interno aún más con el reparto. Junto con la intensificación del sistema de repartos, la corona posteriormente tomó medidas para incrementar el tributo de la población indígena y la mitad asignada a la minería, la mitad minera. Jacobsen, por ejemplo, estimó que el cobro del tributo en el Cuzco se incrementó 16 veces entre 1750 y 1820. Estos tres mecanismos sirvieron para intensificar las demandas sobre la mano de obra para que aumentara la productividad, además de erosionar la legitimidad de los culacas, que tenían problemas para cobrar los impuestos y a quienes los borbones posteriormente buscarían reemplazar. Frente a la falta de capital y nueva tecnología, la única forma de incrementar la productividad era intensificando el nivel de explotación de la mano de obra en minas, haciendas y obrajes. En el caso del reparto, Gorte estima que la cantidad de horas hombre movilizadas para saldar las deudas incurridas por los trabajadores indios con los corregidores subió en más del triple entre 1754 y 1780. Una forma de asegurar un mayor número de trabajadores para los mineros, obrajeros y hacendados era revisar el censo a través del cual se calculaban el tributo y la mitad. Esto fue ordenado por el virrey Castelfuerte en 1719. Castelfuerte pensaba que los funcionarios locales, sobre todo curas y corregidores, no estaban registrando el número exacto de indios de sus distritos para así desviar a sus bolsillos las rentas reales procedentes del tributo y la mitad. También tomó medidas para eliminar un vacío legal mediante el cual los campesinos indios intentaban librarse del tributo y sus obligaciones en la mitad registrándose como mestizos mediante el pago de sobornos. El nuevo censo exigía que los mestizos, el sector de la población que crecía con mayor rapidez, produjeran evidencias documentales de su nacimiento. Comprensiblemente esta medida, que podía forzar a los mestizos a ingresar a la categoría de indio, provocó y ultrajó a este segmento de la población. Para la corona significaba más tributarios, extraídos ahora tanto de los sectores indio como mestizo de la población. La presión sobre las comunidades nativas de campesinos también se intensificó en el siglo XVIII de otros cienas. Para empezar, la población comenzó a crecer nuevamente después de 1720, dando origen al deterioro en la relación hombre-tierra en las comunidades de indígenas. Al mismo tiempo, las propiedades agrícolas ampliaron sus fronteras a expensas de las tierras comunales, en reacción a los incentivos estatales para que incrementaran la producción. Una base territorial cada vez más pequeña y una población creciente no sólo hicieron más difícil para el sector de subsistencia campesino alimentarse o generar un excedente que se pudiera comercializar en el mercado externo, sino que además expulsaron su fuerza laboral a un mercado de trabajo cada vez más explotador. El resultado de estas tendencias fue un deterioro en el nivel de vida del campesinado adino en la segunda mitad del siglo XVIII. Gorte habló del saqueo de la sociedad rural peruana, en tanto que Larsson describió la pauperización gradual del campesinado. Otro historiador más señaló que durante este período el sistema de explotación colonial perdió toda huella del paternalismo y adaptación que antes había tenido. En suma, en los Andes, el colonialismo español asumió su forma más desnuda y despiadadamente opresiva. Bajo estas circunstancias, las estrategias de resistencia indígena cambiaron de encubiertas y pasivas, las prácticas religiosas o prepticias, por ejemplo, a la confrontación abierta y violenta, iniciando la era de la insurrección andina. El blanco obvio de la era indígena serían los corregidores, que simbolizaban los peores rasgos de la intensificada opresión colonial. Aunque se produjeron esporádicamente revueltas desde la década de 1720 que fueron relativamente breves, limitadas y localizadas, la gran rebelión de Tupac Amadu que estalló en 1780 fue un movimiento de masas organizado que abarcó a todo el sur andino, desde Cuzco a La Paz. Significativamente, el epicentro del movimiento se hallaba en el centro del Perú indio y de los circuitos productivos y comerciales basados en las minas de Potosí, que estaban sujetos a las exacciones del tributo y la mita, pero la economía y política del Alto y Bajo Perú estaban sustancialmente integradas, y eran sumamente sensibles a toda presión fiscal y comercial. Dicha unidad se quebró en 1776, cuando Carlos III repentinamente separó el Alto Perú del Virreinato peruano y lo incorporó al recién creado Virreinato del Río de la Plata. A este cambio le siguió en 1778 la política del libre comercio en el imperio, que abrió los puertos americanos, Buenos Aires inclusive, al comercio irrestricto con España. Entre otras cosas, estas reformas perturbaron severamente las tradicionales rutas comerciales que habían unido económicamente a la región en los dos siglos anteriores. La Plata de Potosí se dirigía ahora de Buenos Aires, en tanto que los bienes importados pasaban por el puerto atlántico al sur peruano, compitiendo con la producción textil del Cuzco. El estancamiento resultante de la economía cuzqueña afectó negativamente a la mayoría de la población, incluyendo a Tupac Amalú y a muchos de sus seguidores, quienes culparon al régimen colonial. Estos importantes cambios administrativos y económicos fueron precedidos por un agudo incremento en la Alcábala, del 2 al 4% en 1772, y luego al 6% en 1776, y su cobranza se hizo más eficiente gracias al establecimiento de una serie de aduanas por toda la región. La ejecución de estas medidas fue encargada al nuevo visitador general, Antonio de Areche, quien llegó de España en 1777. El visitador ordenó también a los corregidores cobrar la Alcábala. Dicho cambio llevó a que estos últimos fuesen el blanco de las protestas populares no sólo por parte de campesinos que resentían el reparto, sino también de hacendados y comerciantes mestizos y criollos, afectados adversamente por el cobro de la Alcábala. En efecto, la triplicación de la misma en la década de 1770 perjudicó a un segmento mucho más amplio de la población colonial, hacendados, obrajeros, mineros, pequeños labradores, vendedores minoristas, arrieros y artesanos, y principalmente a los sectores medios de pequeños productores y comerciantes, sobre cuyos modestos ingresos pesaba desproporcionadamente este impuesto tan regresivo. Este hecho implicó que la rebelión no se limitará a la población indígena como en las anteriores revueltas esporádicas, espontáneas y fácilmente reprimidas. Más bien conllevó a la conformación de un movimiento multietnico y socialmente diverso, que involucró elementos mestizos y criollos de clase media y alta, capaces de convertir revueltas específicas y locales en una extensa rebelión regional. Una parte de la participación criolla en la rebelión de Tupac Amaru puede atribuirse a la política anticriolla de José de Galvez, el ministro de Indias de Carlos III, 17, 76, 17, 87. Como ya señalé, Galvez hizo durante su mandato un esfuerzo concertado para limitar la participación e influencia criolla en el gobierno colonial, que él pensaba habían sido lesivas para los intereses españoles. En consecuencia, surgió una seria brecha en la sociedad colonial entre los criollos y española. La gran corriente de descontento con las reformas fiscales carolinas estalló en la década de 1770 con un serie de revueltas, 66 según una cuenta. Las más notables tuvieron lugar en Urubamba, La Paz, Arequipa y Cusco. En Arequipa, por ejemplo, un motín popular inspirado por la élite local estalló en 1780, en protesta por el fuerte incremento de la Alcábala. Por ello, la aduana recién construida fue incendiada y su director se vio forzado a huir para salvar su vida antes de que las autoridades lograran restablecer el orden. Si bien estas rebeliones fueron sofocadas en cada caso por la corona, ellas culminaron en la movilización de masas de 1780, dirigida por Tupac Amaru. José Gabriel Condorcanti, cuyo padre era un curaca, había sido educado en el Colegio Jesuíca de San Francisco de Borja del Cusco, escuela fundada para formar a los hijos de la nobleza india. Al fallecer su padre en 1750, heredó 350 mulas que usaba para transportar bienes a Potosí, además de tierras, entre ellas haciendas cocaleras, y algunos intereses mineros. Diez años más tarde, José Gabriel se casó con Micaela Bastidas Puyukawa, mestiza de una comunidad vecina con quien tuvo tres hijos, y que posteriormente ocupó una alta posición de liderazgo en el ejército rebelde. Sin embargo, la posición de José Gabriel como curaca fue desafiada desde varios lados y se vio envuelto en un extenso juicio para defender su derecho al cargo. En 1777 se vio obligado a viajar a Lima para defenderse, en un litigio con un rival que afirmaba también ser un descendiente legítimo de Tupac Amaru I. Mientras presentaba su caso en los tribunales hizo varias peticiones a las autoridades. Una de ellas era que se le concediera un título de nobleza hispano. Otra, a nombre de los indios de su distrito, solicitaba que se les exonerara de la Mica de Potosí, señalando las terribles condiciones en las minas y la escasez de varones físicamente capaces en su distrito. José Gabriel se vio cada vez más frustrado y amargado con la administración colonial tanto en el litigio judicial como en sus peticiones, pues el primero seguía sin resolverse y su solicitud sobre la Mica fue rechazada, al parecer por Areche, el nuevo visitador general. Durante su estadía en Lima, José Gabriel tuvo contacto con las nuevas ideas provenientes de Europa que iban ganando espacio en los círculos intelectuales, así como con los acontecimientos que tenían lugar en los Estados Unidos. Aunque los libros y las discusiones sobre la ilustración estaban prohibidos por las autoridades, las nuevas ideas circulaban en la Universidad Mayor de San Marcos, que José Gabriel visitó, así como entre los conocidos con los cuales se encontró. Su esposa Micaela, posteriormente, comentó que los ojos de José Gabriel se abrieron en este momento y Walker concluyó que algunos fragmentos del pensamiento ilustrado y el creciente descontento con el colonialismo se le pegaron Walker, M.S. 1997. 19. Una influencia ideológica más fuerte en José Gabriel se derivaba de las corrientes del renacimiento y nacionalismo neoincas, lo que Burga, 1988, denomina la utopía andina, que se propagaron por los Andes en la segunda mitad del siglo XVIII. Desde por lo menos la década de 1750 y probablemente antes, los descendientes de la élite incaica intentaron recuperar y validar las tradiciones culturales andinas, encarnadas en una reafirmación nostálgica y romántica de las pasadas glorias y triunfos de los antiguos reyes. Una manifestación de este renacimiento era la veneración de los incas y la celebración de su legado por los miembros de la nobleza india del Cusco. De hecho, un auténtico culto de la antigüedad incaica floreció en la vieja capital imperial alrededor de mediados de siglo. En ceremonias públicas en el Cusco, los curacas se vestían orgullosamente con una sofisticada vestimenta inca y lucían otros símbolos de la cultura incaica, entre ellos banderas, pututos y el antiguo símbolo del dios Sol y de los incas. Según Rowe, 1976, las pinturas y retratos de estos reyes también buscaban legitimar aún más el pasado regio incaico. Resulta interesante el hecho de que hasta algunos criollos adoptaran la vestimenta y los adornos incas. Parecería que las fuentes de inspiración de este nacionalismo neo-inca fueron versiones de la historia incaica como la de los comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega, publicados por vez primera en 1609. Su reedición en 1722 resultó ser incendiaria para la nobleza india, como los curacas, quienes aprendieron en sus páginas no sólo la gloria y la justicia del pasado inca, sino también la crueldad y perfidia de los conquistadores españoles. La relevancia de los comentarios se hizo más importante en el contexto de las reformas centralizadoras de los Borbones, que, en el caso de los curacas, fueron sentidas en la limitación de sus poderes y en la pérdida de estatus que experimentaron a manos de los corregidores. Al afirmar su legado inca, la aristocracia indígena intentaba reafirmar sus derechos corporativos establecidos con los Habsburgos, pero que ahora venían siendo restringidos por los reformadores borbónicos. El obispo del Cusco señaló un vínculo directo entre la obra de Garcilaso, El Renacimiento Inca y Tupac Amarú II en 1781. Si los comentarios de Garcilaso no hubieran sido la lectura e instrucción del insignia José Gabriel Tupac Amarú, si sus continuas invectivas y declaraciones contra los españoles no se hubiesen radicado tanto en su ánimo, si estas y otras lecciones que algunos autores renícolas no hubieran tenido la aceptación del traidor en lo que ellas vierten sobre la conquista, no emprendería Tupac Amarú el arrojo detestable de su rebelión, citado en Brad in 1991. 491. El nacionalismo neo-inca que floreció entre la nobleza india del Cusco y otros lugares del sur andino estuvo acompañado por el resurgimiento de difundidos sentimientos milenaristas entre las masas indígenas de la región, que hacía tiempo creían en el milagroso retorno del inca para liberarles de sus sufrimientos. En efecto, a lo largo de los siglos transcurridos desde la conquista, el milenarismo había avanzado y retrocedido entre la población nativa andina. Su eje era el mito de Incarrí, el antiguo dios creador andino Viracocha, quien regresaría para restaurar una utopía andina alternativa de justicia y armonía en las tierras del antiguo imperio. Por ello, muchos andinos creían que el cuerpo decapitado del último inca estaba regenerándose bajo tierra y que en un momento predeterminado reaparecería liderando una recuperación del viejo orden mitificado. En el sistema de creencias andinas el tiempo era cíclico y los grandes momentos de cambio temporal, denominados pachacuti o cataclismos, eran liderados por representantes de Viracocha, de quienes se pensaba que habían vuelto a la tierra para derivar el injusto orden existente de las cosas. Si al tomar el nombre de Tupac Amaru II, José Gabriel estaba intentando asumir el manto de tal Redentor, según la mitología andina, el potencial revolucionario del alias entre el campesinado indio, cada vez más irritado con el nudo colonial más ajustado, no pudo ser mayor. Es más, la adopción del nombre de José Gabriel llegó cuando las masas indígenas, según Flores Galindo, estaban viendo el pasado incaico como una sociedad igualitaria idealizada, libre de los señores y amos del mundo colonial. En este sentido, la identificación del campesinado con los incas tuvo un timbre decididamente subversivo. Además, esta visión utópica del pasado se unió con la experiencia universal de la servidumbre colonial, simbolizada con el término indio, ahora usado comúnmente por los españoles para categorizar a todos los nativos, sin importar su origen étnico. El término sugiere a Flores Galindo un estigma socioeconómico y racial que sirvió para construir una perspectiva colectiva andina de opresión compartida, que polarizó a la sociedad sobre la base de clase y raza en vísperas de la Gran Rebelión. Frustrado por su incapacidad para lograr que los funcionarios reales de Lima adoptaran sus propuestas de reforma, Tupac Amalú II regresó a su hogar en tinta y decidió montar una rebelión, ostensiblemente para forzar a las autoridades a emprender la revisión del ordenamiento colonial. Él y sus compañeros de conspiración eligieron el 4 de noviembre, Santo del Rey Carlos III, para dar inicio a su planeada rebelión. Al igual que otros dirigentes de levantamientos populares premodernos, Tupac Amalú II enarboló la bandera de la rebelión a nombre del rey, resumida con la frase Viva el rey y muera el mal gobierno. Su supuesta lucha era contra los subordinados inmorales del rey en las colonias, que subvertían las justas leyes del monarca y explotaban inmisericordemente a las masas indígenas para su propio beneficio. Expresar el movimiento de tal modo era, en ese entonces, la forma usual y acostumbrada de negociar los derechos y agravios políticos. El suceso detonante del levantamiento fue el apresamiento, por parte de Tupac Amalú II, de Antonio de Arriaga, el ampliamente odiado corregidor de tinta, a quien acusó de haber excedido los límites legales del reparto al vender más bienes y cobrar a los indios derechos más elevados de lo permitido. En subsiguientes declaraciones, los rebeldes pidieron la abolición de la Alcábala, el sistema del reparto y la mitad de Potosí, así como la reducción del tributo en 50%. Tupac Amalú II también tenía motivos personales para detestar a Arriaga, pues éste le había estado persiguiendo para que cancelara las considerables deudas que tenía, no sólo con el corregidor sino también con la aduana. Los rebeldes juzgaron sumariamente a Arriaga y le condenaron por sus crímenes, y el 10 de noviembre fue ahorcado en una ceremonia pública. Luego de la ejecución, Tupac Amalú II encabezó una fuerza rebelde hacia la provincia de Quispicanchís, donde derrotó a una milicia española apresuradamente reunida en la batalla de Sangarara. Un informe calcula los muertos en 576 personas, entre ellas varios criollos y mujeres, muchos de los cuales se habían refugiado en una iglesia que fue incendiada por los rebeldes. Las noticias de esta supuesta atrocidad hicieron que el obispo del Cusco denunciara a Tupac Amalú II, y que las autoridades presentaran el movimiento como una guerra de castas de los indios contra los blancos, criollos y europeos, en la propaganda subsiguiente. Esta versión costaría mucho a los rebeldes, puesto que habían esperado atraer a criollos y mestizos al movimiento. Asimismo, antes del combate, las fuerzas rebeldes habían saqueado dos obrajes en donde Tupac Amalú II, actuando como un inca según las tradicionales normas andinas, tomó y distribuyó cantidades de textiles y coca a sus seguidores. Significativamente, luego de la batalla él y su esposa Micaela encargaron un retrato que representaba a ambos como un rey inca y su colla, rechazando el sombrero emplumado tricorne y la vestimenta mestiza de antes. En la provincia de Quispicanchís, los rebeldes decidieron dividir sus fuerzas en lugar de atacar el Cusco, retornando una parte a tinta para reunir refuerzos en tanto que la otra, encabezada por Tupac Amalú II, se dirigiría al sur para extender la ofensiva a la zona del lago Titicaca. Sin embargo, la demora en tomar el Cusco resultó ser un gran error táctico, porque dio a las fuerzas realistas el tiempo necesario para desplazarse desde Lima y fortificar la ciudad. En consecuencia, cuando Tupac Amalú II retornó del sur y finalmente asedió la ciudad el 28 de diciembre, con alrededor de 6.000 hombres, se topó con una fuerte resistencia, no sólo del ejército realista enviado allí a defenderla, sino también de indios leales movilizados por el clan rival de los Pumacagua. La resistencia de los indios leales revela los complejos antagonismos y divisiones étnicos entre las comunidades nativas andinas, que sería una de las razones principales de la derrota de la rebelión. Incapaz de tomar el Cusco cercándolo, Tupac Amalú II retrocedió a su base original en tinta el 10 de enero. Al final, el cerco del Cusco resultó ser el punto crítico de la rebelión, luego de lo cual las fuerzas de Tupac Amalú II experimentaron una serie de derrotas militares a manos de las tropas realistas y los indios leales de Pumacagua. Estos reveses culminaron con la captura y apresamiento de Tupac Amalú II y su esposa Micaela el 6 de abril, a manos de realistas dirigidos por el mariscal de campo José del Valle, quien comandaba una fuerza de 15.000 hombres. Los jefes rebeldes fueron entonces llevados al Cusco y juzgados sumariamente y condenados por traición. El 18 de mayo de 1781, delante de una multitud reunida en la plaza de armas de la ciudad, Tupac Amalú II fue obligado a ver el ahorcamiento de varios miembros de su familia y la ejecución de su esposa por el garrote. La horrenda escena quedó completa cuando el jefe rebelde fue decapitado, luego de ser torturado e infructuosamente descuartizado, los caballos no pudieron separar los miembros de su cuerpo. Con la captura de Tupac Amalú II y su ejecución, la fase kuzqueña, o Tupac Amalú II, de la gran rebelión, 17, 80, 17, 81, llegó a su fin, aunque algunas de sus fuerzas siguieron operando bajo el mando de Diego Cristóbal en la región del lago Titicaca y el Alto Perú. Estas fuerzas tuvieron éxito en unirse brevemente a una rebelión similar dirigida por los hermanos Qatari, que había estallado unos cuantos años antes en el Alto Perú, la actual Bolivia, y que amenazó con tomar la paz en 1781. La insurgencia qatarista duró hasta 1783. Luego de la gran rebelión, Galvez, ministro de Indias, tomó medidas para intentar reconquistar los Andes del Sur y asegurar que otro levantamiento indio masivo no volviera a producirse en la región. Por ejemplo, se desató un reinado de terror no sólo contra Tupac Amalú II y su familia, sino contra todo aquel que hubiese mostrado el más mínimo respaldo a la rebelión. La tortura y ejecución de Tupac Amalú y la exhibición pública de sus miembros amputados por toda la región del Cuzco antes de su entierro sirvió como una advertencia brutal a los potenciales rebeldes. Una demostración aún más directa fue la aplicación del infame Quintado a la ejecución de cada quinto hombre, en diversas aldeas tupamaristas en toda la región. Es más, reconociendo que el nacionalismo inca podía servir como un medio para la rebelión de otro líder como Tupac Amalú II, las autoridades movieron con presteza para intentar erradicarlo. Entre otras cosas, el gobierno decretó la abolición del cargo hereditario de Curaca en 1787 y prohibió el uso de la vestimenta real incaica, la exhibición de toda pintura o símil de los antiguos reyes incas, la producción de todo drama o espectáculo que mostrase incas, el uso de todo símbolo incaico, como las banderas o pututos, e incluso los escritos del inca Garcilaso de la Vega, y otros, que sirvieran para estimular la recuperación de la cultura incaica. En suma, todo vestigio del pasado inca que pudiera servir para revivir la idea general de una edad de oro imaginada fue prohibido por el Estado, en una campaña secular que recuerda los esfuerzos de la Iglesia casi dos siglos antes para extirpar las idolatrías. Además del garrote, el régimen colonial también empleó la zanahoria para impulsar su estrategia de pacificación andina tras la rebelión. En el tema de la reforma del sistema de explotación colonial, que constituía la otra dimensión de la rebelión de Tupac Amalú II, la corona asumió una posición más conciliadora. Se estableció una nueva audiencia en el Cuzco en 1787, que sería abiertamente más receptiva a las necesidades y preocupaciones locales, especialmente a los pedidos de justicia por parte de la población indígena. Además, no solamente se abolió el reparto de mercancías en 1784, sino que los corregimientos fueron reorganizados y reemplazados con el nuevo sistema de intendencias, de tal modo que el cargo popularmente odiado de corregidor fue eliminado. Lo reemplazaron nuevos funcionarios reales llamados subdelegados, que servían bajo la autoridad del intendente, pero que resultaron ser tan abusivos con los indios como los corregidores a los cuales reemplazaron. El visitador Areche también intentó abolir a los curacas, alcanzando un éxito relativo porque los caciques nativos libraron una lucha prolongada en los tribunales para retener el control de sus cargos. Sin embargo, con el tiempo la aristocracia indígena se marchitó, perdiendo todo el estatus y posición que alguna vez tuvo como intermediaria en el ordenamiento colonial. Esta pérdida de estatus produjo un efecto nivelador gracias al cual todos los nativos fueron considerados cada vez más como indios, como parte de la inmensa clase baja indígena cuyos derechos disminuyan cada vez más y cuyas privaciones y humillaciones parecían intensificarse. Aunque estas reformas administrativas, posteriores a la rebelión, cambiaron el rostro del sistema colonial, no alteraron su finalidad fundamental. Cobrar el tributo a la población indígena, necesario para financiar la seguridad interna después del alzamiento y las interminables guerras en las que la España borbónica estaba involucrada en Europa. Como Sala y Vila, 1996, muestra, en lugar del sistema curacal un gran grupo de criollos, mestizos y otros forasteros alcanzaron el control del cobro del tributo, ganando así acceso al trabajo y tierras comunales que explotaron y que tomaron en propiedad. Con ello, las corrientes subterráneas de alienación social y política continuaron agitando a la población indígena más allá de fines de siglo, generando protestas locales e incipientes movimientos separatistas que se convirtieron en un rasgo notable de la tardía sociedad colonial andina. En cuanto a la seguridad interna luego de la rebelión, después de 1783, la corona desplegó tropas regulares españolas en diversas provincias andinas y desmovilizó las milicias criollas en las cuales no confiaba. Reflejando así la concepción que la élite tenía de los peligros de una rebelión indígena, la defensa virreinal asumió una función interna de control social, además de su tradicional papel externo contra las posibles invasiones extranjeras. En respuesta a los esfuerzos para Galvez para pacificar la población nativa después de la gran rebelión, la población indígena comenzó a defenderse de diversas maneras. Uno de los más efectivos según Walker, 1999, quien examinó más de mil expedientes judiciales que datan de entre 1783 y 1821, fue recurrir a los tribunales para defender la autonomía comunal de los continuos abusos de subdelegados y otros funcionarios. Teniendo la renovada posibilidad del descontento y rebeliones nativas, y todavía fuertemente dependiente de la recolección del tributo, el régimen colonial a menudo respondió favorablemente a muchos de estos juicios en los tribunales. De esta manera, el pacto colonial siguió siendo constantemente renegociado y rehecho. Al final, si incluimos el levantamiento en el Alto Perú, la gran rebelión de Tupac Amaru II costó más de 100.000 vidas de una población total de 1,2 millones de personas, casi el 10% de la población, y durante un siglo más dejó en la conciencia popular peruana un legado traumático en las relaciones raciales andinas. De hecho, ella abrió una enorme brecha entre el Perú indígena y el hispano que aún no ha cerrado después de más de 200 años después. Al mismo tiempo, la gran rebelión unió a criollos y españoles en una causa común contra la amenaza que las masas indígenas planteaban a sus posiciones privilegiadas en la cima de la jerarquía andina. El estallido de la revolución social mostró gráficamente a los criollos el peligro de movilizar a las clases subalternas, en nombre de sus propios agravios y frustraciones, que se iban desarrollando frente a la dominante clase peninsular y el régimen realista. En este sentido, la incapacidad inherente de los rebeldes para forjar una alianza criollo india viable, junto con las fundamentales divisiones étnicas y la atomización de la población indígena, eficazmente explotadas por el régimen realista, condenaron al fracaso a la gran rebelión. Por otro lado, al usar el pasado incaico y su carácter multietnico, el movimiento de Tupac Amaru II mostró señales del surgimiento, por vez primera, de un proyecto político protonacionalista, contrahegemónico y anticolonial en los Andes. Aunque no logró articular una visión clara de la formación política andina poscolonial, el nacionalismo indígena que expresaba podía ser reformulado y volvería a encenderse en diversos lugares y momentos del país en el futuro. Sin embargo, en este momento de la evolución del Perú, su base social, la debilitada clase curacal y los pequeños sectores medios, era, como anota Walker, demasiado débil y anémica como para derribar el peso y el poder acumulados del ordenamiento colonial. En cuanto a la independencia, le tocaría a un liberalismo criollo con base en Lima, definido en forma más estrecha y excluyente, y que contaba con la asistencia crucial de fuerzas externas, derrotar finalmente a los españoles y poner fin a tres siglos de dominio hispano en los Andes. Hasta entonces, el Perú seguiría siendo el bastión del poderío peninsular en el continente sudamericano por una generación más. La caída del gobierno realista y el advenimiento de la independencia. 17, 80, 18, 24. La interpretaciones históricas de los orígenes de la independencia peruana por lo general se agrupan dentro de tres posiciones. La postura tradicional o patriótica, impulsada por el Estado oligárquico antes de 1968, era que los peruanos de todos los grupos étnicos y sociales, indios, mestizos y criollos, fueron movilizados y liderados por heroicos líderes criollos en un levantamiento popular contra el dominio hispano. Esta versión oficial se enseñaba en las escuelas a todos los niveles y fomentaba el mito del nacionalismo criollo para unir la nación bajo el dominio de la élite. La revolución nacionalista y populista de Velasco de 1968, cuyo símbolo fue Tupac Amarú II, buscando reivindicar e incorporar las masas indias a través de la reforma agraria y otros cambios, articuló un discurso alternativo sobre el nacionalismo indígena. En esta versión, se incorporó al Panteón de los Edoeste la independencia peruana a líderes indígenas como Tupac Amarú II, junto a los ya conocidos Edoes criollos, sirviendo así de igual manera para unificar la nación, pero esta vez en forma más inclusiva y popular. Tanto la versión criolla como la indígena del nacionalismo, fueron cuestionadas por una escuela revisionista de historiadores marxistas, encabezados por Bonilla y Spalding, 1972-1981, y que surgió a comienzos de la década de 1970. Bonilla y Spalding sostienen que el nacionalismo no existía en el Perú en 1820 ya que los criollos no estaban convencidos de la necesidad de la independencia pues sus intereses económicos y financieros estaban íntimamente ligados al antiguo régimen. Aún más, temían, a la luz de la experiencia de la rebelión de Tupac Amarú, que movilizar las masas indígenas en nombre de la independencia podría producir una conmoción social más grande que amenazaría sus intereses vitales. En ese entonces, Bonilla y Spalding argumentaban que la población india todavía no se había recuperado lo suficiente de la derrota y represión posteriores a dicha rebelión, ni tampoco estaba libre de las tradicionales rivalidades étnicas y diferencias culturales como para unirse eficazmente en torno a la independencia. Por último, sostenían que los indios no tenían razón alguna para hacer una causa común con la clase criolla, a la cual veían como opresora junto con los peninsulares. Esta imagen de la independencia resulta bastante plausible, en particular como una explicación al hecho concreto de que la independencia peruana fue más concedida que ganada. Con este término, estos historiadores quieren decir que el colapso del antiguo régimen se debió a la intervención de ejércitos extranjeros, primero las fuerzas del general José de San Martín del Sur, y luego el ejército norteño del general Simón Bolívar, bajo cuya bandera las últimas fuerzas realistas en Perú y en América del Sur fueron derrotadas en la batalla de Ayacucho en 1824. Desde la década de 1970, una nueva generación de historiadores aceptó los avances de los revisionistas, pero al mismo tiempo se movilizó para desplazar a Lima del estudio del colapso del viejo régimen hispano. Ellos describieron un movimiento mucho más complejo, fragmentado y regional en el cual la rebelión de Tupacamarú II jugó un papel más decisivo, puesto que expresaba una visión multiétnica, transclasista y protonacionalista cuyos temas, como veremos adelante, seguirían resonando en diversas rebeliones provinciales que condujeron a la independencia. La participación popular en el movimiento de la independencia a veces se dio a nombre de los patriotas, en otras en respaldo de los realistas. Esta ambivalencia confirió a la lucha características de una guerra civil, una disputa que involucraba una amplia gama de estratos sociales y grupos étnicos a nivel local. La movilización popular podía ser desde arriba, a través del reclutamiento, forzado o involuntario, o desde abajo, en forma más espontánea. En cualquier caso era promovida a menudo por líderes de comunidades campesinas o caudillos locales que lograban activar redes de clientelismo, o por jefes militares externos, realistas o insurgentes, que lograban el respaldo popular local. Dado lo sucedido en la rebelión de Tupacamarú II, el dilema de los comandantes, tanto patriotas como realistas, era alcanzar suficiente control sobre estas fuerzas populares como para que no amenazaran a sus propios grupos de élite o propiedades. Las montoneras, o fuerzas guerrilleras indias jugaron, por ejemplo, un papel importante en hacer retroceder al ejército realista en la Sierra Central, como lo mostrás en Rivera Serna, 1958, y otros. Los esclavos negros también huyeron de las haciendas de la costa sur para unirse al ejército invasor del general San Martín. Por otro lado, el ejército realista, que logró evitar la derrota hasta la batalla de Ayacucho, estaba formado en su mayoría por campesinos reclutados en las regiones del Cuzco y el lago Titicaca, en la Sierra Sur. Es más, según los estudios de Eusan, 1992, y Méndez, 1996, hubo un considerable respaldo al ejército realista entre los indios y quichanos de la provincia de Huanta, que después de la Independencia, 18, 26, 18, 28, se revelaron en pos de la restauración de Fernando VII y el gobierno virreinal español. La forma en que las clases subalternas reaccionaban a la guerra de Independencia dependía, como señalara Manrique, de la correlación específica de fuerzas en una localidad particular. Sin embargo, hablando en general, el grueso del campesinado indígena permaneció como un espectador pasivo en la lucha por la Independencia, presintiendo correctamente que el resultado, en manos de la élite criolla, no produciría ningún cambio fundamental en sus condiciones de subordinación colonial. La mayoría de los historiadores han encontrado los orígenes profundos de la Independencia en el intento efectuado por la España de Carlos III de recuperar un estrecho control sobre las colonias en la segunda mitad del siglo XVIII. Como vimos, estas medidas incitaron las protestas de una amplia gama de grupos sociales y étnicos coloniales. Se orientaron, en particular, a alienar a los criollos, que habían obtenido un considerable poder político y económico de facto gracias a la decadencia de España y su separación de las colonias durante el siglo anterior. Aún más, en el proceso por obtener su autonomía, los criollos adquirieron una identidad propia más definida que llevó a que cada vez se diferenciasen más como grupo respecto a sus gobernantes peninsulares. Por último, la Ilustración brindaba un marco intelectual de nuevas ideas y un espíritu crítico que alimentó, en ciertos sectores criollos, un discurso reformista y a veces radical que cuestionaba el antiguo régimen. Como vimos, un golpe severo a la mayor autonomía criolla tuvo lugar cuando José de Gálvez, el ministro de Indias, 17, 76, 17, 87, comenzó a reemplazar a los funcionarios nacidos en América por españoles peninsulares. Para 1803 solamente un limeño, José Vaquíjano y Carrillo, y otro criollo más, eran miembros de la audiencia, mientras que entre las décadas de 1740 y 1770 los criollos de Lima habían conformado una mayoría. Esta política anticriolla hizo que a partir de la década de 1790, los afectados exigieran constantemente que el rey nombrase a criollos para, por lo menos, una tercera parte o la mitad de todos los cargos gubernamentales. A pesar de que los criollos peruanos se irritaban con estos esfuerzos por excluirlos de los cargos y con la existencia de otras reformas diseñadas para extraer mayores rentas con impuestos más elevados, muchos de ellos estaban bien integrados a la economía mercantilista colonial. Formaban parte de una élite colonial que comprendía a los hacendados de la costa norte, los comerciantes y navieros de Lima, y los mineros de plata de Cerro de Pasco y Potosí. En el centro de esta élite se hallaban los comerciantes acreedores de Lima, que ocupaban una posición de mando en la economía virreinal en virtud a su ubicación crucial en la encrucijada del poder comercial, financiero y político. Los comerciantes acreedores dominaban, a su vez, el Tribunal del Consulado, una poderosa corporación mercantil que mantenía estrechas conexiones con el aparato político y las instituciones del real gobierno e incluso la audiencia. A pesar de los agravios del sistema existente, los intereses fundamentales de esta élite colonial estaban en la conservación del gobierno real. Esta situación hizo que Flores Galindo, 1984, concluyera que la clase dominante colonial no se fracturó en el Perú, como si sucediera en otras partes de América Latina, evitando así por un tiempo los sucesos revolucionarios que se iban dando a lo largo del continente. Para él, la unidad esencial de la élite, juntamente con su interés en la conservación del sistema, explica la razón por la que el Perú continuó siendo mayormente real al rey hasta ser finalmente liberado desde fuera por San Martín y Bolívar. El análisis que Timotiana, 1979, hiciera de la élite gobernante de Lima llegó a conclusiones similares aunque en forma algo distinta. De una población total de 63.809 habitantes en 1813, Ana calculó que el tamaño de la élite era de alrededor 1500 personas, de las que apenas una tercera parte eran productoras de auténticas fortunas, la élite mercantil de Flores Galindo. El resto, según él, dependía de conservar los cargos en la real administración y en el apalato eclesiástico. De tal manera, sus carreras y modos de vida estaban inextricablemente ligados con el régimen realista, lo cual explica su actitud ambivalente, pero especialmente real con el rey. Otra razón por la cual Lima siguió siendo un bastión del poder real hasta la independencia de 1824 se encuentra en la actitud de la élite hacia las clases subalterna. Aunque la élite limeña podía no estar dispuesta a poner en peligro sus intereses económicos y laborales fundamentales abrazando la causa de la independencia, también temía que los controles sociales de la colonia sobre las clases populares se desarticulasen con un conflicto de esta naturaleza. Por ejemplo, un tercio de la población limeña estaba conformada por esclavos negros, en tanto que las haciendas vecinas dependían fuertemente de la mano de obra esclava. Aunque Lima estaba bastante alejada y no fue amenazada directamente por la rebelión de Tupac Amalú II, que había desatado a las masas indígenas y evocado el espectro de la revolución social en los Andes, a los limeños les inquietaba la posibilidad de que se produjeran rebeliones de esclavos en la costa. Esta preocupación resultó ser cierta, dada la respuesta de los esclavos de la costa sur al llamado de San Martín para unirse a su ejército invasor, así como el breve motín de la plebe urbana que estalló en Lima cuando las fuerzas realistas evacuaron la ciudad el 5 de julio de 1821, cuatro días antes de que San Martín la ocupara. Si Lima comprensiblemente siguió siendo un centro de la reacción y del dominio real durante el primer cuarto del siglo XIX, la situación en la Sierra Sur era diferente. La rebelión de Tupac Amalú II, que comenzó como una reacción en contra del absolutismo borbón, sumergió a los Andes en un violento, aunque breve, levantamiento anticolonial. Si bien el alzamiento reveló unos profundos sentimientos protonacionalistas entre amplios sectores de la población serrana, también mostró la fuerte antipatía regional al dominio político limeño del virreinato. El resentimiento por el ejercicio del dominio real en los asuntos locales por parte de los funcionarios limeños era profundamente sentido en los círculos de las élites provincianas. Este resentimiento no sólo alimentaba las demandas de una mayor autonomía y de tendencias separatistas, sino que influiría asimismo en los debates posteriores a la independencia entre las fuerzas conservadoras, a favor del centralismo, y los liberales, que defendían la descentralización y el federalismo respecto a la futura forma del gobierno republicano. Aunque no existió ninguna gran manifestación en contra del dominio hispano desde el fin de la rebelión de Tupac Amalú II en 1783 y el cambio de siglo, en Lima continuaron las dudas respecto a la lealtad del Cusco, que había expresado cierta simpatía por la rebelión, al menos inicialmente. Después de su supresión, la corona tomó medidas para desmovilizar las milicias criollas, cuya lealtad al rey había sido cuestionada, y reemplazarlas con guarniciones de tropas regulares españolas en el Cusco y en otros lugares de la Sierra Sur. Es más, la recién creada audiencia del Cusco fue considerada como otro mecanismo de la dominación limeña, en vez de ser tomada como un instrumento con el cual descentralizar el poder en repuesta a la demanda de las provincias. Por último, la economía regional siguió experimentando la perturbación, de larga data, de los circuitos comerciales andinos con el Alto Perú, causada por la reorganización imperial de 1776, la decadencia de la producción de plata de Potosí y el advenimiento del comercio libre en el imperio en 1778. Fue en este contexto de descontento administrativo, estancamiento económico y de una continua atracción por el nacionalismo cultural y el utopismo andino, que se descubrió, en 1805, una conspiración contra el régimen realista en Cusco. Los protagonistas fueron dos criollos, el mineralogista Gabriel Avilar y el funcionario de la audiencia Juan Manuel Ubalde, ambos representantes de la clase media provinciana, que planearon tomar el control del Cusco, declarar rey a un inca y expulsar a los españoles. Según Flores Galindo, 1987, lo notable alta conjura, al igual que en la rebelión de Túpac Amalú II antes, fue su expresión de una dimensión cultural distintivamente andina que parecía apelar a diversas clases sociales. Campesinos indígenas pobres y acaudalados indios nobles, criollos inquietos y mestizos empobrecidos. Estos últimos, según el censo de 1795, conformaban ahora el 22% de toda la población virreinal. A diferencia de la Sierra Sur, donde el estancamiento económico y el nacionalismo neo-inca continuaron provocando respuestas anticoloniales, el descontento con el dominio colonial en la Sierra Central hundía sus raíces en problemas económicos. Como ya señalé, el siglo XVIII vio un gran desplazamiento del eje económico peruano, basado en la minería de La Plata, de Potosí en el sur, hacia Cerro de Pasco y Huarochirí al centro. Según cuenta Mayon, 1983, la prosperidad y los efectos multiplicadores de la minería en la región, en la segunda mitad del siglo, generaron una burguesía emergente y ascendente de comerciantes y mineros, de orígenes relativamente modestos, que vieron limitado su ascenso por el monopolio social y político ejercido por la dominante élite peninsular local y sus aliados criollos. Para ellos, pues, la idea del libre comercio y un sistema económico y político más abierto era una alternativa atractiva al orden colonial cerrado, lo que debilitó su lealtad hacia el rey. Como veremos más adelante, fueron precisamente estos grupos los que organizaron las montoneras, o bandas guerrilleras indígenas, que brindarían un importante respaldo a la independencia. Poco después que la conjura kuzqueña de 1805 fuese expuesta y rápidamente controlada por las autoridades, el poder realista en Perú se vio sacudido por la invasión napoleónica de España en 1808. La captura de Carlos IV y su hijo Fernando VII, en quien se había visto forzado a abdicar, juntamente con la imposición del usurpador francés José Bonaparte como rey, cuestionaron la legitimidad de la continuidad del dominio español en toda Hispanoamérica. La soberanía revertía al pueblo en ausencia del rey legítimo. Esta doctrina fue tomada por los círculos liberales de la revolución estadounidense de 1776 y la revolución francesa de 1789, pero también se basaba en viejas nociones neotomistas. Respondiendo afirmativamente a esta cuestión constitucional, los criollos disidentes de las colonias depusieron a las autoridades peninsulares y formaron juntas de gobierno local en La Paz, Quito, Caracas, Santiago y Buenos Aires entre abril y septiembre de 1810. Esta deposición de las autoridades peninsulares no tuvo lugar en Perú, pero en el virreinato sí hubo una considerable confusión e incertidumbre entre 1809 y 1814. El colapso de la monarquía en España hizo que el virrey José Fernando de Abascal, 1806-18-16, se apresurara a asegurar la lealtad de la élite limeña adoptando una política de concordia, al mismo tiempo que tomaba medidas para fortalecer el control político realista en todo el interior. Al virrey Abascal le preocupaba fundamentalmente convertir al Perú en un bastión de defensa contra el principal centro rebelde surgido en Buenos Aires, en el virreinato del Río de la Plata y sus confines en el Alto Perú, inclusive La Paz. Con este fin nombró comandante militar del Cusco y presidente de su audiencia al brigadier general José Manuel de Goyeneche y Barreda, 17, 76, 18, 46, un criollo leal nativo de Arequipa. Goyeneche reunió un ejército que incluía indios de los clanes Pumacaba y Choquehuanca, que logró derrotar a las fuerzas insurgentes de La Paz en 1811. Sin embargo, este exitoso esfuerzo realista impuso al Cusco una considerable carga financiera y en hombres, que se sumó a su, ya de por sí, considerable lista de quejas contra el régimen colonial. Para complicar aún más las cosas, entre 1809 y 1814 surgió una gran confusión en torno a la implantación del programa de reformas liberales de la Junta Central de Sevilla y las Cortes o Parlamento de Cádiz, formados para gobernar en nombre del cautivo Fernando. El virrey Abascal, un administrador extremadamente capaz pero un absolutista desvergonzado, no veía favorablemente ningún intento hecho en España para liberalizar el dominio colonial, es decir que considerara desplazar parte del poder de toma de decisiones a los colonos o, lo que era aún peor, la abolición del tributo, aprobada en 1811, lo que habría comprometido las finanzas virreinales severamente y minado todo el edificio del ordenamiento colonial. Para sorpresa de muchos liberales cusqueños, él y la audiencia del Cusco efectivamente intentaron obstruir la implementación de las reformas aprobadas por las Cortes. Además de declarar a España una monarquía constitucional, las Cortes pidieron también la elección de delegados por parte de los cabildos en toda América, para que presentaran sus agravios contra el dominio español. Hasta en Lima, la liberalización colonial tendió a animar momentáneamente a un pequeño grupo de liberales con la posibilidad del cambio. El liberalismo surgió en el Perú en la década de 1780, a medida que las ideas de la Ilustración se filtraban desde el extranjero en los círculos intelectuales, y los trascendía. Uno de sus principales defensores y exponentes fue José Baquijano, cuyo discurso de bienvenida al nuevo virrey en 1781 dio inicio a toda una generación de debates en torno al sistema colonial español. El Real Convictorio de San Carlos, que albergaba la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Marcos, era el centro de la Ilustración en el cual las ideas de Loque, Descartes y Voltaire circulaban entre profesores y alumnos. Fue en los salones de San Carlos y en las páginas de la influyente revista Mercurio Peruano, 17, 91, 17, 95, cuya luz guía fue Hipólito Unanue, otro prominente intelectual dimeño ilustrado, donde surgieron las primeras críticas al sistema colonial hispano, junto con un discurso reformista moderado que planteaba el cambio. Adoptando la libertad intelectual y el racionalismo, así como los derechos naturales y la igualdad del hombre, el bisemanal Mercurio Peruano también publicó numerosos artículos científicos que ampliaban el conocimiento de los recursos naturales y el medio ambiente distintivo del Perú. Aunque la generación de Vaquíjano y la que le siguió en 1808 produjeron una serie de intelectuales brillantes, incluyendo a Manuel Lorenzo Vidaurre, José Faustino Sánchez Carrión y el sacerdote Francisco Javier Luna Pizarro, pocos de estos llamados intelectuales precursores de la independencia promovieron realmente el separatismo o la causa emancipadora. Miembros de los círculos de la élite, o aspirantes a ello, ansiosos por obtener las sinecuras y beneficios del sistema colonial y eclesiástico, la mayoría dio un tono moderado a sus críticas respecto al trato a los indios o al sistema monopólico hispano, y más bien propugnaba un buen gobierno, la igualdad para los criollos y una mayor autonomía para el Perú. Eran reformistas y constitucionalistas, no separatistas o revolucionarios. Si las esperanzas liberales de cambio y mayor autonomía se incrementaron con las reformas de las Cortes, expresadas en la nueva Constitución Española de 1812, ellas se desvanecieron con la reacción conservadora que siguió a la restauración de Fernando VII en 1814. En general, hubo pocas acciones conspiradoras entre la élite limeña en todo este periodo, que terminó con la toma de Lima por San Martín en 1821. Las conjuras incubadas en Lima, principalmente después de la liberación de Chile en 1818, involucraron a una minoría pequeña y nada representativa de la población, estaban mal concebidas y organizadas, por lo que fueron recibidas con apatía por el público en general, y se suprimieran rápidamente. Sin embargo, este no fue el caso del resto del Perú, en particular en las provincias del sur, donde varios y serios levantamientos armados tuvieron lugar. Con todo, los criollos limeños respaldaron uniformemente la represión de estas revueltas por parte del régimen virreinal. Este respaldo refleja, entre otras cosas, su temor a que estos levantamientos provinciales se convirtieran en una amenaza al histórico dominio político limeño del país. La primera gran rebelión provincial contra el rey estalló en 1811 en Tabna, una región económicamente ligada al Alto Perú, al que suministraba vino, aguardiente, aceite, frutas y arroz, así como algunas manufacturas importadas. Fue importante por dos motivos. En primer lugar, por el deseo del sur peruano de reunirse con el Alto Perú y, en segundo lugar, porque mostró que los criollos provinciales estaban dispuestos a considerar alianzas con las masas indígenas para derivar el dominio hispano. La revuelta se deshizo al llegar las noticias de que el ejército rebelde de Buenos Aires, con el cual los insurrectos tabuneños esperaban unirse, había sido derrotado por las fuerzas realistas del general Goyeneche en la paz. Otras rebeliones provinciales igualmente infructuosas estallaron en Huamanga, Huamuco y Karma en 1812, y en la Intendencia de Arequipa en 1813. Sin embargo, el desafío provincial más serio al dominio hispano en el periodo anterior a 1821 tuvo lugar en el Cuzco, en 1814. Durante un breve lapso, la rebelión se propagó por todo el sur peruano, incluyendo a la paz, en el Alto Perú, y hasta pareció amenazar a la misma lima. Sus jefes, los tres hermanos Angulo y José Gabriel Béjar, provenían de la clase media criolla y mestiza educada, letrada, elocuente, y ambiciosa de poder. La familia Angulo estaba integrada por hacendados locales que también estaban activos en la minería y el comercio, habiendo educado a sus hijos en la Universidad de San Antonio Amad del Cusco, un centro de ideas disidentes. Iniciada como un movimiento esencialmente urbano, la rebelión fue respaldada por diversos sectores de la sociedad cuzqueña, incluyendo a miembros del Bajo Cleo y al Obispo del Cusco. Posteriormente, se expandió al campo, ganando la lealtad de varios jefes indios, entre ellos el poderoso Mateo García Pumacagua, quien había jugado un papel clave en la derrota de Tupac Amaru II en 1781, y cuyo clan representaba uno de los aidos sagrados del Cusco. Ahora, con más de 70 años de edad, el viejo cacique indio estaba aparentemente resentido por haber sido reemplazado por el virrey como presidente de la audiencia. Las causas de la rebelión eran tanto políticas como económicas. Ellas se derivaban, en parte, del conflicto entre quienes dieron la bienvenida a las reformas liberales de 1812 pero se vieron frustrados por el fracaso de la audiencia para realizarlas. Y porque, las esperanzas liberales de reforma se desvanecieron del todo a finales de 1814, con la restauración de Fernando VII en el trono español, la abolición de la constitución liberal de 1812 y la reimplantación de un régimen absolutista. Estos desarrollos coincidieron con el continuo estancamiento económico de la región y el traslado de hombres y recursos efectuado por el virrey Abascal para suprimir las revueltas por la independencia de la paz. Nuevamente se dieron manifestaciones de nacionalismo indio, en tanto que los dirigentes de la rebelión enfatizaban las dimensiones multietnicas del movimiento. Ellos declararon su intención de crear un imperio independiente que abarcara el continente, con su capital no en Lima sino en el Cusco. Flores Galindo, 1987, cree que este fue otro caso, al igual que el de Túpac Amarú II, en el que los rebeldes andinos usaron a los incas para construir un movimiento anticolonial alternativo y contrahegemónico en la Sierra Sur. La obra del poeta arequipeño Mariano Melgar, 17, 90, 18, 15, ejecutado por su participación en la rebelión, ciertamente respalda esta postura. En ella se expresan fuertes sentimientos nacionalistas junto con un radicalismo progresista y, anticipándose al indigenismo, la preocupación por las oprimidas masas indígenas. El poema Marcha Patriótica de Melgar, por ejemplo, celebra el triunfal ingreso de Pumacagua a Arequipa en 1814, en tanto que otros integraban innovadoramente el yarabí, canciones de amor prehispánicas populares, tocadas con guitarra. Castroclare en 2003. Basadre, 1973, piensa que de haber logrado éxito los rebeldes juzqueños, la intervención extranjera habría sido innecesaria y la nueva nación peruana habría tenido una base multietnica mucho más popular que la restringida república criolla concebida por las clases propietarias e intelectuales después de 1821. Al final, tanto la composición racial, las intenciones separatistas de los rebeldes, y los excesos de algunas de las guerrillas indias contra todos los explotadores, bastaron nuevamente para que los criollos limeros se opusieran a la rebelión kuzqueña. De haber prestado su respaldo, el movimiento, casi con toda seguridad, habría logrado derribar al gobierno hispano en Perú. Sin embargo, el levantamiento fue finalmente dispersado por un ejército realista enviado desde Lima y sus líderes fueron arrestados, juzgados sumariamente y ejecutados por traición en 1816. En los años que siguieron a la derrota de la rebelión kuzqueña, el centro de las actividades revolucionarias se desplazó de la Sierra Sur hacia Lima y la costa. Sin embargo, por el momento hubo un hiato en las actividades que coincidió en el resto del continente con la concertada ofensiva realista que reconquistó los territorios rebeldes en Venezuela y Colombia, y obstaculizó la insurgencia en el Río de la Plata. Este resurgimiento realista puso fin a la primera fase de la lucha por la independencia y con la restauración del absolutista Fernando VII en España, a la posibilidad de reformar el Pacto Colonial a favor de mayor autonomía para América, e inclusive el Perú. En adelante, las opciones girarían en torno a alguna forma de monarquía, constitucional o absolutista, o a la independencia. Abascal aprovechó la oportunidad para retirarse a España en 1816, entregando el poder a un nuevo virrey, Joaquín de la Pezuela, quien heredó un formidable ejército realista que alcanzaba unos 70.000 hombres, aunque la mayoría eran integrantes de las milicias restauradas a partir de 1808. Sin embargo, Pezuela recibió una creciente crisis fiscal junto con un tesoro casi vacío, una producción de plata en serio descenso, una caída en la producción agrícola costeña y gastos militares cada vez mayores. El principal culpable era el declive de la economía, precipitado por una repentina y aguda caída en la producción de plata después de 1812, en particular en Cerro de Pasco, que ahora daba cuenta de entre un 60 a 70% de la producción virreinal total. El descenso de la producción argentífera, junto con la incertidumbre política relacionada con las guerras por la independencia en otras partes del continente, se conjugaron para desacelerar la actividad económica general, y por lo tanto, la inversión de capital en todo el virreinato. Cuando el ejército de San Martín del Río de la Plata inesperadamente cruzó los Andes y logró capturar Chile en 1818, el lucrativo intercambio peruano de azúcar por trigo terminó abruptamente, dañando severamente la agricultura costeña y los intereses mercantiles de Lima. Con la caída de Chile, la defensa del virreinato se hizo aún más imperativa. Ella fue financiada con impuestos más elevados y un incremento en las contribuciones de miembros acaudalados de la élite limeña, que absorbían el poco excedente disponible para reinvertir y sustentar una economía debilitada. Un estimado de 5 millones de pesos se habrían destinado al financiamiento de las campañas militares españolas en Europa entre 1777 y 1814, mientras que a partir de entonces estas contribuciones fueron a financiar los ejércitos realistas en Perú y en otras partes del continente. Un indicador de la crisis económica es que la producción total del país, de alrededor de 8,7 millones de pesos, era demasiado baja para cubrir las importaciones anuales que ascendían aproximadamente 5 millones de pesos. Además, los gastos adicionales del gobierno y los de defensa alcanzaban entre 4 y 5 millones de pesos al año. El resultado de esta situación fue un gasto crecientemente deficitario por parte del gobierno virreinal, de manera que la deuda interna subió de 8 millones de pesos, al inicio de las guerras de independencia, a 11 millones en 1816, y a un mínimo de entre 16 20 millones de pesos en 1819. Aunque los peruanos continuaron quejándose de la carga de los impuestos más elevados y las contribuciones forzosas para mantener las fuerzas realistas, la causa de la independencia atrajo pocas manifestaciones externas hasta el desembarco, en 1820, de los 4.000 hombres argentinos y chilenos de la Fuerza Expedicionaria de San Martín en Pisco, a 200 kilómetros al sur de Lima. Prometiendo la libertad a los esclavos de la costa sur, San Martín logró convencer a un gran número de negros de que cambiaran la hacienda por su ejército. Poco después de trasladar sus fuerzas por mar al puerto de Huacho, al norte, una serie de ciudades de la costa septentrional se proclamaron a favor de la independencia. La más importante de ellas fue Trujillo, donde el intendente, el marqués de Torre Tagle, tenía un largo registro de agravios personales relacionados con sus frustradas expectativas de ser nombrado a cargos más altos. La declaración de independencia de Torre Tagle estuvo acompañada por brotes de acciones guerrilleras contra las fuerzas realistas en la Sierra Central. Allí, el terreno montañoso, la cercanía a Lima, el gran número de abieros vinculados a las minas de plata, así como de campesinos ligados a la economía de mercado, crearon las condiciones ideales para la organización de montoneras por parte de la burguesía disidente de mineros y comerciantes, en respaldo a la independencia. La posición de San Martín había mejorado aún más en 1820, cuando Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución Liberal de 1812 y parecía estar más dispuesto a negociar un arreglo al conflicto colonial, puesto que España no estaba en condiciones de enviar más refuerzos a América. En este contexto, el siempre cauto San Martín asumió la posición de aguardar a ver qué pasaba, esperando que su presencia atrajera a los peruanos a la causa rebelde y mostrara a las autoridades realistas lo fútil que era toda resistencia militar. Incluso inició unas breves negociaciones con el régimen virreinal, en las que manifestó su preferencia por un nuevo gobierno independiente pero monárquico, bajo un príncipe de la familia real española. Nada se logró con estas tratativas, aunque en medio de ellas Pezuela fue reemplazado en un golpe militar por el general José de la Serma. Evaluando la situación militar, el nuevo virrey concluyó que no estaba en condiciones de defender la capital y llevó sus fuerzas momentáneamente a la fortaleza del Real Felipe en el Callao, y posteriormente a Huancayo, en la Sierra Central. Esta retirada tomó a San Martín por sorpresa y dejó a Lima completamente indefensa y sin autoridades durante cuatro días, lo que produjo el estallido de disturbios populares en los que las turbas atacaron los establecimientos comerciales de mercaderes peninsulares. Al entrar a la ciudad, sin oposición alguna el 10 de julio de 1821, San Martín rápidamente restauró el orden. Tres semanas más tarde, el 28 de julio, San Martín proclamó la independencia, asumió el cargo de protector o gobernante provisional y convocó a la elección de un congreso. Un mes más tarde emitió una serie de decretos poscoloniales liberal-nacionalistas, que incluían la libertad para todo hijo de esclavos, la abolición del tributo indígena, no advirtiendo que en realidad se le había rebautizado como contribución una década antes, y del trabajo forzado, y la trascendental declaración de que en adelante todos los indios serían llamados peruanos, haciendo que todos ellos fueran en teoría iguales. De igual manera, ordenó que todos los peninsulares fueran expulsados del país y que se confiscaran sus propiedades, juntamente con las de sus aliados criollos realistas. De los 10.000 españoles en Lima, sólo quedaron mil después de que la expulsión se llevó a cabo. Ya severamente debilitada por la cesión de continuos préstamos y donativos para defender el poder real en América, la vieja clase dominante fue destruida con estas medidas confiscatorias. Sin embargo, el entusiasmo inicial por San Martín y su nuevo gobierno republicano pronto se vio opacado por la creciente parálisis económica. La confiscación de haciendas realistas y el reclutamiento de esclavos en el ejército libertador dislocó la producción de alimentos en la costa y produjo severas carestías y el incremento de los precios de alimentos en la capital. La producción de plata prácticamente se detuvo causando una severa escasez de barras de metal con que comprar mercaderías extranjeras y de monedas para el comercio interno. A medida que la economía se paralizaba, los ingresos fiscales, procedentes fundamentalmente de las aduanas y la minería, desaparecieron y el gobierno recurrió a más contribuciones forzosas y a la impresión de dinero a gran escala. En última caso, estas condiciones de deterioro avivaron los fuegos del descontento público y el resentimiento con el nuevo gobierno republicano y el dominio extranjero. En efecto, la mayoría de los asesores de San Martín y las personas por el nombradas eran argentinos detestados universalmente por ser foráneos, en particular Bernardo de Monteagudo, el autocrático y arbitrario ministro de guerra. Al quedar la marina impaga, el almirante Tomás Cochane, un mercenario que comandaba la flota chilena, echó sal a las heridas al desertar y retornar a Chile con toda la reserva de plata del gobierno. Irónicamente, toda la flota de ese país estaba conformada por la marina mercante peruana que los navieros habían entregado al virrey para la defensa de Lima y el Callao, pero que ahora habían sido capturados por los chilenos. La pérdida de estas naves fue otro duro golpe para los comerciantes limeños, cuyo dominio anterior del tráfico en el Pacífico había sido asumido ahora por los puertos de Barbaraiso y, en menor medida, Guayaquil. Para mediados de 1822, apenas un año después de que San Martín ingresara triunfalmente a Lima y proclamara la independencia del Perú, con escasas posibilidades de liberar el interior, su gobierno era un caos. San Martín soportó más dificultades por el deterioro de su salud, pues había sufrido tuberculosis desde niño y cada vez más aumentaba su adicción al opio, que usaba en cantidades cada vez mayores como analgésico. Enfermo e incapaz de movilizar a su ejército para ascender a la sierra y desafiar a las todavía formidables fuerzas realistas del virrey, San Martín decidió viajar a Guayaquil en julio para reunirse con el general Simón Bolívar, cuyas fuerzas norteñas gradualmente venían cerrando sobre el Perú el otro brazo de la tenaza. Esta reunión histórica entre los dos grandes libertadores de Sudamérica demoró cuatro días y en ella parece haberse alcanzado ningún acuerdo o cronograma específico sobre cómo liberar Perú. Como no se llevó ningún acta escrita de la reunión, lo sucedido no está del todo claro aunque Bolívar parece haber ofrecido enviar tropas al sur. Si sabemos que a su retorno a Lima, un San Martín enfermo decidió renunciar al protectorado, dándose tal vez cuenta de que el Perú no era lo suficientemente grande para ambos libertadores y percibiendo además el declive de su influencia política al ser otro extranjero más que gobernaba el país. En septiembre de 1822 presentó su renuncia al Congreso recién reunido y partió de inmediato a casa. El Congreso de 51 representantes, conformado principalmente por abogados, médicos, hombres de iglesia y oficiales militares, asumió el poder, nombrando primero a una junta que gobernó ineficazmente apenas unos cuantos meses. Posteriormente, presionado por el ejército que deseaba un liderazgo más fuerte, nombró como primer presidente de la República al aristócrata limeño José de la Ribagüero, un viejo defensor de la independencia, en lo que Basadre llamó el primer golpe militar del país. Ribagüero pasó buena parte de su gobierno de cuatro meses enfrentado con el Congreso y negociando un préstamo extranjero de 1,2 millones de libras en Inglaterra. El Congreso depuso a Ribagüero cuando la ofensiva realista obligó a sacar al gobierno de Lima al Callao, nombró presidente a Torretarle e invitó a Bolívar a entrar al Perú. Sin embargo, Ribagüero se negó a renunciar al poder o a reconocer al nuevo régimen y trasladó su gobierno a Trujillo, donde inició negociaciones con los realistas. Al desembarcar Bolívar en el Callao, el 1 de septiembre de 1823, se encontró con que el Perú tenía ahora dos presidentes y estaba virtualmente en bancarrota. Bajo la presión del ejército para poner fin al caos político, el Congreso decidió nombrar a Bolívar dictador militar y comandante de las Fuerzas Armadas, a pesar de que muchos sospechaban que se trataba de un usurpador de corte napoleónico. Durante un tiempo, ni siquiera el genio de Bolívar pudo revertir el retroceso de la independencia peruana y la pestilente anarquía política de Lima. Este decidió que no podía mantenerse la capital y se retiró a Trujillo, al norte, para así asegurar una base más viable desde la cual montar un ataque contra las fuerzas realistas en la sierra. Lima fue nuevamente ocupada por un ejército fidelista desde febrero hasta diciembre de 1824, y vio la extraordinaria deserción hacia el bando realista del presidente Torretarle y de casi todo el liderazgo patriota. Para marzo de 1824, todo el Perú excepto el norte se hallaba nuevamente bajo el control hispano, y la causa patriota parecía perdida. Bolívar insistió a pesar de todo y comenzó a reconstruir sus fuerzas en Trujillo. Tras entregar el manejo del gobierno al hábil y patriótico Sánchez Carrión, el libertador reunió pacientemente un ejército de más de 10.000 hombres, conformado por colombianos y lo que quedaba de las fuerzas patriotas. Estratégicamente, decidió ignorar a la costa y a Lima, para concentrar sus fuerzas contra el ejército realista en la Sierra Central. En junio de 1824, sus tropas ascendieron a la sierra, donde recibieron la ayuda de las montoneras que jamás habían dejado de operar a favor de la independencia. Después de vencer en un breve combate en junín el 6 de agosto, Bolívar dividió sus fuerzas, enviando a su logarteniente Antonio José de Sucre en persecución de la Serna, quien se había retirado hacia adentro del altiplano de Ayacucho, mientras que él retornaba a la costa para retomar Lima. Bolívar logró su objetivo de reocupar la capital en los primeros días de diciembre, a lo que le siguió Sucre poco después, el 9 del mismo mes, con la captura de los 7.000 hombres del ejército realista de la Serna, poniendo fin, de esta manera, a casi tres siglos de dominio español. Una dispersa resistencia realista fue sofocada por Sucre en el Alto Perú en abril de 1825, asegurando la independencia de Bolivia, mientras que un pequeño destacamento de realistas que resistían en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, finalmente se rindieron después de un prolongado y brutal asedio el 23 de enero de 1826. Luego de vacilaciones y luchas intermitentes, finalmente se había alcanzado el objetivo. El Perú por fin era libre. Pero su pueblo y sus líderes ahora debían enfrentarse al abrumador desafío de construir un nuevo gobierno viable, basado en principios republicanos no probados, capaz de ejercer cierto grado de unidad nacional sobre un vasto territorio que seguía básicamente sin definir. Capítulo V. La utopía republicana y la inestabilidad posterior a la independencia, 18, 24, 18, 40. El Perú republicano poscolonial se vio enfrentado a una serie de complejos problemas desde el inicio mismo de la independencia. Tal vez el más serio de ellos era la contradicción fundamental que subyacía a la nueva nación imaginada por los fundadores criollos, y que se expresaba en las nuevas constituciones del país. La élite bolivariana que alcanzó la separación de España basó su exitoso desafío a la metrópoli y el pacto colonial en las ideas revolucionarias de la soberanía popular, derivadas de la ilustración europea del siglo XVIII. Por lo tanto, la República Independiente del Perú se fundaba en los principios liberales de democracia, ciudadanía, propiedad privada y derechos y garantías individuales, los que, de una u otra forma, fueron incorporados a las diversas constituciones a partir de 1824 aun cuando ocasionalmente se les adaptaba para que encajaran en las circunstancias locales. Aunque esta noción de soberanía popular, que teóricamente convertía a todos los peruanos en iguales, fue aplicada eficazmente por los disidentes criollos para cuestionar el poder de la clase dominante peninsular, ella de ninguna manera correspondía a la realidad sociopolítica de los tres siglos de dominio colonial hispano, que Nujén describió como una soberanía aristocrática. El Perú colonial era, por el contrario, una sociedad altamente estratificada, jerárquica y sumamente desigual, creada sobre diferencias fundamentales entre sus pobladores. Las distinciones basadas fundamentalmente en la raza, indios, mestizo, blanco, el género, femenino y masculino, la ascendencia, hispana o no, y la propiedad de la tierra se entregaban la población en, lo que en teoría eran, categorías sociales fijas y heredadas que prescribían en gran medida las posibilidades de la vida de las personas que las ocupaban Nujén 1997. XV. Los gobernantes de este ordenamiento sociopolítico eran siempre seleccionados entre la élite masculina blanca de ascendencia hispana, la que a su vez detentaba la mayor parte de los beneficios de dicho ordenamiento. En semejante orden patriarcal, patricio y paternalista, las clases dominantes estaban a cargo de proteger a la inmensa mayoría de la población, indios, mestizos y mujeres, a la que en esencia consideraban menores de edad, inferiores sociales e incapaces de encargarse de sí mismos. Por ello, en su concepción, y posteriormente durante la mayor parte de su historia republicana, el Estado se vio debilitado por el conflicto y resuelto entre dos nociones opuestas de legitimidad sociopolítica. La condición de la inmensa mayoría indígena era característica de este conflicto. En la época colonial, los nativos andinos fueron relegados a la llamada república o pueblos de indios, donde estaban sujetos a los proyectos evangelizadores y civilizadores de los reyes católicos y sus sucesores. Reducida en estos pueblos de indios cristianizados, a los cuales se les concedió un autogobierno limitado bajo la supervisión de los oficiales reales, la población indígena supuestamente adquiriría las virtudes cívicas y el buen gobierno cristianos. Ella también estaba protegida por la corona de la usurpación de integrantes de la república o pueblos de españoles, su contraparte en la organización de la sociedad colonial. Sin embargo, del mismo modo que la corona inventó dos repúblicas, o naciones, distintas en la configuración de la sociedad colonial, de igual manera, los constructores criollos de la independencia procedieron a inventar o superponer la idea de una única nación peruana bajo la influencia de la Ilustración. En realidad, esta fue una ficción de la cual los nativos andinos siguieron siendo excluidos. En palabras de Turner, 1995. 292, después de 1824, la comunidad nacional imaginada por los criollos peruanos limpiamente dejó de lado a la mayoría indígena. Sin embargo, los indios no aceptaron pasivamente esta nueva situación y a poco de la independencia comenzaron a cuestionar, en ciertos lugares, esta concepción criolla de la nación, exigiendo que el nuevo Estado republicano poscolonial defendiera sus tradicionales derechos indígenas, basados en las viejas repúblicas. Estas demandas se convirtieron rápidamente en la base de una negociación a escala local entre los caudillos, surgidos como nuevos actores y árbitros políticos del ordenamiento postindependentista. Los caudillos eran el resultado de otro problema poscolonial. Con el colapso del Estado virreinal en 1824, las tendencias políticas centrífugas inherentes al Perú, pero generalmente controladas por el centro, Lima, resurgieron con fuerza. Por otro lado, el poder se dispersó por el campo, en donde afirmó su autoridad una red vagamente conectada y a menudo conflictiva de gamonales, hacendados señoriales, en asociación con los terratenientes más grandes, latifundistas. Estas élites rurales esgrimían un control político de facto sobre vastas áreas. Frecuentemente, ocupaban cargos públicos y quedaban mayormente libres del control del débil Estado central republicano de Lima. El eje de su poder era su control de la tierra y el dominio sobre una fuerza laboral servir, conformada por campesinos indígenas de cuyo trabajo y servicios se apropiaban. En suma, al inicio de la era republicana, el Perú era un mosaico de sociedades agrarias regionales semejante a un orden feudal. En este medio poscolonial contradictorio y fracturado surgió una serie de caudillos atávicos, los ubicuos jefes militares que gobernaron la América hispana en el siglo XIX, después de 1824, que se disputó el poder político. La mayoría de ellos eran figuras militares que forjaron su reputación en las guerras de independencia y su base de poder en el ejército. Habiéndose extendido por un período prolongado, las guerras legitimaron el uso de la fuerza en la resolución de las disputas políticas, en tanto que el ejército, junto con la iglesia, surgieron como las instituciones relativamente coherentes de la sociedad postindependentista. Sin embargo, esta coherencia no significaba que los militares estuviesen unidos. Por el contrario, estaban divididos por las rivalidades personales y el faccionalismo, que contribuyeron a acrecentar la naturaleza caótica de la política después de 1825. Manipulando hábilmente el personalismo y el clientelaje hispano, estos caudillos andinos movilizaron seguidores y extendieron la generosidad del tesoro y los nombramientos estatales de cargos como recompensa a la lealtad. Igualmente, establecieron alianzas con diversas élites terratenientes y comunidades indígenas, usando la fuerza lo amenazado con hacerlo para derrotar a sus rivales, y negociando el respaldo de la sociedad civil para obtener el poder a nivel local, regional y nacional. El resultado de esta situación fue que la temprana sociedad republicana andina constantemente fue quebrada y desestabilizada, en un contexto de descontrolados conflictos de clase y regionales, y la inexorable rivalidad entre los oficiales y la élite. Repleto de diversas elecciones, anulaciones, conjuras, conspiraciones, golpes y rebeliones, el Perú experimentó no menos de 24 cambios de gobierno, en promedio uno por año, entre 1821 y 1845, y la constitución fue reescrita un total de seis veces. Si bien parecería que las décadas posteriores a la independencia fueron completamente caóticas y que los caudillos andinos desarrollaron una carrera personalista aparentemente sin sentido por el botín y el poder, lo cierto es que ellos promovieron programas identificables y representaron bloques regionales o sociales discernibles, como lo mostrás en Gothenburg, 1989, y otros. Dicho de otra forma, detrás del caos y las luchas descaradas por el poder yacían desacuerdos importantes sobre la relación entre Estado y sociedad Walker 1999. 158. De este modo, los caudillos andinos por lo general también se inclinaban por uno u otro lado de la línea divisoria entre liberales y conservadores, que caracterizó la política latinoamericana en el siglo XIX, aunque ello no les impidió cambiar de bando de manera oportunista, esconder las posiciones o ignorar la constitución con el propósito de alcanzar ventajas personales, algo que generalmente hicieron. En general, los conservadores proponían un Estado centralizado fuerte, políticas comerciales proteccionistas y el mantenimiento de la configuración corporativa de la sociedad. Eran anti-extranjeros, cayendo a menudo en la xenofobia al mismo tiempo que criticaban la inclinación liberal a la importación de ideas e ideologías extranjeras. Por otro lado, los liberales favorecían un Estado menos centralizado y a menudo federal, el recorte de los poderes del Ejecutivo, el comercio libre y la restricción de los derechos corporativos, y ocasionalmente eran anticlericales. Sin embargo, ninguno de los bandos propuso cambios drásticos a la América Latina post-independentista, ya que compartían la idea de una soberanía aristocrática que encarnaba su visión esencialmente jerárquica, racista y elitista de la organización social. Dos caudillos sobresalen políticamente en las revueltas de las décadas de 1820 y 1830. El general conservador Agustín Amarra del Cusco, y su amigo de la infancia y posterior archirrival, el general Andrés de Santa Cruz. Ambos llegaron a ser presidentes del Perú, Amarra gobernó entre 1829 y 1833, y nuevamente de 1839 a 1841 y Santa Cruz lo hizo brevemente a comienzos de la década de 1820 y posteriormente fue el creador de la efímera confederación Perú-Bolidiana y su presidente entre 1836 y 1839, y de Bolivia entre 1829 y 1839. Ambos caudillos combatieron bajo el mando de Bolívar en las guerras de independencia y participaron en las innumerables intrigas que caracterizaron la política de la temprana república. Administrativamente, el Perú se adhirió a muchas de las jurisdicciones del régimen colonial, aunque los nombres cambiaron. Se retuvo, por ejemplo, la división fundamental del país en intendencias pero su nombre se cambió por el de departamentos, que eran gobernados por prefectos y a su vez estaban divididos en provincias, administradas por los suprefectos. Tanto los departamentos como sus capitales eran importantes centros regionales de autoridad que ejercían una considerable cuota de poder, dado que el gobierno nacional dependía de sus rentas, sobre todo de la recaudación del tributo indígena, ahora conocido como contribución indígena, del periódico respaldo militar y de la capacidad para conservar cierto nivel de orden en el interior. Los suprefectos de las provincias eran importantes porque supervisaban la recolección de impuestos a nivel local, reunían y difundían información y, en tiempos de guerra reclutaban soldados y proporcionaban suministros. Ellos trabajaban, a su vez, con los cobradores locales de impuestos, agentes de las autoridades comunales indias, los alcaldes, y un grupo de funcionarios mistis, la palabra quechua para blanco, de menor jerarquía, que asumían el papel de mediadores entre el nuevo estado republicano y la sociedad indígena, antes ocupado por la extinta aristocracia curacal. Al igual que estos últimos, los funcionarios estatales de menor jerarquía crearon redes de clientelaje y formas de coerción que penetraron profundamente en la sociedad indígena post-independentista. A pesar de las constantes guerras civiles y perturbaciones que signaron la temprana república, el estado central, siguió cobrando impuestos y funcionando en buena parte como lo había hecho en el periodo colonial. Por último, las fronteras peruanas, que continuaron siendo básicamente las del virreinato Borbón, eran cambiantes y fluidas, constituyéndose en el centro de la intervención extranjera y de la guerra. Como ya señalé, la iglesia fue una de las pocas instituciones que resultó relativamente intacta en la lucha por la independencia. En 1792 el virreinato del Perú contaba con 1818 curas seculares y 1891 religiosos, principalmente criollos, para atender a una población que alcanzaba un poco más de un millón de habitantes. En Lima había 67 iglesias y capillas, 19 monasterios y 14 conventos. A pesar de la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus empresas por el estado en 1767, la iglesia estaba ampliamente respaldada financieramente gracias a numerosas donaciones, rentas y derechos, incluyendo las ganancias, en el caso de las órdenes religiosas, procedentes de un gran número de haciendas y propiedades agrarias. En general, la reforma borbónica y su impulso estatista y centralizador logró subordinar a la iglesia, aunque ésta continuó bien con el despotismo ilustrado y el paternalismo de la corona. Según Kleiber, 1992, contrariamente a lo que se cree, la iglesia no era oscurantista sino más bien bastante liberal al haber incorporado las ideas de la Ilustración, algunas de las cuales pasaron a ser el eje central del movimiento independentista. De hecho, el clero secular, que era predominantemente criollo, se identificó con la independencia, mientras que el regular, conformado principalmente por peninsulares, permaneció leal al antiguo régimen. Sin embargo, los desórdenes de la emancipación y sus secuelas afectaron a la iglesia negativamente. Por ejemplo, en términos económicos, perdió muchas de sus riquezas debido a las guerras y, a diferencia del período colonial, perdió constantemente terreno respecto a la fiscalización a lo largo de buena parte del siglo. Una de las cuestiones más importantes que la iglesia debió enfrentar posteriormente a la independencia fue el esfuerzo realizado por el naciente Estado republicano por retener el control de la institución a través de los medios de patronazgo, antes real, ahora nacional, tradicionales. En consecuencia, luego de la independencia, el gobierno obligó a todos los obispos a abandonar su diócesis y Bolívar nombró otros unilateralmente. Sin embargo, el papado de Roma rechazó este intento de establecer un patronazgo nacional y no fue sino hasta mediados de la década de 1830 que se llegó a un arreglo, dándole a Roma el derecho a aprobar a todos los nombrados. De esta manera Roma se protegió del posible anticlericalismo de los gobiernos liberales, y gradualmente impuso su influencia ideológica más conservadora. La romanización de la Iglesia Nacional peruana. Por tanto, los primeros obispos confirmados en el Perú en las décadas de 1830 y 1840, que serían responsables de la reorganización y la configuración de la institución en un futuro previsible, incluyendo los seminarios, y por lo tanto, la producción de nuevos sacerdotes, eran tanto conservadores como ultramontanos. Este hecho hizo que Kleiber, 1992-47, afirmase que el pluralismo que caracterizó a la Iglesia durante y después de la independencia, en el clero había realistas, liberales y moderados, se extinguió y fue reemplazado por una uniformidad intelectual en lo que respecta a la religión, la política y la sociedad. Más allá del conflicto entre Iglesia y Estado después de 1824, en este período sobresale el debate respecto al tipo de política a seguir en el comercio, liberal o proteccionista. Del lado del libre comercio estaban, entre otras, los generales Orbegoso, Vivanco, Santa Cruz, caudillos liberales que representaban las aspiraciones librecambistas del regionalismo sureño. Sin embargo, ellos fueron derrotados por un grupo de nacionalistas conservadores mejor organizados, conformado por hacendados aristócratas, monopolistas del consulado y productores de la sierra pero con su centro en Lima y el norte. Dirigidos por los generales Camarra, La Fuente, Salaberry y otros, estos nacionalistas conservadores lograron establecer una serie de regímenes proteccionistas en Lima que tuvieron la primacía hasta comienzos de la década de 1850. Decadencia y recuperación económica. No cabe duda de que el Perú ingresó a la era postindependentista con una crisis económica. El país estaba geográficamente aislado, era políticamente inestable, se hallaba económicamente postrado y su futuro se avizoraba oscuro. Estas condiciones fueron plasmadas en las memorias de Hipólito Unanue, el primer ministro de Hacienda del país, quien escribió en 1822. El tesoro estaba vacío. Los campos agrícolas a treinta leguas de la capital no eran sino una vasta extensión desolada. Las minas estaban ocupadas por el enemigo. El callao estaba en manos enemigas, estorbando el comercio. Los recursos económicos del pueblo habían sido drenados debido a los muchos impuestos y éste se había visto reducido al hambre por el asedio total que había sufrido. Dondequiera que se mirase, no se veía sino miseria y desolación, citado en Bonilla, Zla, y Niri, 543. Tal vez el golpe más duro fue para la minería de plata, el puntal de la economía peruana, que sufrió un caída dramática en la década de 1820, cuando las inundaciones y el azote de las guerras afectaron la producción, sobre todo en Cerro de Pasco. Además, la sierra central, que experimentó el choque principal entre las fuerzas patriotas y realistas a comienzos de la década de 1820, estaba económicamente devastada. Allí, el rico botín agrícola del Valle del Mantaro, por ejemplo, había sido severamente consumido para sustentar a los dos ejércitos más grandes del continente, sin mencionar la destrucción general que causaron mientras maniobraban hacia su enfrentamiento en Junín. En la Sierra Sur, la economía colonial tradicional, basada en lo que quedaba del eje comercial Lima Potosí, también colapsó. Ello conllevó una fragmentación regional que, junto con la desintegración del gobierno central, favoreció el surgimiento de las élites locales, las cuales a pesar de todo continuaron siendo relativamente débiles hasta después de 1850. En términos generales, estos grupos consolidaron su poder sobre la población india propagando una ideología basada en su presunta superioridad racial, esto es biológica, sobre las masas indígenas. Al mismo tiempo, el poder político indio en las comunidades se deterioró con la desaparición de la clase de los curacas, quienes habían actuado como señores étnicos desde la época prehispánica. La producción agrícola a lo largo de la costa central y norte estaba en un estado igualmente lamentable. La economía rural de esta región experimentaba una decadencia de larga duración, que se remontaba al periodo colonial tardío, debido a los desastres naturales, los cambios en los patrones comerciales, la expulsión de los jesuitas y los efectos de diversas reformas borbónicas. Las guerras de la independencia infligieron aún daños a los productores de azúcar, algodón, vino y productos alimenticios, desde Cañete al sur de Lima hasta Lambayeque al norte. No menos importante era el problema en la provisión de mano de obra causada por el reclutamiento de esclavos y campesinos para los ejércitos opositores que disputaban la independencia. Después de 1824 la recuperación se vio retardada debido a las continuas conmociones políticas, la fuga masiva de capital y su escasez, así como la falta de disposición de los extranjeros para arriesgarse a invertir en un medio político y económico tan inestable. En estas circunstancias, los hacendados costeños miraron hacia adentro, a los mercados urbanos e interregionales del Pacífico en búsqueda de posibilidades de revivir la producción y el intercambio. Esta es la base de la perspectiva esencialmente proteccionista de Lima y de la costa, donde los productores buscaban cerrar el paso a los alimentos extranjeros importados, sobre todo los de los intrépidos comerciantes y especuladores yanquis, atraídos a las costas del Pacífico por la escasez urbana desatada por la guerra. De hecho, para 1825 estos comerciantes proporcionaban casi 2 millones de dólares anuales de harina, aceite de cocina, tabaco, ron, paños de algodón de baja calidad y otros artículos para los necesitados consumidores peruanos. Por otro lado, los hacendados buscaban reactivar sus propiedades severamente dañadas con miras a su antiguo mercado en Chile, a donde habían enviado azúcar y tabaco a cambio del trigo que era molido y transformado en harina para los mercados de pandimeños. Este lucrativo comercio, que era realizado por la marina mercante peruana y sumaba más de un millón de dólares, en 1791 quedó completamente destruido por las guerras de la independencia. Su colapso abrió el camino a la decadencia de la posición antes dominante del Imacayao en el Pacífico y en el comercio internacional, y el surgimiento de los vecinos puertos de Valparaíso y Guayaquil. Este último se convirtió en el puerto de entrada preferido a la costa oeste para los bienes manufacturados europeos, transportados alrededor de la punta de América del Sur y no a través de la más costosa ruta ismica. Frente a esta competencia, Lima y los grupos de élite norteños, hacendados, molineros y comerciantes, emprendieron una campaña concertada para intentar restablecer el comercio con Chile. En el sur emergió una formación y una perspectiva económica completamente distinta y contrincante. Allí, los agricultores, sobre todo los pequeños productores de Moquegua Ica, con su centro comercial en Arequipa, históricamente habían orientado su producción de vino, aguardiente y productos alimenticios hacia los mercados mineros de Potosí y el Alto Perú. Estos artículos, así como los bienes manufacturados importados, eran transportados y vendidos por legiones de arrieros y comerciantes que abastecían este lucrativo circuito comercial desde la segunda mitad del siglo XVI, aun cuando el tráfico fue perturbado por Buenos Aires cuando pasó a ser sede de un virreinato en 1776. En consecuencia, después de la independencia, los agricultores, exportadores y comerciantes del sur vieron posibilidades de desarrollo en el establecimiento de vínculos comerciales de la región con la recién independizada Bolivia a través de una política de comercio libre. A mediados de la década de 1830 se unieron a este grupo los productores y exportadores de lana, primero de oveja, luego de alpacaí, en menor medida, de micuña y llama, quienes encontraron un creciente mercado de exportación en la industria textil británica. Ambos grupos compartían una larga antipatía por el monopolio que los comerciantes limeros habían ejercido en la región, por no mencionar a los políticos. El resultado fue un creciente sentir secesionista que se expresó en la efímera confederación Perú-Boliviana, 18, 36, 18, 39. De manera que durante más de una generación, los intereses comerciales del sur, orientados hacia Bolivia y Gran Bretaña, y los de Lima y el norte, dirigidos hacia Chile, lucharon fuertemente por el control del Estado, contribuyendo, en el transcurso de ello, a su falta de unidad y a su debilidad. La tercera gran región, que constituía la mayor parte de la economía peruana, era la Sierra Central, donde dominaban la minería y la agricultura. Las minas de plata de Cerro de Pasco, que reemplazaron a Potosí como el principal productor y exportador de metales en el siglo XVIII, no experimentaron en el siglo XIX el colapso que los historiadores antes creían. La producción sí alcanzó su narir en el periodo XVIII-XIV-18-18 con 837.716 marcos, de 1.472.543 marcos en 18-04-18-08, a lo que le siguió una expansión general, en las dos décadas siguientes, interrumpida por periodos de alzas y bajas, hasta alcanzar un punto máximo de 1.690.328 marcos entre 1839 y 1843. Las caídas se debieron al costo de reparar y drenar algunas de las minas más grandes luego de los daños infligidos durante las guerras. Junto con Huarochiri, Cerro de Pasco produjo alrededor del 65% de la plata peruana, un alza de más de 40% en las dos primeras décadas del periodo post-independentista. La mayoría de las minas eran producciones de pequeña a mediana escala, dispersas sobre un gran territorio, con tecnología rudimentaria y relativamente pocos trabajadores indios. Entonces, la producción de plata brindó el estímulo económico a una sola región que se extendía desde Cerro de Pasco hacia el fértil Valle del Mántaro al oeste, y hacia la jungla y el departamento de Huánuco por el este. La zona de producción agrícola más dinámica de esta región era el Valle del Mántaro, cuyo sistema de tenencia de la tierra estaba, hasta ahora, caracterizado por minifundistas antes que por haciendas señoriales, como sucedía en el sur. Espinoza Soriano atribuye esta inusual tenencia de la tierra a una dispensa especial hecha por el rey Felipe II a los Huancas, que cerró el camino a las haciendas en el valle, como recompensa por su alianza con Pizarro en contra de la facción cuzqueña durante la conquista. En consecuencia, y a diferencia del sur señorial, las comunidades indígenas del Valle del Mántaro quedaron libres del dominio de haciendas, en tanto que su campesinado pasó a ser una fuerza dinámica, independiente y comercialmente dinámica de la región. Según Contreras, 1987, algo típico de su energía e iniciativa fue que un tercio de la fuerza laboral de Pasco provenía de campesinos estacionalmente migrantes procedentes del Valle del Mántaro, los cuales reinvertían sus ganancias en sus parcelas comunales. El avance de la minería de la plata en la década de 1830 fue uno de los pocos puntos económicos brillantes del país, con exportaciones de mineral y monedas que sumaban entre el 82 y el 90% de las exportaciones, dotando así al país de plata para pagar una ola inicial de importaciones extranjeras durante la primera mitad de la década de 1820, bajo un efímero régimen liberal. Antes de experimentar una contracción económica en la posguerra después de 1825, el Perú se vio inundado con importaciones extranjeras baratas, valorizadas entre 4-5 millones de dólares anuales, principalmente de Gran Bretaña, millón y medio de dólares, pero también de Francia, 800 mil dólares, y los Estados Unidos, 1.2 dólares 2 dólares millones. Aunque beneficiaban a los consumidores, estas importaciones baratas, y sobre todo los textiles, que conformaban el 90% de las importaciones británicas, afectaron severamente a la clase artesana nativa, así como a lo que aún quedaba de la industria textil de la sierra, los obrajes, después de la tardía liberalización colonial del comercio a través de Buenos Aires. En consecuencia, el sentimiento proteccionista era fuerte en lugares como el Cusco. Las fortunas de la industria minera y su efecto multiplicador, configuraron el entorno de la producción agrícola y los circuitos comerciales de la sierra. El proceso de la minería o su retroceso, se tradujo, en mayor o menor medida, en períodos de autosuficiencia para las haciendas y comunidades indígenas durante la más recesiva década de 1820, mientras sus mercados mineros estaban deprimidos, a lo que le siguió el renacimiento de la producción y la actividad económica durante la recuperación de la siguiente década. En los aproximadamente 10 años posteriores a la independencia hubo una disminución significativa de la población y en la importancia de las áreas urbanas, desurbanización, lo que tendió a reforzar los patrones indígenas de producción e intercambio. Entre otras cosas, esta caída hizo que Langer y otros sugirieran que el temprano siglo XIX fue un período de renacimiento de la economía étnica andina de las comunidades, como no se había visto desde mediados del siglo XVI. Un indicio de semejante florecimiento económico indígena fue la creciente importancia de las ferias andinas, que sirvieron no sólo para facilitar el comercio intraandino a través de los tradicionales mecanismos andinos del trueque, sino también para vincular el sector indígena con la naciente economía exportadora de lana. Este fue el caso de, por ejemplo, la feria de Vilque en el Altiplano, en las afueras de Puno, en el sur peruano, que en 1840 era un próspero lugar en donde los indios vendían principalmente fibras de camélidos, alpaca, llama, vicuña, y adquirían bienes de mercaderes forasteros. De hecho, la demanda internacional de diversas fibras de lana de la sierra creció en forma constante durante la década de 1830, valorizándose en 650 mil dólares las exportaciones de lana no procesadas a Gran Bretaña en 1839. Esta demanda estimuló una importante expansión de los rebaños de animales, principalmente en las tierras indígenas del Cuzcuapuno, colectándose sus productos en ferias como Vilque y entregándolos a casas comerciales británicas con sede en Arequipa. La economía del sur se beneficiaba, asimismo, con la exportación de nitratos, 300 mil dólares en 1839, y de quinina, cobre y algodón. El panorama, oscuro en general, de la macroeconomía peruana inmediatamente después de la independencia, se refleja en el escaso conocimiento existente sobre la tendencia de los precios. Gracias a un estudio pionero sobre precios realizado por Gutenberg, 1990, sabemos que el Perú experimentó una deflación general de los precios hasta mediados de siglo. La alteración en los suministros debido a los bloqueos, las carestías urbanas, las exacciones militares de la población civil, la severa destrucción agrícola en los valles de Panllevar de Chancay y el Mantaro, y la incrementar la aguda inflación inducida por la guerra entre 1815 y 1824. Los precios se elevaron hasta en 40% para 1822, lo cual podría muy bien haber desatado las presiones políticas existentes detrás de la decisión de declarar el comercio libre en 1821. De ahí en adelante, los precios de las manufacturas importadas cayeron, compensando una aguda alza en los de los alimentos domésticos. Los precios experimentaron una notable estabilización y deflación entre 1825 y 1846. Dos grandes guerras caudillistas, 1833, 18, 36, 18, 39, alteraron esta tendencia, de manera que junto con las guerras de la independencia de 18, 15, 18, 24, la tendencia secular global de los precios entre 1800 y 1846 fue a la baja. En este lapso descendieron en promedio alrededor de 1% al año. La producción parece haberse recuperado rápidamente en las haciendas costeras luego de la independencia, pero debido a las alteraciones en el mercado de exportación tradicional, azúcar y tabaco, éstas se pasaron al cultivo de alimentos para el asediado mercado doméstico urbano, cuya población y demanda siguieron deprimidas. Aún más, el precio de los textiles importados disminuyó en 50% debido a una fuerte baja en el precio de los fletes atlánticos y al gradual desmantelamiento de los aranceles peruanos. Los precios igualmente se vieron deprimidos por la escasez de circulante, ya que gran cantidad de monedas de plata eran exportadas, estimadas en 27 millones de pesos entre 1819 y 1825. El mismo estudio sugiere que este período de prolongada deflación tuvo un efecto democratizador general en la población, acortando la distancia social entre la élite y las clases populares. El grupo más golpeado en esta época fue la élite mercantil urbana, cuyo ingreso cayó en tanto que el ingreso real de los jornaleros y los agricultores de subsistencia en realidad subió. Al mismo tiempo, las presiones sobre las tenencias de comunidades y de subsistencia por parte de las grandes haciendas disminuyeron a medida que los precios bajaban, los mercados se evaporaban y el valor de la tierra colapsaba. Esta situación hizo que Gutenberg concluyera que en la era post-independentista muchas jerarquías sociales se debilitaron, entre hacendados y campesinos, artesanos y aprendices, amos y esclavos. El estado de las finanzas nacionales durante los años deprimidos de la post-independencia fue asimismo oscuro. En el momento de la emancipación, el país ya estaba cargado con una deuda considerable del régimen anterior, además de los fuertes gastos militares efectuados para pagar a los soldados colombianos de Bolívar. Durante la primera mitad de la década de 1820 se contrataron los primeros empréstitos extranjeros contenedores de bonos británicos, por un total de 1.816.000 libras esterlinas. Sin embargo, los inversionistas y especuladores de los mercados monetarios de Londres calcularon muy mal las posibilidades del Perú y poco después vieron su capital desvanecerse en la insolvencia. A finales de esta década, la deuda externa era cinco veces las rentas anuales del gobierno, y en 1848 había crecido a un estimado de 4.380.530 libras esterlinas. Asimismo, la deuda interna subió hasta un estimado de 6.646.344 pesos para 1845. Es difícil calcular las rentas del gobierno en este período puesto que no se preparó ningún presupuesto estatal formal hasta la década de 1840. Los estimados de las rentas van de 1.500.000 a 3 millones de pesos entre 1826 y 1849 y de 4.500.000 a 6 millones de pesos entre 1824 y 1849. Los datos de 1840 muestran que las fuentes de las rentas estatales variaban, proviniendo la mitad de ellos de los aranceles aduaneros, alrededor de 1.200.000 pesos de la contribución indígena y la de castas, con pequeños montos procedentes de diversos otros impuestos, rentas y derechos. Un Estado empobrecido siguió reuniendo fondos vendiendo de tiempo en tiempo sus activos, tales como tierras públicas o esclavos, y extrayendo préstamos y contribuciones forzosas de comerciantes acaudalados. Sin embargo, todas estas fuentes de ingresos no bastaban para cubrir los gastos estatales en este periodo, de manera que los déficit presupuestarios fueron crónicos, alcanzando aproximadamente el 30% durante la era caudillista. Los gastos militares constituían la mayor parte del presupuesto debido a las frecuentes guerras y rebeliones durante el periodo postindependentista, alcanzando un estimado de 48% en 1827, 59% en 1831 y hasta 70% en otros años. Una renta sustancial era absorbida por la burocracia estatal, cuyo presupuesto, junto con el de los militares, resultaba difícil de controlar o reducir por el descontento que ello podía causar. De esta manera, los casos de quiebra estatal o incumplimiento de pago de los salarios burocráticos o militares perpetuaban un ciclo vicioso de descontento y guerra renovados, destrucción y confiscación económica, colapso fiscal y más levantamientos de caudillos. Antes se creía que los regímenes en bancarrota crónica del periodo postindependentista animaron a los gobiernos a seguir una política comercial liberal. Se consideraba que los aranceles bajos aceleraban el comercio libre, y con ello también las importaciones, lo cual brindaría un flujo constante de recaudación aduanera al Tesoro Nacional. Al parecer, ocurrió exactamente lo contrario entre 1828 y 1841, es decir, la quiebra fiscal llevó al proteccionismo, no al librecambismo. La razón era que los caudillos buscaban un financiamiento de emergencia en forma de préstamos y bonos fiscales de la élite mercantil para cubrir el déficit inmediato. Entre 1821 y 1845, estos préstamos mercantiles sumaron un mínimo de 2.700.000 pesos entregados al Tesoro limeño. Puesto que los comerciantes y monopolistas de Lima se oponían drásticamente a la apertura de la economía a los comerciantes extranjeros, se creó un fuerte lobby a favor de una economía política proteccionista antes que liberal. De hecho, semejante sistema de crédito fácil para el Estado se institucionalizó en 1834 con la creación de un banco de préstamos mercantiles autónomo y cuasi estatal, el ramo de arbitrios, administrado por el todavía poderoso consulado de comercio. Este crédito aseguró una simbiosis militar mercantil a favor de una política nacionalista proteccionista que ganó la batalla desde finales de la década de 1820 hasta la de 1840, y fue relativamente impermeable al desafío liberal. En efecto, el Estado fue íntegramente copado por la conservadora élite mercantil dominante y sus aliados hacendados. Población y sociedad. Cambio social y continuidad. Intentar evaluar las dimensiones y la distribución de la población peruana después de la independencia es algo parecido a entrar en una tierra de nadie demográfica. La debilidad y el desorden generales en el incipiente Estado republicano impidieron no sólo todo intento serio de llevar un presupuesto o registros, sino también cualquier esfuerzo concertado por contar la población. En ausencia de todo censo estatal efectivo, la Iglesia, que tenía un alcance nacional, era una fuente de registro estadístico importante. Llevando cuidadosamente el registro de los nacimientos, decesos y matrimonios, ella defendía tenazmente su monopolio estadístico, sin el cual el cobro de la contribución indígena o el reclutamiento de la fuerza laboral india para el ejército o las obras públicas habría sido imposible. Contar con un monopolio sobre el registro de estadísticas vitales simplemente incrementó su poder a lo largo del siglo XIX. Gutenberg, 1991, descubrió un censo oficial de 1827 y fijó la población posterior a la independencia en 1.516.693 habitantes. En base al censo de 1836, Basadre calculó una cantidad ligeramente más baja, 1.313.736 habitantes. Ambas cifras pueden compararse con la cuenta colonial previa de 1.076.000 en 1791, la cual excluyó a Puno, alrededor de 200.000 personas, y la de 2.699.000 del único otro censo relativamente exacto del siglo XIX, llevado a cabo en 1876. En base al conteo de 1827, las tasas compuestas de crecimiento anual llegaron a 0,56 entre 1791 y 1827, y a 1,18 entre 1791 y 1876. Dichas tasas de crecimiento encajan dentro del rango típico de lo que Gutenberg llama sociedades preindustriales bollantes. Si tomamos en cuenta el retraso de medio siglo en la tardía recuperación peruana del holocausto poblacional indígena a mediados del siglo XVIII, las tasas coinciden también con el patrón general de crecimiento demográfico experimentado a lo largo y ancho de la América Latina colonial después de 1700. De hecho, y al igual que en otros lugares, el Perú experimentó una elevada natalidad rural y una baja esperanza de vida hasta bien entrado el siglo XIX. La distribución regional de la población peruana luego de la independencia revela un persistente patrón colonial, sugiriendo nuevamente una continuidad antes que un cambio. De esta manera, en 1791, el sur indígena tenía más de la mitad, 52,6%, de la población, mientras que el centro mestizo, comercial y minero albergaba un 28,3%, y el norte agrario un 19,1%. Este patrón se mantiene relativamente constante hasta la década de 1860, cuando el bunguanero comenzó a atraer un número cada vez mayor de emigrantes a la costa. Con todo, en el período entre 1791 y 1876, las divisiones regionales claves de la costa y la sierra, incluyendo a la montaña, permanecieron relativamente constantes albergando alrededor de 25 y 75% de la población total, respectivamente. En dicho período la urbanización siguió siendo notablemente baja, reflejando más el carácter predominantemente rural del país. Un importante descubrimiento hecho por los estudios demográficos del siglo XIX de Kugler, 1952, y Gutenberg, 1991, es la estabilización de la población india en aproximadamente 62%. Ella refuerza la noción de que la transición a la independencia fue la continuidad general antes que de cambio social, ya que implica la reversión no sólo de varios centenares de años de decadencia biológica, sino del asedio y la asimilación europea de las comunidades de indios. No fue hasta después de la guerra del Pacífico, 18, 79, 18, 83, que el proceso de cambio social y cultural, así como el vestizaje concomitante, comenzaron a erosionar a la población india, de tal manera que el censo de 1940 registró que únicamente el 46% del total era étnicamente indígena. La continuidad antes que el cambio parece haber sido la norma en otras esferas de la sociedad postindependentista. Es cierto que los decretos liberales de la década de 1820, sobre todo la abolición de las distinciones de casta tales como el tributo indígena, 1821, o el decreto bolivariano que declaraba a los comuneros propietarios privados de sus parcelas, 1824, fueron transformaciones sociales potencialmente importantes. Según las predominantes doctrinas liberales, la finalidad de la privatización de las tierras comunales era crear una clase de prósperos granjeros independientes como base social del gobierno republicano, en tanto que la abolición del tributo indígena confirmaba las nuevas ideas de igualdad. Sin embargo, el indigente Estado republicano rápidamente rescindió estos decretos liberales y reestableció el tributo en 1826, ahora con el nombre de Contribución Indígena. La contribución constituía el 40% de las rentas estatales que los gobiernos no podían darse el lujo de perder. Por su parte, el decreto privatizador de Bolívar desató una masiva usurpación de tierras por parte de los mistis, personas no indias, de manera tal que en 1828 el Congreso aprobó una nueva ley que limitaba enormemente la venta de dichas tierras. La continuidad, antes que el cambio, es también visible en muchos otros aspectos. Los nativos siguieron cumpliendo con la mita, rebautizada como servicio a la República, para trabajos involuntarios e impagos en obras públicas como por ejemplo los caminos. Aunque San Martín decretó la libertad de vientre, la esclavitud siguió existiendo hasta su abolición a mediados de siglo, y la élite dominante continuó siendo esencialmente la misma, salvo por el reemplazo de los peninsulares por criollos, Bonida y Spalding 1972-1981. Las instituciones coloniales, como la Iglesia y el Ejército, se mantuvieron como pilares del nuevo orden, en tanto que el colapso de la burocracia colonial privó a los nativos de la protección nominal de instituciones tales como la Audiencia, a la que podían apelar en defensa de sus derechos. Es más, la desaparición de la aristocracia indígena, los curacas y demás nobles nativos, cuya posición y legitimidad fue sistemáticamente erosionada por el Estado después de la rebelión de Tupac Amalú II, conllevó que todos los indios fueron incluidos en un mismo saco, a ojos criollos, dentro de la monolítica clase baja étnica. Por último, al restaurar la contribución, el Estado conservó tácitamente el viejo pacto colonial de tierra por tributo, es decir que a cambio de la aceptación de la capitación se permitía a los indios retener el control de sus tierras corporativas y ejercer la autoridad política en sus comunidades. Esta Pax Republicana también reafirmó la vieja división social colonial que seguía las líneas de casta y de raza, las que iban directamente en contra de la noción republicana de igualdad, pero que tenían asimismo la virtud de reconfirmar el dominio de la privilegiada élite criolla, la cual ahora controlaba al país. De manera que, como ya señalé, la división colonial en sociedades india y no india persistió después de la independencia. En este sentido, la pretensión criolla de dominar a la clase baja continuó basándose en una actitud básicamente racista, que percibía esencialmente a los indios y a las castas restantes como el otro y que se constituyó en una ideología oficial. Fue así que la primera constitución, preparada en 1823, virtualmente negaba a los indios la ciudadanía en la nueva república, puesto que se les prohibía aprender a leer y escribir, poseer sus propias tierras y ejercer una profesión titulada. En palabras de Méndez, con la disolución del Estado colonial, los indios dejaron de ser súbditos del rey pero no se convirtieron en ciudadanos peruanos citado en Urbano 1992. 20. Algunos historiadores han sostenido que la tradicional línea divisoria cronológica que separa a colonia y república es artificial, por el peso de semejante continuidad sociopolítica post-independencia, basada en la segregación y el dominio de facto. Si este retorno al statu quo bajo el republicanismo parece externamente haber sido dañino para los indios, las condiciones económicas y políticas generales sobraron en otras formas para favorecerles, tanto individual como colectivamente. Para empezar, la deprimida economía desalentó a los forasteros de usurpar sus tierras. De hecho, como reflejo de la economía global, la hacienda no estuvo en expansión sino en decadencia en lugares como el Cuzco donde su número se recujó, según Murner, 1978-647 en 1785 a apenas 360 en 1845. Al contrario, la población indígena creció demográficamente ya que la mayor parte de ella, por lo menos en el Cuzco, permaneció en sus comunidades, 84%, en lugar de emigrar para escapar a las penurias o buscar refugio en las haciendas, 16%. Es más, la perturbación general de las comunicaciones y mercados debido a las guerras, juntamente con un sector hispano disminuido, permitió a la población nativa operar más en sus propios términos y trabajar para revigorizar los tradicionales circuitos comerciales intraétnicos. Por ejemplo, en el Valle del Colca, en la Sierra Sur, la sociedad tradicional mística de hacendados, mineros y comerciantes parecería haber desaparecido virtualmente después de la independencia, lo que permitió a los pastores indios entregar su lana directamente en Alequipa. Al mismo tiempo, un estado débil y dependiente del tributo para gran parte de sus rentas no estaba en posición de explotar al campesinado o permitir la alienación de sus tierras. Por lo tanto, las comunidades indígenas tuvieron un mayor espacio para maniobrar y negociar con funcionarios locales que, al no poder depender tanto del gobierno nacional o regional para hacer cumplir con el cobro del tributo, eran más flexibles y abiertos al establecimiento de buenas relaciones con los nativos. Además, cuando eran cuestionados, los indios defendieron vigorosamente sus derechos en las cortes y otros lugares, tal como lo habían hecho durante buena parte del período colonial. El hecho de que la población indígena pagase su tributo sin protestar hizo que Walker, 1999, concluyera que con el nuevo régimen republicano ellos no se refugiaron en la autosuficiencia y que, en general, les fue mejor de lo que los historiadores antes asumieron. En general, no fue sino hasta el renacimiento del Estado y el advenimiento de la expansión capitalista más entrado el siglo, cuando la sociedad indígena volvió a vivir las presiones externas, los cercamientos, que con el tiempo amenazarían su existencia y viabilidad. Hasta entonces, la desintegración económica y política luego de la independencia sirvió para mejorar los circuitos y la autonomía indígenas, y, en general, para revivir las costumbres andinas. La esclavitud y la abolición. Si el sector comunal indígena del Perú experimentó cierto grado de estabilización y renacimiento gracias a la independencia, la población esclava también avanzó hacia la liberación, por lo menos a nivel individual más no en el colectivo. Aunque un total de nueve millones de esclavos fueron llevados a la fuerza a las Américas entre los siglos XVI y XIX, sólo 1.500.000, 17%, llegaron a Hispanoamérica, el grueso fue a las colonias británicas en América del Norte y el Caribe, y a la Sudamérica portuguesa. De este total, poco menos de la mitad, 700.000, fue a Cuba, en tanto que el remanente se distribuyó por el resto de la América española. El virreinato del Perú recibió alrededor de 100.000 esclavos en este periodo, el 40% de los cuales se estableció en la capital, Lima, o se abrió camino a ella. En las ciudades, y sobre todo en la capital virreinal, los esclavos realizaban la mayor parte de la carga laboral cotidiana, sirviendo como artesanos, aguateros, arrieros y sirvientes domésticos. En la campiña costera predominaban en las haciendas azucareras de la costa norte, donde trabajaban como peones, en los ingenios y como sirvientes. También eran utilizados intensamente en las haciendas de pan llevar en las afueras de toda gran ciudad costena. A pesar de la intensificación del tráfico de esclavos por toda Hispanoamérica entre 1790 y 1802, el número de esclavos del virreinato se redujo en el último cuarto de siglo antes de la independencia. De esta manera, en 1812 había 89.241 esclavos en el virreinato, de los cuales 35.696, el 40%, vivían en la provincia y ciudad de Lima. Una década más tarde, la población esclava total había descendido a 50.400, lo que constituía apenas el 3,8% de la población total estimada para el virreinato en 1.325.000, pero era bastante más alto en la costa, donde estaban concentrados. Cuando se decretó su libertad en 1854, los esclavos apenas sumaban 25.505 en Perú. Sin embargo, había un número significativo y creciente de negros libertos, estimado en unos 40.000 después de la independencia. Por toda la costa, los esclavos eran una parte significativa de la fuerza laboral. En las ciudades predominaban en ocupaciones tales como la venta de alimentos, aguateros y anas de leche, y colmaban las filas de artesanos y trabajadores calificados. En Lima, por ejemplo, los esclavos trabajaban como zapateros, albañiles, porteros, pintores, panaderos y guardianes, recibiendo a cambio una paga, parte de la cual entregaban a sus amos mientras que a veces ahorraban y acumulaban otra parte para comprar su libertad. Era común encontrar esclavos como sirvientes en zonas tanto urbanas como rurales. Muchos de ellos estaban fuertemente involucrados en tareas tales como cocinar, limpiar, lavar ropa y, allí donde había criaturas, cuidar de niños. Unos esclavos bien vestidos conducían los carruajes y conformaban el séquito de las familias acomodadas en sus rondas diarias y en eventos sociales nocturnos, como el teatro. Sus contrapartes femeninas atendían las necesidades diarias de sus amas y a menudo se las veía llevando pequeñas alfombras a iglesias que carecían de bancas o asientos. El viajero inglés Clemens Markham reporta que los esclavos eran ubicuos en las casas que visitó en el campo hacia mediados de siglo, sirviendo la comida y agitando abánicos para refrescar a los comensales y mantener a raya a las moscas. La condición de los esclavos en el campo dependía, en gran medida, de las dimensiones de las haciendas, en un país en el cual había una gran diversidad en las unidades de producción de un lugar a otro. Por ejemplo, en las extensas haciendas azucareras y de viñedos en las costas norte y sur había grandes concentraciones de esclavos, unos 600 o más. En estas enormes plantaciones su suerte variaba, pero en general las relaciones entre amo y esclavo eran impersonales y menos directas que en unidades productivas más pequeñas. Los azotes y otros maltratos eran algo comunes, siempre ordenados explícitamente por los propietarios y llevados a cabo en público como ejemplo para otros. Los esclavos que fugaban eran llevados de vuelta y forzados a trabajar con cadenas por tantos días como hubiesen estado ausentes de la plantación. Para estimular el matrimonio, los hijos nacidos de parejas de esclavos fuera de él eran vendidos. Sin embargo, las mujeres casadas que daban a luz recibían una asignación laboral menos rigurosa, y mejor alimentación y alojamiento. La jornada laboral de los esclavos comenzaba a las 7 am y duraba hasta las 4 pm, con un descanso de dos horas al mediodía para almorzar. Después de su jornada, y también los domingos, podían trabajar en sus parcelas, pero al terminar el día eran encerrados en los barracones de la plantación. Las condiciones eran algo distintas en las haciendas de Mediano y Pequeño Camaño. El 47% de las aproximadamente 200 que había en la provincia de Lima en la década de 1820 no tenía más de 145 hectáreas y el 16% 73 hectáreas o menos. Cada una de estas haciendas tenía aproximadamente entre 20 y 50 esclavos. Sobre la base de sus investigaciones sobre la esclavitud, UNEFELT estableció que en 1813 la hacienda media en la provincia de Lima tenía 45 esclavos. Los 21 varones y 13 mujeres de Pando, su ficticia hacienda prototípica, eran manejados por un mayordomo y su esposa, pues el propietario vivía en Lima. Los esclavos casados de Pando tenían acceso a pequeñas parcelas de subsistencia, donde podían cultivar varios productos y así asumir parte del costo de reproducirse a sí mismos. El excedente a altos campos, que vendían en mercados vecinos, les permitía además ahorrar para su manumisión y la de sus hijos. Las condiciones y circunstancias de la esclavitud experimentaron cambios debido a la guerra por la independencia. Como ya señalé, ella dividió a la clase criolla, cuya actitud ambivalente prolongó la lucha y retrasó el resultado final. Una de sus mayores preocupaciones giraba en torno a la esclavitud y el temor a que el debilitamiento de la autoridad y los lazos sociales luego de la independencia proviciaría inevitablemente rebeliones de indios y negros. En la mente de los criollos continuaba fresco el recuerdo de la rebelión de Tupac Amalú II en 1780, tanto que, según UNEFELT, durante la mayor parte del período colonial los limeros tenían la noción disparatada de que algún día un jefe tribal africano llegaría desde el mar para dirigir a su pueblo en una rebelión. Al mismo tiempo, el movimiento independentista elevó las presiones y expectativas de la abolición entre la población esclava. Ya a comienzos de siglo, las autoridades hispanas, apremiadas por los británicos, habían presionado para abolir la trata de esclavos, de manera que los últimos de ellos llegaron al Perú en 1812. El libertador San Martín, cuyo ejército expedicionario argentino de 4.500 hombres a Chile constaba en su mayoría de esclavos, y al cual se sumaron los esclavos peruanos al aparecer en la costa sur, tomó medidas para mejorar la condición de estos últimos. Por ejemplo, en 1821 decretó la Ley de Vientre. Libre, probablemente esperando ganarse nuevos reclutas. Sin embargo, el poder político y el conservadurismo social de la élite hacendada mercantil, así como el propio escepticismo de San Martín con respecto a lo acertado de la manumisión, retrasó sustancialmente todo impulso hacia la abolición a comienzos de la década de 1820. Hasta Bolívar, quien era liberal, tomó escasas medidas que condujeran a ella, tal vez porque no podía o no quería afectar a la poderosa clase atendada que escondía sus intereses con la imagen de que la emancipación causaría aún más daños económicos al país e impediría su recuperación. No obstante, numerosos esclavos reclutados en los ejércitos de ambas fuerzas contendoras, sí recibieron la libertad en recompensa a su servicio militar. Otros, que no estaban dispuestos a unirse ya fuera al ejército patriota o al realista, aprovecharon la confusión de la guerra y su tendencia general a debilitar los lazos sociales para zugarse, uniéndose frecuentemente a las crecientes bandas de cimarrones, esclavos negros fugados, montoneros y salteadores que infestaban los caminos y el campo en las afueras de los principales poblados y ciudades costeros antes, durante y después de la independencia. Actuando en los márgenes de la sociedad, según Aguirre y Walker, 1990, estas bandas atacaban haciendas, tambos y aldeas, y eran el motivo de constantes quejas por parte de la ciudadanía en general y de las autoridades. Ocasionalmente, estas bandas alcanzaban suficiente cohesión y organización como para que se las incorporara a las fuerzas patriotas, tal como lo reportase el general Miller para el sur. En general, las bandas de la pueden ser consideradas como una expresión del malestar social generalizado que acompañaba al deterioro económico y a la descomposición política que marcaron el colapso del ordenamiento colonial y el advenimiento de la independencia. Si los criollos en general compartían la oposición de los hacendados a la abolición de la esclavitud, esto no impidió que sus ambiciosos y enfrentados jefes reclutaran esclavos negros para sus ejércitos informales en el transcurso de las guerras caudillistas, prometiéndoles la manumisión, de la misma manera que sus contrapartes en ambos bandos lo habían hecho durante la guerra de la independencia. Igual que antes, los caudillos, una vez victoriosos, inevitablemente renegaban de sus promesas, provocando una gran desilusión entre la población negra. Cuando la abolición finalmente llegó después de 1854, no se debió a ninguna campaña intensa a favor suyo o a un fuerte sentimiento liberal entre los criollos. Ambas cosas tendieron a ser débiles y vacilantes en los años posteriores a la independencia. La abolición se debió más bien tanto a la inercia, a la caída en el número de esclavos y a su persistente insistencia individual comprándose a sí mismos, como a los sentimientos altruistas de los criollos, apremiados por la presión internacional, o a cálculos egoístas tales como los presuntos beneficios del trabajo asalariado libre por parte de los hacendados progresistas. La abolición fue posible, después de 1854, por la capacidad del Estado para compensar a los amos por su pérdida, además de los planes para reemplazar el trabajo esclavo con culichinos contratados e importados, factores que también fueron cruciales para el fin de la esclavitud en otras partes de Hispanoamérica. A lo largo de las tres décadas posteriores a la independencia y hasta la abolición final de la esclavitud, decretada por el presidente Ramón Castilla en 1854, el principal argumento para conservar la provenía de los propietarios, quienes argumentaban que el progreso agrícola dependía de una fuerza laboral esclava en descenso pero todavía crucial, dadas las dificultades que había para atraer trabajadores nativos a las haciendas. El problema era que los indios se encontraban en la sierra, por lo que eran difíciles de reclutar y no eran del todo confiables porque estaban en libertad de dejar las haciendas y retornar a sus comunidades en época de la siembra, la cosecha o de sus fiestas. Es más, los propietarios de esclavos creían que estos eran más baratos que otras formas de trabajo, una creencia con base real según el estudio comparativo que Maceray hiciera del costo relativo del trabajo asalariado, los culis chinos contratados y los esclavos en la era post-independentista. El precio de los esclavos había ido cayendo desde comienzos de siglo, posiblemente por tratarse de una población en vías de envejecer. Por ejemplo, para 1800 Haitín fija el precio medio de un esclavo en 465 pesos, y el de una esclava en 494 pesos. Según Blanchard, entre 1824 y 1854, el precio máximo de un esclavo en Lima variaba entre 300 y 400 pesos. Sin embargo, tanto Aguirre como Blanchard calculan que su precio medio había descendido a 289 pesos en los aproximadamente 10 años antes de la abolición, 18, 40, 18, 54, y el de las esclavas a 267 pesos. Además de su valor de mercado, el hecho de que se les pudiese alquilar por un salario y por lo tanto ganar un dinero de retorno para sus propietarios implicaba que los esclavistas tuvieran un gran interés financiero para oponerse a la abolición. Es más, con pocas fuentes disponibles de rentas, los caudillos que gobernaron después de 1824 no estaban dispuestos a alienar a un grupo de interés tan poderoso y acaudalado, y que estaba más que dispuesto a contribuir con fondos para uno u otro de ellos a fin de proteger su inversión. A pesar de la permanencia de la esclavitud, el número de esclavos en el Perú posterior a la independencia siguió decayendo. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, que contaba con la mayor concentración de esclavos urbanos, esta población descendió, según Wunefeld, en términos tanto absolutos como porcentuales de 13.482 en 1792, 25,6%, a 8.589 en 1818, 15,8%, 5.791 en 1836, 10,5%, y 4.500 en 1845, 6,9%. En general, esta disminución de larga duración de los esclavos en la ciudad y el virreinato puede atribuirse a la abolición de la trata negrera atlántica en 1808 y al debilitamiento y descontento social, juntamente con las conmociones económicas y políticas que acompañaron a las guerras de la independencia, además de la creciente incidencia de la manumisión individual por la autocompra de la misma población esclava. De hecho, esta última había sido una vía importante a la manumisión ya en la época colonial, aunque era mucho más común en las haciendas pequeñas y más diversificadas alrededor de las ciudades que en las grandes y especializadas de azúcar y vino. Como Wunefeld mostrase en su estudio de Lima, este fue un factor por el cual los esclavos rurales invariablemente intentaban ser transferidos a la capital. Los hacendados a menudo aceptaban estos traslados porque la productividad agrícola había venido cayendo desde comienzos del siglo XIX. De tal manera, la mejor forma de rentabilizar su inversión era permitir que algunos esclavos partieran a la ciudad y se contrataran como aprendices de artesano, así los propietarios recibirían parte de su salario, y por lo tanto tendrían otra fuente de ingresos. La mayoría de los primeros y más exitosos esclavos en dejar las haciendas ubicadas alrededor de Lima fueron mujeres que, gracias a sus habilidades mercantiles y domésticas, podían abrirse camino con mayor facilidad en el mercado de la ciudad o en la casa de personas acomodadas. Ya fueran aprendices o vendedores en los mercados, los esclavos encontraron una forma de acumular, con sus ganancias y salarios, lo necesario para comprar su libertad. Wunefeld sostiene que en el largo plazo, esta tendencia sistemática de los esclavos individuales a contratarse y autocomprarse fue erosionando la base de la posesión de los mismos, ya que su número continuamente disminuía, tanto en términos reales como en relación con la población negra libre. De hecho, Wunefeld y Aguirre muestran que la voluntad individual, es decir las propias acciones de los esclavos, fue un poderoso impulso para el desgaste de la esclavitud. Por ejemplo, ellos desarrollaron una amplia gama de estrategias individuales para conseguir su libertad, entre ellas el recurso a los juzgados civiles y eclesiásticos, diversas apelaciones morales a menudo defendidas por la iglesia, y astutas negociaciones con los dueños. Estas acciones llevaron a Wunefeld, 1994. 6. A concluir que los esclavos aprendieron cómo usar las contradicciones internas de un sistema explotador en provecho propio, y apropiarse de las herramientas de opresión y transformarlas en instrumentos de liberación. Con todo, al considerar las posibilidades de la autocompra en Lima a finales del período colonial, debe tenerse en cuenta que existían relativamente escasas oportunidades ocupacionales y económicas para los esclavos. Según Aitín, la infraestructura manufacturera de la ciudad era relativamente pequeña. Unos cuantos molinos de harina y fábricas de chocolate, varios obrajes textiles y algunas fábricas de cerámica, sombreros de lana y jabón. La fábrica estatal del tabaco fue cerrada en 1791. En consecuencia, el 76,9% de la población económicamente activa trabajaba en empleos relacionados con los servicios. Los artesanos conformaban el 16,9%. Los esclavos estaban representados en ambos sectores, pero no se les contaba oficialmente y por ello no están incluidos en estas cifras. No obstante este panorama desolador, las ciudades seguían siendo la principal esperanza de movilidad para los esclavos, y su constante transferencia a ellas explica el aumento en la población negra urbana en la primera mitad del siglo XIX, tanto esclava como libertad, y la caída concomitante del número de los esclavos rurales. Una vez en la ciudad, ellos buscaban estratégicamente establecer lazos con la comunidad negra, a menudo perteneciendo a las cofradías negras, y a través de vínculos familiares como el matrimonio. Ambas cosas servían como anclas y soportes en la búsqueda de la libertad. La comunidad negra de Lima era variada y diversa, estando compuesta por esclavos y libertos. Cimarrones, mulatos, negros y zandos, mitad indio y mitad negro. Según Wunefeld, esta diversidad racial, así como las diferencias de estatus social, explican la ausencia general de rebeliones esclavas, por lo menos en la ciudad de Lima. El número de negros libertos siguió creciendo en las décadas posteriores a la independencia, principalmente a través de la autocompra, pero también con los actos generosos de sus amos. De hecho, Wunefeld encontró, en su estudio de Lima, que la proporción de esclavos que compró su libertad fue similar al resto de América Latina, alrededor de 40 al 60%. Del resto, alrededor de un tercio fue liberado por sus amos. Por último, en función de género, alrededor de las dos terceras partes de los esclavos manumisos fueron mujeres. Aunque los esclavos y negros libertos conformaban una parte importante de los artesanos y trabajadores calificados de Lima Callao, la mayor parte ante importante sector socioeconómico de la capital era en realidad étnicamente mestizo. Desde la época colonia los artesanos de Lima, que sumaban entre 3.000 y 5.000 en la década de 1820, eran empleados en la producción de bienes acabados de lujo para la élite de la capital. Estos bienes incluían muebles finos, artículos de cuero, piezas de ropa hecha a la medida, botones, hojalata, joyas de oro y plata y lujos tan exóticos y locales como las famosas sayas y mantas limeñas, usadas por las damas de moda de la ciudad. Los artesanos de Lima, organizados en unos 400 pequeños talleres y diversos gremios que estaban concentrados estratégicamente en la capital, se convirtieron, después de 1824, en una potente fuerza política favorable al proteccionismo y opuesta al comercio libre. De hecho, ellos reaccionaron rápidamente ante la inundación de artesanías y bienes producidos en masa procedentes del extranjero que llenaron los mercados locales a mediados de la década de 1820. Uniéndose a sus aliados naturales, la élite mercantil limeña, los artesanos de la ciudad capital conformaron la base popular de la coalición pro arancelaria, nacionalista y proteccionista que logró elevar el nivel de los aranceles de 50 a 90% entre 1828 y 1840. La política en la era de los caudillos, 18, 24, 18, 45. Aunque nuestro conocimiento de la política peruana en las dos primeras décadas después de la independencia es análogo a un agujero negro académico, algunas recientes investigaciones han comenzado a iluminar el tema. Como ya dije, la línea divisoria más importante en la política de esta época seguía un eje norte-sur. Los conservadores estaban concentrados en Lima y en la costa norte, donde izaron una bandera proteccionista estatista y buscaron conservar los intereses corporativos, revivir los monopolios coloniales y establecer controles sociales estrictos sobre la gente común. Eran intensamente autoritarios, a pesar de que su base social se encontraba en las clases populares o castas limeñas de color más oscuro, como los artesanos y los más marginales ambulantes, vagos e indios migrantes de la ciudad. Los conservadores quedaron particularmente irritados con el plan liberal de Bolívar de abrir el país a los comerciantes extranjeros y recurrieron constantemente a una retórica patriótica que criticaba el papel de los extranjeros o de las ideas extranjeras en los asuntos peruanos, en tanto que supuestamente defendían la soberanía de la nueva nación. Su caudillo más importante fue el general cuzqueño Agustín Gamarra, quien logró llevar a cabo la Hércule a tarea de ocupar la presidencia dos veces, 18, 29, 18, 33 y 18, 39, 18, 41, y completar un gobierno de cuatro años, durante lo que esencialmente fue la época de la puerta giratoria presidencial. El éxito de los conservadores en ganar y conservar el poder durante buena parte de este periodo se debió a su base estratégica en y alrededor de la capital, el centro nervioso histórico de la política, la administración y las finanzas nacionales. La oposición más importante a los conservadores provino del bastión liberal en los Andes del Sur, con su centro en Arequipa. A estos liberales se unió un pequeño grupo de intelectuales cosmopolitas y burócratas neobolivarianos de la capital que adoptaron un internacionalismo visionario del libre comercio, pero no contaban con ninguna base política tangible. Juntos buscaron desmantelar el estado proteccionista, corporativista y centralista que giraba en torno a Lima y abrir el país a un creciente comercio extranjero. El principal problema político que debieron afrontar era su diversidad, y por lo tanto su incapacidad para unirse, su ausencia de una base social en las clases populares, y su lejanía, Arequipa, de los principales niveles de poder en Lima. Incluso cuando los liberales lograron ganar momentáneamente el poder en Lima, como sucediera con los caudillos y generales José de la Mar, 18, 27, 18, 29, y Luis de Orbegoso, 18, 33, 18, 34, se encontraban demasiado alejados de su base de poder sugueña como para conservarlo por mucho tiempo, y así lograr imponer su agenda librecambista al resto del país. En última instancia, buena parte de sus energías se agotaron intentando promover movimientos separatistas en el sur, que terminaron fracasando invariablemente. La Confederación Perú-Boliviana, 18, 36, 18, 39, diseñada por el general Andrés de Santa Cruz, un boliviano que presidió Bolivia entre 1829 y 1839, constituye un caso ilustrativo. Santa Cruz dirigió brevemente el incipiente gobierno peruano después de que Bolívar se retirase a Colombia en 1826, en los caóticos días posteriores a la independencia. Una década más tarde vio la oportunidad de llevar a cabo el sueño bolivariano de unir ambos países, aprovechando las constantes guerras civiles que habían debilitado al Estado peruano. En los Andes del Sur contó con un fuerte respaldo de los liberales, que hacía tiempo esperaban reconstituir los históricos vínculos comerciales con la paz. Invadiendo el Perú y aliándose de forma oportunista con una u otra de las facciones, Santa Cruz logró capturar Lima y unir ambos países en una confederación en 1836. Aunque existía una racionalidad esencial para la reconstitución de las fronteras geográficas, culturales y económicas del viejo virreinato, el Alto y el Bajo Perú, el destino de la confederación probablemente estaba impregnado desde el principio por una serie de intereses nacionales e internacionales que jugaban en su contra. El principal de ellos lo constituían los conservadores nacionales, quienes criticaron el intento de imponerle al país la agenda librecambista del sur. Aún cuando Lima siguiera siendo la capital, a muchos peruanos les irritaba aceptar a un boliviano como su presidente. Tal vez más importante fue el hecho de que la unificación de los dos países andinos amenazaba con alterar el equilibrio geopolítico del poder en la costa oeste, en contra de Argentina y Chile. Este último país en particular, veía a la confederación no solamente como una amenaza militar, sino también como un reto a su hegemonía comercial postindependentista en el océano pacífico. En consecuencia, Chile y Argentina, Rosas era antiliberal, declararon la guerra a la confederación en 18, 36, 18, 37. A una fallida invasión inicial por parte de Chile en 1837 le siguió otra en 1838, respaldada por un gran contingente de exiliados peruanos, entre ellos el general conservador Agustín Gamarra, así como algunos liberales que se oponían al estilo autocrático de Santa Cruz. En enero de 1839, el ejército de Santa Cruz fue aplastado en la batalla de Yungay, poniendo así fin a la confederación. Con el colapso de la confederación, el conservador Gamarra recuperó la presidencia, 18, 39, 18, 41, e impuso otra constitución centralista y anti-extranjera más, la sexta desde la independencia. Sin embargo, fue muerto en combate mientras invadía Bolivia en 1841, originando otra guerra civil y la desintegración política del Perú entre 1841 y 1845. En 1844, hasta cuatro caudillos de distintas partes del país pretendían la presidencia. Aunque después de la independencia, la política parecía ser de dominio exclusivo de la élite, las clases populares también jugaron un papel en las guerras civiles. Walker, 1999, mostró cómo en el Cusco, los debates políticos entre liberales y conservadores fueron seguidos por las clases bajas en la prensa, pues los periódicos eran colocados en lugares públicos y leídos en voz alta, allí y en las chicherías, a los oyentes analfabetos reunidos, ansiosos por obtener información. Por otro lado, las montoneras alrededor de Lima, que participaron en la lucha contra España durante la independencia, y que no se desmovilizaron de inmediato después de 1824, tendieron a atacar y saquear las haciendas y plantaciones propiedad de conservadores. Aguirre y Walker, 1990, sugieren que también colaboraron, al parecer, con las facciones políticas liberales, ayudando así a prevenir una consolidación política conservadora durante la era de los caudillos. De otro lado, los conservadores lograron movilizar con regularidad a los artesanos mestizos, e incluso a las castas marginales, a favor de sus causas tales como el proteccionismo utilizando un discurso patriótico popular en defensa de la soberanía nacional. Si la política costeña está relativamente clara en el período inmediatamente posterior a la independencia, no puede decirse lo mismo, en cambio, de los Andes. Sabemos, sí, que el Valle del Mantaro, en los Andes centrales, que apoyó la causa independentista, parecía respaldar a la facción liberal en las guerras civiles, tal vez porque al igual que en Arequipa, al sur, la estructura de tenencia de la tierra estaba más dividida y era menos latifundista que en otras partes de los Andes. Además, el valle era un granero fundamental para Lima, que podía inclinar a su población en contra de la política conservadora de intercambiar el trigo chileno por el azúcar nortena. En 1825 estalló una rebelión popular contra el nuevo régimen republicano en la provincia de Huanta, del departamento de Ayacucho, que fuera un bastión realista desde la rebelión de Tupac Amarú II hasta la independencia. Según Méndez, 1996, no fue en absoluto una vuelta anacrónica al viejo orden. Sus causas yacían no sólo en las duras sanciones que Bolívar impusiera en 1825 a la población, en forma de impuestos, por haber militado en el ejército realista durante la guerra de independencia, sino también en la precipitada caída en el comercio local de Coca con que Huanta abastecía a los consumidores de Huancayo, pero que en los últimos años se había desplazado a un centro de producción rival en Huánuco. La rebelión, que reunió a un grupo de exoficiales realistas, comerciantes españoles y mestizos así como a los indios de Iquicha, fue dirigida por un arriero indio analfabeto llamado Antonio Navala Huachaca. No viendo ninguna ventaja específica en la adhesión a un ordenamiento republicano que negaba la ciudadanía a los indios, los rebeldes buscaban, al parecer, volver al ancien régimen en el cual por lo menos se les reconocía su estatus y posición, y el Estado hasta cierto punto les protegía. Aunque la rebelión fue aplastada por las fuerzas republicanas en 1828, sus jefes evitaron la captura en las punas de Huanta, donde organizaron exitosamente un gobierno paralelo que resistió al nuevo orden durante los siguientes 20 años. Méndez sostiene que este régimen separatista era algo más que una simple resistencia a la nueva autoridad política, más bien constituía una legítima demanda política de los nativos por ser reconocidos como parte integral del nuevo ordenamiento republicano. Los Iquichanos también dieron su respaldo al general liberal Santa Cruz, cuyos rasgos y antecedentes indígenas eran palpables, y combatieron bajo sus banderas en pos de una unificada confederación peruano-boliviana. Walker también encontró en el Cuzco un considerable respaldo popular a la confederación de Santa Cruz. De otro lado, el conservador cuzqueño Camarra, un ex-prefecto, defendió lo que aún quedaba de los obrajes textiles con políticas proteccionistas y contratos estatales para abastecer de uniformes al ejército. Asimismo, tuvo éxito en captar el respaldo de la plebe urbana con un discurso que no solamente enfatizaba al Cuzco primero, sino que estaba lleno de alusiones a los incas y al pasado glorioso de la ciudad. Sin embargo, en el campo, el campesinado indígena permaneció generalmente alejado de las guerras caudillistas, y en las décadas posteriores a la independencia ningún jefe militar logró captar su respaldo masivo. Al igual que en las guerras independentistas, las condiciones y relaciones locales probablemente dictaron la elección del campesinado para participar en uno u otro bando. Capítulo VI de Mendigo a Millonario. La era del guano, 18, 40, 18, 79. La oportunidad del Perú de superar su aguda decadencia política y económica postindependentista, provino de una de las fuentes más inesperadas. Las montañas de excrementos secos depositados por las aves marinas en unas cuantas islas de la costa central. Durante miles de años, estas aves subsistieron con los millardos de pequeños peces criados en las fértiles profundidades de la corriente peruana del Océano Pacífico y depositaron sus excrementos en las islas de Chincha. Usado por los incas como un fertilizante natural para la agricultura, el guano quedó virtualmente olvidado con la frenética destrucción de la conquista, al igual que buena parte de los valiosos conocimientos incaicos de los Andes. Hasta la revolución agrícola de Europa, en el siglo XIX, no se redescubrieron las propiedades fertilizantes de este abono rico en nitratos, y su aplicación en los campos del hemisferio norte resultó ser una bonanza para el Perú. En el transcurso de las cuatro décadas siguientes, de 1840 a 1880, unas 11 millones de toneladas de guano fueron extraídas, transportadas y vendidas en los mercados europeos y estadounidenses, por un estimado de 750 millones de dólares. Un ejército relativamente pequeño de unos mil culis chinos importados extraía laboriosamente el guano, lo cargaba en carros y lo paleaba por unos vertederos a los navíos que esperaban para trasladarlo. En palabras de Gothenburg, para el Perú está, Gothenburg, 1993. 2. 1998. 18. En español fue una historia de mendigo a millonario, un estilo de vida a la moda para las élites urbanas, presupuestos inflados, millones de importaciones caprichosas, una paz política comprada y el acceso ilimitado al crédito londinense. Sin embargo, cuando las reservas finitas de guano se agotaron en la década de 1870, se convirtió en la clásica historia latinoamericana de auge y colapso, provocando el incumplimiento de una gran deuda externa tras el colapso financiero y económico. Algo digno de resaltarse es que condenó a muerte a la apuesta por el crecimiento y el desarrollo, sostenido hecha por el Perú a mediados de siglo, y dejó un legado de subdesarrollo que perduraría hasta bien entrar a la siguiente centuria. El impacto y el legado del guano en el Perú han sido calurosamente debatidos por los historiadores. Una interpretación, sugerida por Jonathan Levin, 1960, es que éste produjo la clásica economía de enclave, con pocos eslabonamientos hacia adelante o hacia atrás que estimulasen la producción nacional. En consecuencia, hubo pocos, si es que hubo alguno, efectos de desarrollo duraderos en el país. En esta versión, la riqueza del guano quedó aislada del resto del país, financiada y explotada por extranjeros, y trabajada por una fuerza laboral relativamente pequeña y servil, sin ningún poder adquisitivo. Las utilidades fueron remitidas al extranjero, tilapidadas por la corrupción y los malos manejos estatales, y consumidas por una pequeña élite en una orgía de importaciones suntuarias. Hunt, 1985, 1973, cuestionó la tesis del enclave argumentando que el guano produjo una típica economía rentista, similar a la experiencia colonial con la plata. Una economía de este tipo era capaz de ganar una cantidad masiva de divisas extranjeras con la exportación de un recurso natural. Las ganancias del comercio guanero no se dispersaron en el extranjero, como sostenía el modelo de enclave de Lewin, sino que, más bien, se conservó en el país un 71% neto de lo recibido por las ventas controladas por el Estado o por contratistas nacionales, quienes distribuyeron los beneficios en forma discutiblemente racional. Según esta interpretación, el verdadero problema fueron los grandiosos y mal diseñados proyectos de inversión estatal, por ejemplo, ferrocarriles, que no lograron diversificar la economía o crear una nueva clase de empresarios nacionales. Paralelamente, la industria artesanal, y por lo tanto el potencial empresarial, quedó destruido con las masivas importaciones del extranjero inducidas por unas políticas librecambistas radicales y los dispendiosos hábitos de gasto de la élite. Sin embargo, tal vez el efecto más pernicioso de la economía rentista del guano fue psicológico. Los conocimientos y habilidades empresariales no se desarrollaron y quedaron atrofiados porque una economía como esta produce riquezas, pero no gracias al esfuerzo individual, sino simplemente por tener la propiedad y la explotación de los recursos por parte de una fuerza laboral cautiva. De esta manera, el ejemplo de la plata colonial y los trabajadores indios se repitió en el siglo XIX con el guano y los culís chinos contratados. Otros historiadores han emitido sus pareceres. Mateus, 1968, encontró que el problema fundamental lo constituyeron las empresas extranjeras que intentaron abrir el país a un imperialismo del libre comercio, cuando los peruanos sí lograron hacer algunos buenos negocios. Otros historiadores muestran las evidencias de diversificación y desarrollo que el guano produjo con el surgimiento de las haciendas de algodón y azúcar a lo largo de la costa, Burga 1976, el desarrollo del mercado y la modernización de la sierra central, Manrique 1987, Mayo 1983, así como la organización de una burocracia estatal y un sistema financiero en funcionamiento, Tracet Nies 1980. Tal vez la interpretación de la era del guano aceptada ampliamente provino de varios historiadores dependentistas y neomarxistas peruanos. Estos argumentan que la pérdida del desarrollo guanero peruano puede atribuirse directamente al civilismo, grupo aspirante a clase dominante que fracasó en la formulación de un proyecto nacional hegemónico para el país. Desde esta perspectiva, el Perú no logró producir una burguesía nacional capaz de poner al país en la ruta del desarrollo nacional y capitalista. Más bien, la élite del guano pasó a ser una clase compradora que mediaba entre el capital británico y el comercio guanero mediante un régimen liberal de comercio libre en un sistema imperialista global. A pesar de estas interpretaciones, es evidente que el boom del guano dio al Perú una gran oportunidad para desarrollarse. Es igualmente importante, según Gutenberg, que este trajo consigo un desplazamiento fundamental en la política económica, con trascendentales implicaciones de largo plazo. A partir de la década de 1840, el Perú comenzó a abandonar el régimen de corte nacionalista proteccionista predominante desde la independencia, por una economía política decididamente más abierta y liberal. Lo que precipitó este histórico cambio de política fue la creciente toma de conciencia entre los caudillos militares y la poderosa élite mercantil limeña, en la era del guano, de que el liberalismo se adecuaba mejor a sus intereses políticos y económicos fundamentales que la permanencia del proteccionismo. Por su parte, los caudillos militares inmediatamente vieron en el guano un medio alternativo de financiamiento de emergencia para el Estado. Su relativo aislamiento como fuente de ingreso estatal significaba que era inmune a los crónicos conflictos político-militares de la era caudillista. Esta toma de conciencia hizo que el Estado declarara inmediatamente su monopolio en 1841, y estableciera un sistema de consignaciones para su comercialización. En este sistema, el guano era subastado a comerciantes privados a cambio de préstamos o adelanto sobre ganancias estatales futuras. Pero resultó que las consignaciones tendieron a favorecer a los comerciantes extranjeros antes que a los nacionales, ya que aquellos estaban en mejores condiciones de desarrollar los mercados del guano en Europa y los Estados Unidos, y además contaban con un amplio capital con el cual hacerle préstamos al gobierno. Aún más, el hecho de que los comerciantes extranjeros facilitaran los intereses del Estado en la explotación llevó a que los caudillos militares vieran con mejores ojos el pedido que este sector hacía de una política liberal del comercio libre y una economía más abierta. Por lo tanto, se fueron alejando gradualmente de su vieja postura proteccionista, aunque para que adoptaran plenamente la idea de un régimen liberal tuvieron que pasar varios años y hubo de surgir un sistema político más estable. En cuanto a la poderosa élite mercantil de Lima, su paso hacia el liberalismo económico se precipitó gracias al comportamiento cada vez más depredador de los caudillos a comienzos de la década de 1840, antes que la renta del guano alcanzara montos suficientes como para estabilizar al Estado. En ese momento, el país cayó nuevamente en una serie de fratricidas guerras civiles e internacionales que duraron cuatro tumultuosos años, de 1841 a 1845. Desesperados por financiar sus esfuerzos individuales en pos de consolidar el poder, los caudillos beligerantes procedieron a canibalizar los restantes recursos financieros de la élite mercantil dominante. Este proceso queda adecuadamente simbolizado con el saqueo que diversos caudillos hicieron del ramo de arbitrios, la institución establecida antes del descubrimiento del guano para regularizar el proceso de préstamos forzosos que financiaba al Estado caudillista. Su destrucción arbitraria, que llegó a la tierra a una serie de prominentes comerciantes y financieros limeños, resultó ser la gota que colmó el vaso del respaldo de la élite comercial limeña al sistema de gobierno militar caudillista predominante y su orientación nacionalista proteccionista. Este hecho marcó el inicio de la transformación político-ideológica de esta clase, desde una obstinada postura proteccionista a la adopción del nuevo liberalismo librecambista. La destrucción del ramo también hizo que la élite mercantil contemplara las ventajas de un régimen civil, aunque a esta idea le tomaría más tiempo germinar, en particular tras el advenimiento de un orden impuesto por el general Ramón Castilla en 1845. El gobierno civil pasó a ser un proyecto político fundamental de las élites peruanas sólo en la década de 1860, al darse cuenta de que a esa manera obtendrían mayores ganancias del tráfico guanero, tanto a nivel individual como colectivamente, como clase. Hubo tanto ganadores como perdedores en el histórico realineamiento de los mercados nacionales a los internacionales. Las casas comerciales extranjeras, que se incrementaron numéricamente en las décadas de 1830 y 1840, no solamente fueron actores importantes en el comercio internacional del guano, sino que además ganaron acceso al mercado peruano para sus importaciones, básicamente de objetos de lujo para el estrato superior del mercado doméstico. Las clases medias y altas peruanas chic, enriquecidas por la bonanza guanera. Por su parte, la élite mercantil peruana prosperó como intermediaria de sus nuevos aliados extranjeros, proporcionando las salidas minoristas para las importaciones de lujo y facilitando los canales políticos y financieros para la comercialización del guano. Los perdedores en esta apertura económica resultaron ser los antiguos aliados y clientes de esta élite mercantil. Los pequeños comerciantes y artesanos, que ya no eran útiles y por lo mismo resultaban ser ahora prescindibles. Ambos grupos, que habían conformado la base popular de las políticas nacionalistas y proteccionistas de dicha élite, se vieron severamente afectados por la avalancha de importaciones extranjeras que siguió a la bonanza del guano y a la progresiva caída de los aranceles después de 1845. En el caso de la clase artesanal, su mercado más caro quedó eliminado con la duplicación de las importaciones de lujo a finales de esta década. Del mismo modo, los canales de distribución minoristas fueron desplazados por las fuerzas conjuntas de los establecimientos minoristas del consulado y los extranjeros. Según Gutenberg, 1989. 115. Un sector medio próspero y nacionalista, que alguna vez había dominado Lima, iba siendo dejado de lado en la década de 1840, a medida que su economía comercial se internacionalizaba rápidamente. Las implicaciones sociopolíticas de la internacionalización comercial en la era del guano fueron sustanciales. Los sectores medios empobrecidos y desclasados de artesanos y minoristas denunciaron las opresivas políticas librecambistas de la aristocracia mercantil come guano. Pasaron entonces a ser el problema social de la década de 1850 y salieron a las calles en más de una ocasión como sucediera durante los motines proteccionistas de diciembre de 1858, para protestar en contra de su decadencia y creciente pauperización. Sin embargo, para ese entonces su marginación política por parte de las élites liberales en ascenso era completa, y sus gremios y su antigua influencia se batían en plena retirada política. Castilla y la PAC Sandina. El primer caudillo en aprovechar el auge del guano y beneficiarse con él fue el general Ramón Castilla, quien asimismo resultó ser uno de los soldados políticos más hábiles en la historia del Perú. Mestizo de primera generación, procedente de una familia de comerciantes en Tarabacá, al sur, Castilla ascendió hasta convertirse en la fuerza dominante de la política peruana entre 1845 y su deceso, en 1868. En este periodo fue dos veces presidente, de 1845 a 1851 y nuevamente de 1854 a 1862. Castilla inició su ascenso en la política como un oficial de ejército leal al general y presidente conservador Agustín Gamarra, logró establecer una base de poder regional en Arequipa, donde se vinculó con una de las familias más ricas de la ciudad por medio del matrimonio. Recurriendo al botín financiero cada vez más grande del guano, así como a su formidable habilidad política, que combinaba una inclinación pragmática, aunque liberal, con una predisposición a construir un consenso, Castillas movió hábilmente durante su primer gobierno para consolidar el poder de la presidencia y el estado central. En consecuencia, un ordenamiento político estable, o PAC Sandina, comenzó a aparecer por vez primera desde la independencia en un país que hasta entonces sólo había conocido revoluciones políticas y perturbaciones económicas. El rápido incremento de las rentas del guano permitió a Castilla forjar su PAC Sandina durante sus dos gobiernos. Las rentas estatales procedentes de la exportación del guano subieron de 250.000 pesos en 1846-1847 a 5 millones de pesos a mediados de la década de 1850, y a 18,5 millones de pesos a comienzos del siguiente decenio. La creciente importancia de la renta guanera se refleja en que en 1846-1847 ella representaba apenas el 5% de los ingresos estatales, pero el 80% en 1869 y 1875. Al mismo tiempo, las importaciones inducidas por el guano se duplicaron entre 1847 y 1851 a casi 10 millones de dólares, brindando otros 3 millones de pesos adicionales al tesoro en aranceles en 1851-1852. Esta generosidad fiscal permitió a Castilla y sus sucesores forjar el inicio de un Estado nacionalista, con congresos que funcionaban, códigos y estatutos legales, agencias y ministerios ampliados y, por vez primera, un presupuesto nacional. Castilla también logró ejercer un patronazgo cada vez más considerable, el cual usó para consolidar el poder político en base a la ampliación del empleo y de obras públicas. Al mismo tiempo, expandió y modernizó las Fuerzas Armadas, afianzando así el poder del Estado central al mejorar su capacidad para sofocar las endémicas revoluciones políticas montadas por los caudillos regionales y locales que luchaban por el poder. Por último, gracias a su mayor fortaleza fiscal, el remozado poder estatal permitió a Castilla limitar el poder de la Iglesia. Una generación anterior de liberales había logrado establecer el principio del patronato nacional, nacionalizando así la riqueza de los monasterios, 1833, y aboliendo el fuero eclesiástico, 1856, que durante largo tiempo brindó inmunidad de los juicios civiles a los hombres de Iglesia. Luego, en mayo de 1859, Castilla abolió los diezmos, la fuente principal de ingresos eclesiásticos desde la colonia. Aunque suavizó el golpe comprometiendo al Estado a pagar en el futuro el salario de todos los miembros de la Iglesia y a apoyar los seminarios y hospitales que ella administrase, en realidad, de aquí en adelante, el nivel de este respaldo disminuyó progresivamente a lo largo del siglo. El resultado fue el gradual empobrecimiento de la Iglesia, el cual, junto con la creciente secularización de la sociedad, minaron seriamente su capacidad para atraer y preparar nuevos miembros competentes para el sacerdocio a medida que pasaba el siglo. Además de consolidar el Estado, Castilla alcanzó una fama duradera al abolir la contribución indígena y liberar a los esclavos en 1854. Ambas medidas ampliaron considerablemente su base social al inicio de su segundo gobierno y le ganaron el título permanente de libertador en la historia peruana. La abolición de la contribución indígena redujo significativamente la base fiscal del Estado, haciendo que en el largo plazo fuera peligrosamente dependiente del guano, un recurso natural finito y cada vez más agotado. Además, también redujo significativamente la presencia del Estado de la Era del Guano en la sierra, ampliando así la fecha entre la sociedad indígena y el gobierno en Lima. Es más, dado que el pacto de tierra por contribución ya no era válido, según Turner, 1995. 30.607, los gamonales locales ya no estaban limitados por los agentes del Estado central en sus relaciones con las comunidades. Esto hizo que se apropiaran ilegalmente de la contribución que antes iba a Lima, y que cometieran otros abusos y agresiones, cercamientos de tierra, por ejemplo, que intensificaron los conflictos sociales en la sierra durante la segunda mitad del siglo, sobre todo durante la Guerra del Pacífico y después de ella. En cuanto a la abolición de la esclavitud, ella también resultó de alguna manera problemática. La manumisión afectó a unos 25.505 negros, ubicados principalmente en la costa. Los esclavistas recibieron una compensación de unos 300 pesos por esclavo, a un costo total para el Estado de 7.651.000 pesos. Como veremos, parte de este capital fue reinvertido por los hacendados en incrementar la capacidad productiva del azúcar y el algodón, y así aprovechar el incremento en la demanda y los precios internacionales. Desde la perspectiva de los derechos humanos fue menos positivo el hecho de que al no poder conseguir una provisión alternativa de trabajadores entre los campesinos indios de la sierra, los hacendados comenzaron el tráfico de otra forma de esclavitud. Entre 1849 y 1874, unos 100.000 culis chinos fueron enviados al Perú como sirvientes contratados, principalmente del sur de China a través de Macao. Las condiciones del viaje a través del Océano Pacífico eran tales que la tasa de mortalidad entre los culis que llegaban al Callao fluctuaba entre 10 y 30%. Los que sobrevivían eran enviados de inmediato a reemplazar a los esclavos en las haciendas azucareras y algodoneras de la costa, a trabajar en las islas guaneras, junto con un pequeño número de convictos y de polinesios, y posteriormente a construir los ferrocarriles que se convirtieron en la panacea desarrollista de la élite gobernante. El tratamiento dado a los culis fue igual que el dado a los esclavos negros antes, aun cuando aquellos venían contratados hasta por siete años, tras lo cual técnicamente podían partir. Incluso entonces, el endeudamiento con sus empleadores por el pago del viaje y otros gastos incurridos en las haciendas o en la extracción del guano, forzó a muchos a permanecer en lo que Rodríguez Pastor, 1989, llamó una semiesclavitud. De igual manera que sus predecesores africanos, soportaron duras condiciones laborales y de vida, incluyendo los frecuentes latigazos, el encierro en los galpones de la hacienda al caer la noche y una explotación generalizada. Al no contar con compañía femenina, pocas mujeres fueron importadas como culis, la homosexualidad fue un rasgo común y el consumo de opio, a menudo vendido por los hacendados, se hizo habitual. En condiciones tan deplorables, no sorprende que se desarrollaran diversas formas de resistencia en las haciendas, entre ellas la fuga, el crimen, los motines y la rebelión. Después de completar sus contractos, muchos chinos prefirieron eventualmente dejar su lugar de trabajo y dirigirse a los pueblos y ciudades a lo largo de la costa, Lima inclusive, para dedicarse al comercio minorista. Separados de la cultura. Dominante por el lenguaje y las costumbres, ellos tendieron a congregarse en sus propios barrios étnicos, donde fueron el blanco de la discriminación y los porons en momentos de crisis, como sucedió durante la guerra del Pacífico, 18, 79, 18, 83. En 1874 el tráfico de culis, que había enriquecido a un grupo de traficantes conocidos como chineros, fue eliminado por el gobierno después de las fuertes y persistentes protestas de parte del gobierno chino y la comunidad internacional. El Estado no podría haber emprendido la mayoría de estas medidas sin una reforma general y la estabilización del régimen fiscal, junto con el flujo creciente de rentas procedentes del guano, especialmente de préstamos de emergencia de los consignatarios. El problema no provenía sólo de las inevitables presiones ejercidas por diversos intereses en pos de incrementar los gastos, sino de los límites impuestos a los préstamos gubernamentales por las enormes deudas interna y externa. Estas deudas se debían al incumplimiento en el pago de los préstamos, así como a los reclamos por daños que se remontaban a las guerras de independencia y las subsiguientes guerras civiles. Ellas sumaban un estimado de 40 millones de dólares, y los gastos seguirían superando a los ingresos, con los persistentes déficits presupuestarios, hasta que el gobierno no le hiciese frente seriamente para así abrir el acceso a los mercados de crédito. Por ejemplo, mientras que la renta procedente del guano en forma de préstamos y adelanto sumó 5 millones 500 mil dólares entre 1841 y 1849, ella únicamente cubrió la décima parte de los gastos estatales en dicho lapso. En 1847 y 1851 la brecha presupuestaria ascendía de 20 y 25%, respectivamente. Para resolver este problema fiscal, Castilla emprendió la tarea de consolidar la deuda nacional, un proceso que tomó varios años y que fue completado únicamente por José Rufino Echenique, 18, 52, 18, 54, su sucesor. La consolidación de la deuda implicó un complejo proceso de reconocer, reestructurar y cancelar las deudas interna y externa entre 1846 y 1853. De un lado, los historiadores coinciden en que el reconocimiento y la reestructuración de la deuda externa sirvieron para restaurar el crédito peruano en los mercados monetarios de Londres, los cuales habían quedado cerrados al Perú desde los incumplimientos de mediados de la década de 1820. En 1849 se llegó a un acuerdo final con los tenedores de bonos británicos, mediante el cual el repago de la deuda consolidada se iniciaría en 1856. En ese momento, la casa comercial británica Anthony Hidson Company, la más grande consignataria desde comienzos de la década de 1840, depositaría en el Banco de Inglaterra la mitad de las utilidades procedentes de la venta del guano. Por otro lado, hay un desacuerdo en lo que respecta al resultado de la consolidación de la deuda interna, que transfirió más de 25 millones de dólares a quienes reclamaban reembolsos por daños o préstamos estatales sin pagos, que se remontaban a la independencia en 1821. La interpretación dominante, concibe la consolidación como un fraude masivo que sirvió para reconstituir la tradicional clase dominante peruana. Estos reclamos subieron del modesto millón de dólares de 1845, a 4 millones en 1849 y a más de 23 millones de dólares en 1853. Sin embargo, una interpretación revisionista hecha por Quiroz, 1987, cuestiona la imagen de la consolidación de la deuda como una irrestricta codicia de clase. Él la ve, más bien, en función de una masiva especulación de parte de intereses tanto nacionales como extranjeros que, en realidad, privaron a las tradicionales familias terratenientes de su parte en el botín de la consolidación. En la década de 1840, estos intereses compraron astutamente los bonos incumplidos y sin valor en espera de que el Estado, enriquecido con la renta guanera, restaurase su valor original. Los principales beneficiarios de los 2.000 tenedores de bonos, la gran mayoría de ellos residentes en la costa, fueron los 100 que tenían el 62,3% del valor total de los mismos. La consolidación de la deuda tuvo dos importantes consecuencias de largo plazo. En primer lugar, una nueva élite centrada en Lima, que constaba de funcionarios estatales, rentistas urbanos, caudillos retirados, hacendados costeños y sobre todo los comerciantes del consulado, fue capitalizada con la transferencia de fondos del tesoro público, y surgió en la década de 1850 como una plutocracia nueva y poderosa. Este élite había comenzado a formarse en la década anterior a partir de las numerosas oportunidades que había para ganar con el bun guanero en curso y con la expansión estatal. Por ejemplo, sus integrantes obtuvieron valiosas sinecuras gubernamentales, licencias de importación y contratos públicos, e hicieron préstamos gananciosos al gobierno contra el ingreso proyectado del guano. Hay que decir que con estas y otras lucrativas empresas se beneficiaron de la ampliación de las oportunidades para la conclusión y el peculado, en una sociedad cuya moral siempre había tomado el cargo público como una oportunidad para lucrar. La formación de la plutocracia en la era del guano y la bonanza financiera estatal también sirvió para revivir y acentuar el poder económico y político de Lima y la costa. En este sentido, el bun guanero de mediados de siglo llevó a una profunda división de larga duración entre la costa modernizante y la sierra económicamente atrasada, frecuentemente resaltada por los investigadores. Lejos del bun guanero, la sierra no fue muy afectada, excepto por una creciente demanda y meña de provisiones alimenticias. Esta demanda, así como las necesidades moderadas del sector minero, estimularon cierta expansión en las estancias ganaderas de la sierra central, Manrique 1978, y el desarrollo comercial en el Valle del Mántaro, mayo 1983. Manrique 1987. Menos positivo, como lo mostrase Deustúa, 1986, fue el hecho de que el capital excedente generado por las minas de plata de la región fluía hacia el guano, beneficiando a la costa y no al interior. Al mismo tiempo, con la excepción de las lanas en el sur, la producción de la sierra permaneció mayormente moribunda durante esta época, la cual actuó, en cambio, como un poderoso estímulo para el crecimiento y desarrollo de la costa. Podemos observar dicho estímulo en la recuperación y expansión de las haciendas costeñas en la década de 1860, que vivieron una prolongada decadencia desde el decenio de 1790, exacerbada por las dislocaciones producidas por la independencia. La aparición del transporte transoceánico a vapor y la fiebre del oro de California en la década de 1850 revivieron la producción agrícola a lo largo de toda la costa occidental de América del Sur, Gilbert 1977, en Gelsen 1977. Otro factor fue la creciente demanda y precios internacionales del azúcar y el algodón, esto último debido a las perturbaciones en la producción de vidas al estallido de la guerra civil estadounidense. Un impulso final para la expansión, la modernización y la especialización de las haciendas de azúcar y algodón fue iniciado por la ola de leyes anticlericales que forzaron a la Iglesia a dejar buena parte de sus mejores campos agrícolas en la costa norte. Los beneficiarios fueron los arrogantes para Venus del Bunguanero, a los cuales las viejas familias desdeñosamente tildaron como los salidos del guano, una doble alusión a la fuente de su fortuna y a su origen social. Así, la inversión en este proceso se debió a las utilidades provenientes del guano, la indemnización estatal a los hacendados por la liberación de los esclavos y el creciente crédito de bancos y casas comerciales, también capitalizados con el abono. La presencia en la provincia de Jequetepeque del futuro presidente José Balta, 18, 68, 18, 72, del constructor de ferrocarriles Henry Meigs, y del consignatario guanero y financista internacional Auguste de Refus como nuevos y grandes hacendados, muestra en concreto la forma en que el capital guanero fue transferido a la agricultura de exportación en la provincia costeña de Jequetepeque, Burga 1976. La producción azucarera se concentró en los fértiles valles entre Trujido y Chiclayo, en la costa norte, llegando a representar el 68% de las exportaciones de azúcar en 1878. La producción subió de 610 toneladas en 1860 a 83.497 toneladas en 1879, cuando daba cuenta del 32% del total exportado. En cuanto al algodón, su producción subió de 291 toneladas en 1860 a 3.609 toneladas en 1878, y también tendió a concentrarse en ciertos departamentos de la costa. Viura, 14% de las exportaciones, Lima, 38%, e Ica, 42% en 1985. 267. El desarrollo de ambas mercancías también se debió a su cercanía a Lima para el acceso al crédito, así como a las instalaciones portuarias para el fácil transporte transoceánico a los mercados extranjeros. Sin embargo, fuera de la especialización en el azúcar y el algodón, la agricultura costeña permaneció mayormente estancada. Al final de la década de 1870 el valor de ambas producciones era de 47 y 55,5%, respectivamente, en tanto que el arroz representaba el 4%, el vino y otros licores, el 28% y otros productos alimenticios el 15,5%. Las haciendas costeñas prestaron poca atención a la producción de alimentos, incluso con el alza en la demanda de los mismos por la construcción de ferrocarriles en las décadas de 1860 y 1870, dejando libre este mercado para ser ocupado principalmente por importaciones chilenas o del granero del Valle del Mantaro, en la Sierra Central. A diferencia del azúcar o del algodón en la costa, el comercio de las lanas en el sur peruano debió su constante evolución en este periodo, no a algún guanero, sino a la creciente demanda de las fábricas textiles británicas y a las políticas librecambistas estatales en evolución. De los productos de la sierra, únicamente la lana tenía un valor suficiente por peso de unidad, como para superar el elevado costo de su transporte a los puertos costeros para su exportación. Su valor creció cuatro veces, de 122.000 en 18, 45, 18, 49 a un máximo de 489.000 en 18, 70, 18, 74. Mientras que los hacendados producían una parte sustancial de la lana de oveja en sus fundos, buena parte de las más finas fibras de alpaca era producida en las comunidades indígenas. La lana fue inicialmente recolectada por grandes comerciantes peruanos autónomos, algunos de los cuales la exportaban ellos mismos. Sin embargo, a partir de las décadas de 1879 y 1880, la recolección era efectuada por rescatistas de las casas comerciales extranjeras de Arequipa, que atravesaban el altiplano del Cuzco Apuno regateando y coaptando a los campesinos para obtener los mejores precios. Sin embargo, la mayor parte de su lana en bruto la conseguían en ferias anuales como la que congregaba entre 10.000 y 12.000 campesinos en Vilque, en el altiplano puneño. El segundo impacto a largo plazo de la consolidación de la deuda, fue la creación de una base sociopolítica, la nueva oligarquía guanera, aliada con intereses extranjeros, que permitió finalmente el triunfo del Estado liberal. De hecho, puede considerarse la consolidación de la deuda en el Perú como el equivalente de las reformas liberales de la tierra que se dieron en el resto de Latinoamérica a mediados de siglo. Estas reformas privatizaron las tenencias corporativas de la Iglesia y las comunidades de indígenas, consolidando así nuevas élites bajo la ejida del emergente Estado liberal y capitalista. De hecho, los revalorizados bonos de la consolidación de la deuda fueron la contraparte peruana de la reforma agraria como catalizador de la formación del capitalismo y el liberalismo latinoamericano a mediados de siglo. Aunque la consolidación de la deuda nacional abrió el camino al liberalismo, su surgimiento final dependió de otras medidas importantes tomadas por el gobierno. En 1850 Anthony Gibson Company ganó una extensión a largo plazo de su contrato guanero con el gobierno, no obstante el esfuerzo concertado de un grupo de comerciantes nacionales, los llamados hijos del país, por ganar la concesión. En efecto, el gobierno no habría podido proseguir con la consolidación de la deuda sin las formidables reservas financieras de Gibbs y compañía que permitieron dispensar a sus demandantes, clientes y acreedores. Negociando duramente con Gibbs, el Estado logró elevar su parte de las ganancias del guano de un tercio a finales de la década de 1840, a casi las dos terceras partes en la siguiente década. Al mismo tiempo, la parte de las rentas del guano que cubrían los gastos de gobierno saltaron del 6% del presupuesto de 5 millones de dólares en 1847, a más del 50% de los 10 millones de dólares presupuestados en 1855, posteriormente subiría a 80% en 1869 y 1875. Se ha estimado que durante toda la era del guano, entre 1840 y 1880, el Estado peruano captó entre el 60 y 70% de las rentas derivadas de este producto. A comienzos de la década de 1850 se tomaron más medidas para consolidar un régimen liberal. Se firmó una serie de tratados comerciales con Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos que pusieron el comercio exterior peruano en una base ordenada y recíproca. Además, por primera vez desde la independencia, las elecciones a la presidencia trajeron consigo una transición pacífica del poder al general José Echenique, 1852-1854, el sucesor de Castilla, en 1852. La comunidad comercial y financiera internacional dio la bienvenida a esta sucesión presidencial ordenada, como otro ejemplo de la creciente estabilidad y confiabilidad del Estado peruano en la era del guano. Por último, luego de una amarga lucha legislativa, en 1851 los liberales librecambistas lograron derrotar al lobby proteccionista sobreviviente de artesanos e industriales, y reducir los aranceles alrededor del 15 al 25%. El triunfo del liberalismo era total con estas medidas y con la victoria de Echenique, quien hizo una campaña vigorosa a favor del comercio libre. Las normas y políticas liberales, respaldadas por una poderosa y nueva oligarquía, configurarían la política económica y dominarían la política peruana desde entonces hasta finales de siglo. Sin embargo, es de señalar que la variante peruana del liberalismo fue una versión heterodoxa de su contraparte ideológica occidental. En efecto, ella estaba distorsionada de dos formas importantes. En primer lugar, el guano fue convertido en un monopolio estatal siguiendo una inclinación colonial por el mercantilismo y el estatismo, violando así el principio liberal del Neistat Verdejaracer. De este modo, el recién adquirido liberalismo comercial y fiscal peruano quedó diluido por una institución fuertemente estatista que intentaba fijar precios, maximizaba las ganancias, más del 70%, e incrementó los gastos estatales por un factor de 8 a 10 veces en el período de 18, 50, 18, 70. Para los críticos del extranjero, una dosis tan pesada de estatismo, sin mencionar la posterior nacionalización del tráfico, al reemplazar a los comerciantes extranjeros por peruanos, cuestionaba seriamente el compromiso peruano con el liberalismo. Esta postura se reforzó aún más con la naturaleza de la consolidación de la deuda, que sirvió no sólo para enriquecer a un pequeño grupo de plutócratas y especuladores, sino para abrir el Estado a una orgía de concusión, corrupción y peculados. Como Gutenberg expresara coloridamente, al igual que el proteccionismo antes, el elitista comercio libre peruano giraba mayormente en torno a una relación simbiótica entre las élites del capital y el tesoro central, ahora convertido en un menaje a Trés con su bienvenida seducción de los financistas extranjeros. Aunque bastante contenidos, el regionalismo y la inestabilidad política no desaparecieron del todo, incluso ahora que la nueva oligarquía y el Estado liberal tomaban forma a comienzos de la década de 1850. El general Echenique, el sucesor de Castilla, resultó ser un líder inepto y corrupto, cuyo mal manejo de la última etapa de la consolidación, signada por un incremento masivo en los reclamos, muchos de ellos fraudulentos, produjo un creciente descontento y conmociones políticas. Castilla se dio cuenta de que Echenique estaba deshaciendo muchos de los logros que él había conseguido al estabilizar el país y ponerle en un curso financiero y desarrollista más sólido, y aprovechó los tumultos para volver al poder. Con el respaldo de Arequipa, Ayacucho y Huancayo preparó una exitosa rebelión provincial y derrocó a Echenique en 1854. Fue durante su segundo gobierno, 18-54-18-62, cuando Castilla se garó el manto de libertador al emancipar a los esclavos y abolir la vieja contribución indígena colonial, ambas en 1854. Por otro lado, el libertador en persona dirigió su caballería de élite en la brutal represión de los tres días de motines proteccionistas de artesanos y pequeños tenderos que estallaron en Lima en diciembre de 1858. Aunque Castilla se alió con los emergentes liberales en este y otros asuntos, no estaba satisfecho con la aprobación de una nueva constitución liberal hecha en 1856 por el Congreso. En 1860 logró reemplazarla con una carta más conservadora, la cual restauraba muchos de los poderes y prerrogativas de un ejecutivo y un Estado central fuertes. Las bases políticas de su Pax Andina. El apogeo del guano. El Perú alcanzó la cima de su paso, inducido por el guano, de mendigo a millonario en la década de 1850 y comienzos de la de 1860, bajo la ejida del triunfante liberalismo exportador y la mano dura de Castilla. Las exportaciones de guano saltaron de 4.3 dólares millones a 12.5 dólares millones al año entre 1852 y 1857, antes de nivelarse alrededor de los 20 millones de dólares a comienzos de la década de 1860. El Estado logró recuperar más del 70% de las ganancias en estas exportaciones, lo que le permitió triplicar su desembolso presupuestal, ganancias más adelanto sobre futuras entregas, a 20 millones de dólares en 1860. De esta afluencia fiscal, como la llamase Basadre, surgió el edificio de una moderna burocracia estatal. Sin embargo, estas señales externas de prosperidad fiscal escondían el hecho de que el gobierno estaba incurriendo consistentemente en grandes déficit presupuestarios financiados, a su vez, por grandes empréstitos extranjeros garantizados con el guano. El boom también actuó como un imán demográfico para Lima, incrementando su población de un punto mínimo de 55.000 personas después de la independencia, a 94.195 en 1857, y transformándola físicamente en una metrópoli europeizada, chic pero sobrepoblada. Los grandiosos bulevares de Lima estaban ocupados por suntuosas mansiones, elegantes parques y nuevos e imponentes edificios públicos. Las fortunas familiares se incrementaban y las filas de la plutocracia crecían al mismo ritmo, no solamente con las ganancias de los comerciantes, que casi se triplicaron después de 1845, sino también con el regalo de 25 millones de dólares de la consolidación estatal. Los limeños emergentes, culturalmente orientados a Europa, lucían las últimas modas continentales y consumían añejos vinos franceses entre toda la amplia gama de bienes importados disponibles, valorizados en más de 15 millones de dólares para 1860. Al igual que toda élite, esta liberalidad de la riqueza llevó a ocasionales orgías de exhibición pública y consumo conspicuo. Tal fue el caso del célebre baile realizado en Lima en 1873, en el cual los finos vestidos y joyas de cada dama habían sido importados de Europa especialmente para la ocasión, a un costo de 10.000 a 50.000 soles cada uno. En una nota más seria, la mayor prosperidad contribuyó a desplazar el conflicto político de los campos de batalla de las guerras caudillistas al Congreso, donde los representantes de la élite ahora discutían y debatían el futuro nacional. El atractivo del bunguanero peruano también actuó como un imán para la inmigración extranjera al Perú. Para 1857, la población de Lima era europea en un 23%, 21.557. Si incluimos el número de inmigrantes latinoamericanos y chinos, 25 y 3%, respectivamente, resulta que más de la mitad de la población de la capital estaba conformada por extranjeros. En cuanto al país como un todo, unos 45.000 extranjeros vivían ese mismo año en el Perú, muchos de ellos atraídos por la construcción de ferrocarriles. Uno de los inmigrantes más exitosos fue William Rosetti Graze, quien llegó al Perú en 1857, junto con un puñado de otros irlandeses que escapaban de la hambruna de la papa. Tras encontrar trabajo como proveedor de naves en el activo puerto del Callao, Graze pasó a ser socio y luego único propietario de la firma que eventualmente se convertiría en W.R. Graze Ico. Aunque William se mudó a Nueva York en 1862, donde posteriormente se convertiría en el primer alcalde nacido en Irlanda, Michael, su hermano menor, permaneció a cargo de las operaciones peruanas. Con el tiempo, como demostró Clayton, 1985, la firma se expandió a la construcción de ferrocarriles, la minería de la plata, el azúcar, el caucho, los nitratos y sobre todo los fletes. A pesar de estas historias de éxito, la era del guano decididamente tuvo su lado oscuro en la ciudad de los reyes. La brecha entre ricos y pobres crecía cada vez más. La inflación se disparó a alrededor de 70% entre 1855 y 1865, y más aún en los alimentos y productos de primera necesidad. En ese mismo lapso, el salario de los trabajadores urbanos disminuyó aproximadamente un 25%. Los pequeños minoristas y servicios fueron sacados del negocio por las aproximadamente 100 firmas de mayor tamaño que llegaron a dominar los negocios de la ciudad, la mitad de las cuales eran de propiedad extranjera. Asimismo, el número de talleres se estanco y el ingreso de los artesanos locales cayó al nivel de 1830. Ambos grupos fueron las víctimas del torrente de las importaciones de lujo que inundaban la capital desde el extranjero. Para 1857, la tasa de desempleo permanente en la ciudad había alcanzado más del 17% de todos los trabajadores balones, una tasa sorprendente considerando que el boom guanero llegaba a su apogeo. Con el incremento de las penurias populares en medio de tanta riqueza, estallaron unos brotes de descontento social. Ya en 1851, unos trabajadores ludistas destruyeron las señales del primer ferrocarril de Lima. Luego, en las secuelas de la rebelión liberal que depuso a Echenique en 1855, las turbas saquearon los hogares y negocios de los comerciantes y mercaderes guaneros más ricos y prominentes. Los extranjeros eran cada vez más el blanco de la ira popular después de cada cambio de régimen. Sin embargo, el estallido más serio de descontento social tuvo lugar en 1858. Poco antes de Navidad, una marcha pacífica al Congreso en protesta por la reducción de los aranceles a la importación, efectuada por un grupo abigarrado de artesanos, jornaleros desempleados, vagos y radicales políticos, se tornó violenta. Siguieron tres días de motines cuyo resultado fue el saqueo de varias elegantes tiendas francesas y el incendio del ferrocarril a chorrillos, un símbolo del progreso para la élite. El ejército finalmente restauró el orden, pero no antes de que el motín cobrase una docena de bajas. Si la fortuna de los artesanos y los oprimidos de la ciudad alcanzó ahora su punto bajo, no sucedió lo mismo con la plutocracia, que unos cuantos años más tarde hizo un intento exitoso de retirar del control de la consignación del guano a Anthony Hinson Company, el viejo concesionario. El desafío peruano provino de la sociedad consignataria del guano, conformada por los más poderosos comerciantes limeños, que desde 1850 habían estado activos en el tráfico en forma modesta. Capitalizados con la masiva transferencia de fondos procedentes de la reciente consolidación estatal de la deuda, la sociedad reemplazó a Hirsch en 1862 y se convirtió en el único consignatario a Gran Bretaña, el mercado de guano más importante de Europa. A medida que las ganancias guaneras del grupo y su acumulación de capital se incrementaban, éste invirtió en diversas empresas, entre ellas los seguros, los ferrocarriles, el gas, la inmigración y posteriormente en las compañías de nitratos. Tal vez las más importantes de ellas fueron los primeros bancos del país, que obtuvieron inmensas ganancias especuladoras con préstamos públicos de corto plazo, a veces de hasta 35%. Así, el Banco del Perú se fundó en 1863 con un activo de 10 millones de pesos. Muchos de sus accionistas eran también importantes miembros de la Compañía Nacional del Guano, antes sociedad. Los investigadores de la Escuela Dependentista sostienen que durante la era del guano se hicieron muy pocas inversiones productivas o de diversificación económica, salvo en las expansivas haciendas azucareras y algodoneras a lo largo de la costa. Sin embargo, esta postura descuida algunas importantes repercusiones económicas del boom guanero. Por ejemplo, los primeros bancos del país, capitalizados con las ganancias del guano, sirvieron para facilitar y modernizar las transacciones comerciales. Estos bancos emitieron billetes que circularon como dinero, aunque al principio no estaban regulados ni controlados por el Estado. Hasta entonces, las actividades comerciales habían sido limitadas por una crónica escasez de circulante, sobre todo de monedas de plata, que se exportaban marcadamente para cubrir los crónicos desequilibrios comerciales del periodo postindependentista. Esta escasez de circulante se hizo tan severa en las décadas de 1830 y 1840, que una gran cantidad de monedas nacionales y bolivianas devaluadas entraron en circulación. Para evitar este caótico sistema monetario, los comerciantes limeros introdujeron billetes comerciales para efectuar sus negocios. Este sistema arcaico quedó obsoleto con la emisión de billetes de banco después de 1860. Igualmente importante fue la función crediticia de los nuevos bancos en la revitalización de la agricultura costeña. En 1874 concedieron créditos comerciales garantizados con las acciones y activos financieros de diversas compañías por un valor de unos 42 millones de soles en los mercados de capital de Lima. También ayudaron a movilizar capitales en el sector exportador y fueron activos, al igual que los nuevos bancos hipotecarios. Estos, por ejemplo, facilitaron crédito a la agricultura comercial a tasas de interés muy por debajo del de las casas comerciales que tradicionalmente prestaban dinero a los hacendados, a cambio de una parte garantizada de sus cosechas. Estos préstamos eran conocidos como contratos de consignación. De este modo, el banco de crédito hipotecario, fundado en 1866, extendió aproximadamente 12 millones de soles a haciendas algordoneras y azucareras entre 1867 y 1881, Kiróf 1993-1932. Si bien la ausencia de una regulación bancaria tuvo como resultado múltiples abusos, entre ellos los notorios favoritismos y la deshonestidad de algunos administradores y directores, no niega la contribución bancaria al crecimiento y desarrollo durante la era del guano. Como era de esperarse, el creciente poder económico y financiero de la plutocracia guanera de comerciantes, financiistas y hacendados se tradujo también en una creciente influencia política y social. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1860 se fundaron en Lima varios exclusivos clubes sociales que sirvieron para diferenciar esta nueva élite y promover su cohesión y solidaridad como aspirante a clase dominante. Al mismo tiempo, las nuevas ideas reformistas y desarrollistas de la élite comenzaron a aparecer en una de las más influyentes publicaciones de la capital, la revista de Lima, fundada en 1860 por los banqueros políticos Manuel Pardo y Lavalle y Luis Benjamín Cisneros, ambos antimilitaristas y fuertes defensores de la democratización política y del liberalismo económico. Pardo se convirtió en el principal ideólogo y fundador del Partido Civil, el primer partido político de base civil en desafiar el largo reinado militar del país. En efecto, el civilismo pasó a ser la expresión política de la nueva oligarquía. En 1872, Pardo se convirtió en el primer y exitoso candidato presidencial del partido, rompiendo así el control que los militares tuvieron sobre el poder político durante casi cinco décadas. El surgimiento del civilismo. Nacido en una familia aristocrática en 1834, Pardo fue el más conocido millonario capitalista que se hiciera a sí mismo durante el apogeo de la era del guano. Educado en el colegio de San Carlos de Lima y posteriormente en el colegio de Francia, donde estudió economía política, Pardo pasó a ser un importante consignatario, importador y financista. En 1862 fundó el Banco del Perú y fue presidente de la Compañía Nacional del Guano ese mismo año, al tomar la concesión de Gibbs. Para mediados de la década había dirigido su olfato empresarial en dirección de la política. En los siguientes 12 años se convirtió en la figura política dominante del país, ocupando el cargo de ministro de Hacienda en 18, 66, 18, 67, el de alcalde de Lima entre 1869 y 1872, el de primer presidente civil del país de 1872 a 1876, culminando su carrera como reconocido presidente del Congreso hasta su asesinato, en 1878. En sus escritos de la revista a comienzos de la década de 1860, Pardo se mostraba particularmente preocupado en canalizar las inmensas rentas estatales procedentes del guano hacia un desarrollo más diversificado y sostenible. Era sumamente consciente de que se trataba de un recurso finito que se iba agotando rápidamente. De igual manera sabía que el Estado venía dilapidando una gran parte de su bonanza en gastos improductivos e innecesarios. De hecho, ahora tenemos una idea mucho más precisa de cómo se gastaron los ingresos estatales en esta época. Más de la mitad se gastó en ampliar la burocracia civil, 29%, y las fuerzas armadas, 24,5%. Otros gastos incluyeron la construcción de ferrocarriles, 20%, el pago de la consolidación de la deuda interna y externa, 11,5 y 8%, respectivamente, y la reducción de la carga fiscal a los pobres, 7%. Por último, a Pardo le preocupaba la tendencia de la élite al sobreconsumo de costosas importaciones que había provocado un severo problema en la balanza de pagos. Según él, el Perú consumía tres veces más del extranjero de lo que producía, una condición que no podía ser eterna. Su solución fue convertir el guano en ferrocarriles para así dinamizar la producción y la productividad nacionales, es decir, usar los ingresos estatales provenientes del guano, junto con préstamos extranjeros, en un gran programa de construcción de ferrocarriles a través de los Andes para abrir el interior al desarrollo. En este sentido, planteó que ese in ferrocarriles no puede haber hoy verdadero progreso material, y aunque parezca mucho decir sin progreso material no puede haber hoy tampoco en las masas progreso moral porque el progreso material proporciona a los pueblos el bienestar, les saca del embrutecimiento y la miseria. Tanto vale pues decir que sin ferrocarriles tiene que marchar a pasos muy lentos la civilización citado en Cristal 1987. 61 Efraín Cristal, una visión urbana de los Andes. Génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú 18, 48, 19, 30. Lima. Instituto de apoyo agrario, 1991, 6.869. Esta idea no era del todo novedosa, puesto que los ferrocarriles se habían convertido en los precursores del desarrollo industrial y en la panacea desarrollista en todo el mundo occidental. El estallido de la construcción ferroviaria se produjo en varios países latinoamericanos en la década de 1850, el Perú entre ellos, cuando se inauguró la primera línea operativa de América del Sur en Lima Callao en 1851. Su éxito y la promesa particular que tenía para los Andes, conllevó numerosas propuestas e informes sobre el potencial que los ferrocarriles tenían para el desarrollo peruano. El plan de Pardo era importante no sólo porque fue propuesto por un influyente dirigente de la élite liberal civilista, sino por su tesis singularmente desarrollista. La interpretación dependentista dominante de este plan es que Pardo buscó aplicar el modelo occidental de expansión ferroviaria como un medio a través del cual modernizar y fortalecer la economía neocolonial peruana. Según los dependentistas, en lugar de integrar el país y abrir un mercado interno para la producción nacional, como sucedió en Occidente, este sistema ferroviario simplemente sirvió a los estrechos intereses de clase de la nueva oligarquía exportadora y ligó la economía neocolonial del Perú a los mercados extranjeros, en una relación de dependencia cada vez mayor. Tras un cuidadoso examen de los escritos de Pardo, pareciera que su proyecto ferroviario no era en absoluto un plan para un desarrollo exportador orientado hacia afuera. Más bien fue un llamado a desarrollar el potencial productivo del mercado interno y doméstico, es decir, un programa actual de industrialización por sustitución de importaciones. Una red ferroviaria hacia el interior reduciría los costos de transporte y de transacción, que, junto con la protección natural brindada por la sierra peruana, dinamizaría la producción interna y las manufacturas con miras al mercado de consumidores populares. Así, en su famoso tratado en la revista de Lima sobre la provincia de Jauja, posteriormente publicado como estudio sobre la provincia de Jauja, 1862, Pardo sostuvo que, habiendo baratura de jornal y de alimentación, materias primas, carbón de piedra de discreción, y mejor que eso grandes y poderosas caídas de agua, porque no se habían de establecer fábricas de panas burdos, de tejidos toscos de algodón y de cáñamo, de loza ordinaria, de curtiembres de cueros y de preparación del cardencillo, de la potasa y cenizas gravelosas, por el contrario, las industrias que están al alcance de las clases secundarias son las que más propenden al bienestar de las poblaciones y al progreso de la nación, citado en Gotemperud 1993, 84, 1998, 128. Si el proyecto de desarrollo ferrocarrilero de Pardo tenía sentido fundamentalmente en función de crear una economía nacional más integrada, menos dependiente de las exportaciones y basada en una producción popular de pequeña escala, su mayor atractivo para la élite dominante a mediados de siglo se fundaba en otras actitudes y sesgos liberales más predecibles. Por ejemplo, el plan satisfacía la noción prevaleciente del paternalismo liberal al plantear la posibilidad de que los ferrocarriles y el desarrollo subsiguiente sirviesen para levantar la moral de, y civilizar a las oprimidas y aletargadas masas indias del Perú. Tal vez más importante fue que también prometía terminar, de una vez por todas, con las endémicas rebeliones caudillistas que estallaban constantemente y regularmente en las provincias para amenazar las aspiraciones hegemónicas del estado central basado en Lima. De este modo, el programa de Pardo de Comunicaciones y Desarrollo Nacionales, basados ambos en los ferrocarriles, encarnaba la misión política civilista de largo plazo de establecer un gobierno civil ordenado en todo el país. Cualquiera que fuere su atractivo, en 1861 el Congreso autorizó el plan y la rápida construcción de la primera línea troncal del país Ajauja. Castilla fue reemplazado como presidente por el general Miguel de San Román en 1862, mientras ganaba impulso la construcción de ferrocarriles como medio para alcanzar el desarrollo. San Román falleció en el cargo en abril de 1863 y le sucedió a otro general, el vicepresidente Juan Antonio Pecet, 18, 63, 18, 65. Este inmediatamente debió hacer frente a una crisis internacional cuando España, después de la muerte de dos de sus ciudadanos en una hacienda norteña, intentó tomar como indemnización las ricas islas guaneras de chincha. Los peruanos, Castilla entre ellos, naturalmente se sintieron ultrajados por esta afrenta a su soberanía nacional, pero Pecet prefirió capitular a las demandas hispanas ante la amenaza del bombardeo del Callao por una flota española que había sido enviada al Pacífico en 1865. Esta capitulación hizo que el coronel Mariano Ignacio Prado, 18, 65, 18, 68, un liberal, derrocara a Pecet y tomara el poder. Prado organizó una defensa eficaz contra la agresión española reforzando las baterías de artillería en el Callao y forjando una alianza defensiva con Chile, Ecuador y Bolivia. Después de bombardear Valparaíso, la flota española fue repelida con una engañada de artillería al atacar el Callao, haciendo que España se retirara del Pacífico llevándose de las islas un cargamento sustancial de guano. Todo el episodio resultó enormemente costoso y una mayor hemorragia para el tesoro ya apremiado del Perú, forzando al gobierno a tomar prestado aún más dinero en el extranjero, garantizado con unas reservas guaneras cada vez más exiguas. Otro acontecimiento significativo durante el gobierno de Prado fue el estallido de una seria rebelión india en la provincia de Huancané, en Puno, en 1867. Esta rebelión marcó el inicio de la proliferación de rebeliones indígenas en el tardío siglo XIX, luego de una calma de más de tres cuartos de siglo tras el sofocamiento de la rebelión de Tupac Amaru en 1782. Este periodo de calma tal vez se debió a la incapacidad de los débiles Estado y sociedad republicanos, después de la independencia, para igualar el nivel de exacción al campesinado alcanzado por el mucho más eficiente régimen colonial tardío. La disolución, como ya señalé, parece haber provocado un florecimiento del sector indio y una mayor autonomía en las comunidades indígenas, lo cual también podría explicar la ausencia de rebeliones en el periodo post-independentista. Sin embargo, en el sur peruano operaban unas fuerzas que alterarían esta situación. Las tierras indígenas, que daban cuenta de buena parte del floreciente comercio lanero, estaban sometidas a una presión creciente de los hacendados que deseaban obtener un mayor acceso a este lucrativo comercio. De tal manera, en la segunda mitad del siglo se dio un proceso de consolidación de tierras en la región, que vio su transferencia de los minifundistas a los hacendados y el incremento correspondiente en el número de colonos arrendatarios en las grandes haciendas. Expulsados cada vez más del comercio lanero, los campesinos indios experimentaron crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado, en un momento en el cual la renta guanera iba decayendo y el gobierno comenzaba a restituir la ya abolida contribución indígena, aunque en forma disfrazada y alterada. La rebelión de Huancané fue encabezada por el coronel Juan Bustamante, un político liberal, comerciante y defensor de las causas indígenas en Puno muy conocido. Ella estuvo orientada contra el incremento de impuestos a los campesinos, en particular contra la imposición de la contribución personal, un gravamen laboral establecido por Prado para ayudar a reparar carreteras y puentes. Este y otros impuestos se dieron en un momento en el cual el precio de la lana iba cayendo, exprimiendo el ingreso de los minifundistas que se veían en apuros para pagar estos gravamenes. Las ambiciones políticas de Bustamante jugaron un papel en el levantamiento, pues era un firme defensor del gobierno liberal de Prado al cual los conservadores presionaban cada vez más. Según González, 1987, la rebelión quedó sin embargo localizada y fue reprimida por las fuerzas que intentaban derrocar a Prado, después de un considerable derramamiento de sangre y la muerte de Bustamante en 1868. Entretanto, Prado enfrentaba una guerra civil cada vez más fuerte en torno a una nueva constitución liberal promulgada por el Congreso en 1867. La nueva carta constitucional provocó la oposición del general Pedro Diez Canseco en Arequipa y del coronel José Balta en Lambayeque, quien encabezó una exitosa rebelión para deponer a Prado y restaurar la constitución conservadora de 1860. Las victoriosas fuerzas provinciales entonces le nombraron presidente, 18, 68, 18, 72. Balta fue un oficial del ejército conservador que tuvo un gobierno nada distinguido de cuatro años, caracterizado por la ineficiencia y la corrupción, pero a pesar de todo fue significativo por varios motivos. En primer lugar, su ascenso al poder en 1868, el último caso en que un contendor presidencial alcanzó el mando a través de una rebelión provincial, representa el fin de la vulnerabilidad del gobierno central ante los desafíos regionales o provinciales. Parecería que los fondos y el masivo programa de construcción ferroviaria que llevó a cabo finalmente consolidaron el control de Lima sobre el resto del país durante la era del guano. En segundo lugar, el enorme y costoso programa de construcción ferroviaria de Balta llevó a un masivo incremento en los préstamos extranjeros que finalmente amenazaría la viabilidad financiera del país. Es más, en un intento por elevar los ingresos estatales provenientes del guano, Nicolás de Pierola, su ministro de Hacienda, rescindió el contrato con la oligarquía y lo entregó a unos capitalistas extranjeros a cambio de la cancelación parcial de la deuda externa. Tercero, en reacción a este ataque a su base económica, la oligarquía civilista se movilizó políticamente para retirar a Balta del poder, capitalizando el desencanto público por la notoria corrupción del gobierno. Esta campaña abrió el camino para la reacción antimilitar popular que llevó a la elección como presidente de Manuel Pardo, el candidato del Partido Civil, en 1872. Por primera vez desde la independencia un civil, y no una figura militar, ejercería el poder político en el país. Por último, durante el gobierno de Balta tuvo lugar una seria rebelión de culis chinos, la mano de obra principal de las haciendas costeñas, en Pativilca, en 1870. Conocida como la rebelión de los rostros pintados Rodríguez Pastor 1979-1989, ella involucró a unos 1200 a 1500 chinos que emprendieron una breve pero sangrienta investida, saqueando, incendiando y destruyendo propiedades en una orgía de violencia espontánea, dirigida contra las duras condiciones de vida y trabajo prevalecientes en las haciendas. El ejército restauró el orden rápidamente. El saldo de esta rebelión fue unos 300 chinos muertos. Para construir el sistema ferroviario peruano en 1868, Balta se dirigió al norteamericano Henry Meigs, quien acababa de completar más de 200 millas de línea férrea en Chile. Meigs, llamado el pizarro yanqui por su más grande biógrafo, llegó a América del Sur en 1855 huyendo de la ley de California, donde había especulado excesivamente en bienes raíces y vendido acciones ferroviarias falsificadas. Durante la siguiente década en el Perú, Meigs consiguió contratos que sumaban más de 130 millones de dólares para la construcción de 1782 kilómetros de líneas, de los cuales 1260 kilómetros fueron completados antes de su muerte. En el proceso amasó una fortuna, buena parte de la cual provenía de sobornos, estafas y comisiones, que gastó dispendiosamente en una vida lujosa y en donaciones de caridad. Murió pobre y fuertemente endeudado en 1877, víctima del colapso financiero peruano de la década de 1870. Sin embargo, su legado fue uno de los más espectaculares sistemas ferroviarios del mundo, habiendo enviado locomotoras a mayor altura de lo que jamás antes se había hecho. Para construir sus colosales líneas, Meigs reclutó un ejército de más de 25.000 indios peruanos y bolivianos, rotos, trabajadores urbanos, chilenos y trabajadores chinos. Aunque estos obreros estaban relativamente bien pagados y tratados para la época, miles de ellos fallecieron debido a los peligros de la altura, el clima y las enfermedades. Además de los trabajadores extranjeros, Meigs virtualmente tuvo que importar todo lo que usó en la construcción de sus ferrocarriles. Pólvora, medicinas, ropa para los trabajadores, vehículos ferroviarios, herramientas, maquinarias, materiales de construcción y malera, principalmente de los Estados Unidos. Prototípico promotor capitalista temprano, Meigs combinaba una modesta capacidad como ingeniero con una colorida personalidad y un extraordinario talento financiero y empresarial. Tal era su reputación que entre 20.000 y 30.000 personas asistieron a sus funerales en Lima, la inmensa mayoría de los cuales eran los peones pobres sobre cuyas espaldas se erigió su sistema andino. Para financiar la construcción de los ferrocarriles de Meigs, así como otros proyectos extravagantes, Balta se dirigió a Nicolás de Pierola, su ministro de Hacienda, quien preparó una reorganización fundamental del sistema de consignación del guano. Pierola, un tradicionalista católico e hispanófilo formado en un seminario, defendía no sólo los intereses de la Iglesia frente al anticlericalismo de los civilistas, sino también a las élites terratenientes rurales más tradicionales de la nueva plutocracia exportadora. No tenía tiempo que perder con Pardo y los civilistas, a quienes él y otros críticos de derecha atacaron en el proceso católico y la patria, periódicos conservadores que respondían con desdén a las ideas progresistas enunciadas por los civilistas en la revista de Lima. Aunque el conflicto entre la vieja élite terrateniente y los nuevos exportadores agrícolas era cultural y político en igual medida, ambos grupos chocaban en torno a cuestiones fundamentales como el control de los trabajadores y el papel del Estado. La vieja clase atendada dependía del control de la tierra y del dominio absoluto de la fuerza laboral indígena, en tanto que los nuevos terratenientes y agricultores argumentaban en favor de la eficiencia de un mercado laboral libre. Para estos últimos, la prosperidad dependía, en parte, de atraer trabajadores asalariados fuera del sector tradicional. En lo que respecta al Estado, la nueva élite exportadora requería que fuese más activo y lograse extraer impuestos y rentas más altos, con los cuales construir la infraestructura necesaria para atender una economía exportadora. De esta manera, la nueva plutocracia civilista amenazaba la tradicional hegemonía económica y política de la vieja clase hacendada. Pierola, que según Quiroz, 1993-36, se convertiría en el heredero civil de la tradición caudillista en la política peruana, planeaba financiar el programa de expansión ferroviaria de Balta con más préstamos en el extranjero. Hizo esto pasando el contrato de Wano de 1869, de los consignatarios nacionales, a quienes Pierola y sus seguidores conservadores veían como una camarilla manerrota proclive al interés individual, a expensas de los intereses nacionales, a una compañía francesa encabezada por el financista internacional Auguste Drenfus. Los civilistas respondieron tildando la medida como una claudicación a las finanzas internacionales, tomando para sí el manto de la soberanía nacional. Sea quien haya sido el que tenía razón, lo cierto es que una medida tan drástica en contra de los intereses fundamentales de la plutocracia inevitablemente debía provocar la enemistad doradera de los civilistas. El producto de estas medidas fue un incremento masivo de la deuda externa peruana y una reacción predeciblemente amarga de la desplazada élite civilista. La deuda externa, que en 1865 sumaba únicamente 9 millones de soles antes de la guerra con España, ahora se elevó de 90 millones en 1869 a 185 millones de soles en 1872. Solo en este último año, el servicio de la deuda consumió 13 millones 500 mil soles del total de las rentas guaneras que sumaban 15 millones de soles. Para empeorar las cosas, Dreyfus, que estaba decidido a monopolizar el mercado mundial del guano, resultó ser bastante menos prudente que Hinsen asegurar unas reservas adecuadas del fertilizante con las cuales respaldar el incremento de las deudas del gobierno. Por último, el repentino ingreso masivo de fondos extranjeros desató una severa espiral inflacionaria entre 1869 y 1872, al igual que un breve boom de la banca especuladora. Por ejemplo, el número de bancos subió de 4 en 1868 a 16 en 1873, lo que superaba con mucho la capacidad de la economía nacional. Esta situación sentó las bases de una severa crisis financiera en 1873, cuando la economía mundial cayó en una depresión. Entretanto, la reacción política a una economía tambaleante, a la corrupción y las políticas erradas de Balta fue intensa. Encabezados por Manuel Pardo, el popular alcalde de Lima en 1869, los civilistas montaron una fuerte campaña para poner fin al gobierno militar y establecer un gobierno civil basado en el respeto a la ley, las instituciones republicanas y las garantías constitucionales. La clave, tal como la veían Pardo y sus camaradas civilistas, era reducir enormemente las abultadas fuerzas armadas. En palabras de Pardo, EL Perú quiere obras públicas en vez de 15.000 soldados citado en cristal 1987. 66.991. 72. En su plan, se reestructuraría a las fuerzas armadas convirtiéndolas en un ejército profesional mucho más pequeño, incrementado por una Guardia Nacional que podía movilizarse en momentos de emergencia nacional. Pardo y los civilistas también presentaron una agenda de desarrollo. Ella comprendía la construcción de obras públicas, ferrocarriles, caminos, irrigación, para facilitar la producción, el comercio y las exportaciones, y el estímulo a la inmigración europea, la cual traería técnicas y valores progresistas de Europa, al mismo tiempo que mejoraba, esto es en blanquecía, la composición racial de la nación. También requería la promoción de una ética laboral y el fin de la corrupción y las inecuras gubernamentales, así como el estímulo de la inversión en industrias productivas en lugar de despilfarrar la riqueza en el consumo de bienes suntuosos. Por ese entonces, las proclividades en el gasto de algunas familias limeñas habían alcanzado dimensiones tan disparatadas que hasta importaban las puertas y ventanas de sus casas. Buena parte del programa civilista estuvo dirigido contra la oposición conservadora y lo que los progresistas consideraban el etos decadente de la vieja clase terrateniente. En conjunto, el civilismo se oponía al viejo orden señorial que esperaba eliminar, y expresaba el nuevo espíritu capitalista y el espíritu democratizador de la nueva burguesía exportadora. De hecho, el programa sonaba como una clarinada actual en favor de la modernización. Pardo obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de 18, 71, 18, 72, pero un golpe militar en contra de Balta, organizado por el general Tomás Gutiérrez, ministro de guerra, y sus hermanos Marceliano y Silvestre, le impidió asumir el cargo. Lo notable del caso no fue la respuesta algo predecible de algunos elementos de las fuerzas armadas, sino el hecho de que el intento de golpe en contra del popular Pardo desató una orgía de motines en el pueblo limeño. En pocos momentos Balta fue arrestado y luego asesinado por sus guardias. Pardo fue rescatado del buque de guerra Huáscar, comandado por un oficial naval ampliamente respetado llamado Miguel Grau, y Tomás Gutiérrez fue capturado y linchado por una enfurecida turba de ciudadanos que apto seguido mutiló su cuerpo. No contenta con esto, la multitud colgó los cuerpos desnudos de Tomás y Silvestre de las torres gemelas de la catedral. Luego, después de decapitarlos, los amotinados incineraron los cuerpos caídos, junto con el de Marceliano, en una gran urna frente a la catedral. El salvajismo de los motines y su horrendo final han sido interpretados de diversas maneras. Los observadores civilistas lo vieron románticamente como un heroico y espontáneo levantamiento popular en defensa del gobierno civil y la democracia electoral. En realidad Gieseque, 1978, reunió evidencias considerables de que se trató de un movimiento más organizado y dirigido, conformado por elementos de la desposeída clase artesana, arruinada por dos décadas de comercio libre radical. Al final, el abortado golpe desacreditó aún más a las Fuerzas Armadas y legitimó el naciente movimiento civilista de Pardo. La crisis económica y el descenso en el abismo. Sin embargo, la popularidad de Pardo sería severamente puesta a prueba por el inicio de una crisis económica que arrojaría al Perú a la bancarrota y finalmente a una catastrófica guerra con Chile a finales de la década. No bien asumiese la presidencia, Pardo tuvo que hacer frente al impacto en el Perú de la depresión mundial de 1873, que causó un fuerte descenso en las exportaciones del país. Por ejemplo, para 1878 la producción algodonera se había reducido a la tercera parte de su nivel anterior a 1872. Esta caída económica no pudo haberse dado en un momento más desfavorable para el sistema financiero peruano, inmensamente sobreextendido. Entretanto, los ingresos provenientes del guano, cuyas reservas estaban casi agotadas, cayeron en 35%, de 4 libras esterlinas millones en 1869 a apenas 2.6 libras esterlinas millones en 1875. En consecuencia, el Perú luchó por refinanciar su deuda externa mientras el desempleo se disparaba y el salario de los empleados estatales, cuyo número había crecido injustificadamente en anteriores gobiernos, quedaba sin pagar. Pardo hizo frente a la crisis con un programa de austeridad que a pesar de todo no incluyó a su proyecto favorito de desarrollo ferroviario. La burocracia fue podada, las fuerzas armadas se redujeron en tres cuartas partes y se presentaron nuevos impuestos para incrementar las rentas. Pardo intentó reemplazar el decreciente ingreso del guano con los nitratos, un fertilizante que competía con aquel en el mercado internacional. Una serie de empresas peruanas, chilenas y extranjeras comenzaban a producirlos en la provincia de Tarapacá, en el sur peruano. En 1873, Pardo estableció un monopolio estatal del nitrato y dos años más tarde expropió estas empresas a cambio de certificados de nitrato emitidos por el gobierno. Sin embargo, las ventas resultaron ser decepcionantes y el gobierno pronto se atrasó en el pago de los certificados. La medida tomada por Pardo hizo que los anteriores propietarios, que se habían mudado a Chile y que también producían nitratos en el desierto de Atacama, cerca de la frontera con Perú, ayudaran a despertar la antipatía popular en contra del Perú y su aliada Bolivia. El impacto de las medidas de austeridad tomadas por el gobierno y la caída económica cada vez más grande, rápidamente disiparon la popularidad inicial de Pardo. Sus medidas también alienaron a las instituciones poderosas como la Iglesia y las Fuerzas Armadas. La primera objetaba su esfuerzo por promover la ampliación y secularización de la educación, la cual era crucial para su programa de desarrollo, juntamente con la construcción de ferrocarriles. Pardo creía que el desarrollo económico y político giraba en torno a extender la educación entre las clases populares, en particular a las masas indias no integradas, y en hacer que la educación superior fuera menos filosófica y teórica, y más práctica y utilitaria. En cuanto a los militares, éstos no podían tolerar la drástica reducción en su presupuesto y personal. En consecuencia, Pardo se vio obligado a sofocar varias revueltas militares en el transcurso de su gobierno, varias de ellas instigadas por su antiguo rival, Pierola, quien denunció, entre otras cosas, el anticlericalismo del presidente. En el último año de su mandato, Pardo veía ante sí la posibilidad de un colapso bancario y financiero. El Perú tuvo que declararse en bancarrota al fracasar los intentos por refinanciar la deuda externa en enero de 1876, paralizándose las obras públicas, toda la construcción ferroviaria ya había quedado suspendida en agosto de 1875, y cayendo el valor de sus bonos de 77,5% en 1875 a 17,15% en 1876. El sistema bancario también estuvo al borde del colapso hasta que el gobierno intervino para garantizar su emisión monetaria. Ante el incremento del descontento civil y militar, Pardo paradójicamente no tuvo otra alternativa que persuadir al partido civil de presentar como candidato en las elecciones de 1876 a un jefe militar, el general y expresidente barra dictador Mariano Ignacio Prado, 18, 76, 18, 79. Comprado, el país de algún modo logró evitar temporalmente el colapso financiero, por lo menos hasta el estallido de la Guerra del Pacífico, en 1879. En 1876 el nuevo presidente logró renegociar la deuda externa con el Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros de Londres. El acuerdo, conocido como el Contrato Rafael, estableció una compañía de acreedores extranjera, la Peruvian Guano Company, que manejaría los ingresos provenientes del guano para cumplir con el servicio de la deuda incumplida. Es más, el ingreso creciente de las exportaciones azucareras alivió la crisis de divisas extranjeras que acompañó a la crisis bancaria y al incumplimiento de la deuda en 1876. Con todo, Prado no logró calmar el antagonismo político cada vez más profundo entre Pierola y los civilistas, en particular después del asesinato de Pardo en 1878, cuyos seguidores sospechaban que había sido obra de los pierolistas. Sin embargo, el estallido de la Guerra del Pacífico en 1879 puso fin a toda posibilidad de recuperación económica. En medio del conflicto que enfrentó a Perú y Bolivia con Chile, su más poderoso vecino sureño, la Peruvian Guano Company y sus tenedores de bonos londinenses llegaron a un acuerdo con Inglaterra, que privó al Perú de sus ingresos provenientes del guano. Al mismo tiempo, el sistema bancario colapsó cuando el gobierno creó el Inca, una nueva moneda sin valor que no tenía respaldo alguno. De este modo, el Perú llegó al final de la era del guano virtualmente sin un centavo, habiendo dilapidado un tesoro casi tan cuantioso como la beta madre de plata descubierta en Potosí más de tres siglos antes. Los historiadores aún debaten las razones del fracaso peruano en aprovechar esta oportunidad dorada. En forma hipotética, la idea de convertir la bonanza en proyectos de desarrollo útiles, a través del gasto estatal constituía evidentemente un programa racional para el progreso. El problema fue que dados los extremos y singulares obstáculos geográficos a superar, los ferrocarriles eran un medio extraordinariamente costoso con el cual llevar a cabo el progreso económico. También resultaron más que integradores, orientados a la exportación, de manera que una vez terminada la guerra fomentaron un patrón de desarrollo orientado hacia el exterior. Con todo, en el largo plazo, los ferrocarriles sí estimularon cierto desarrollo comercial y algo de modernización capitalista, por ejemplo en Junín, en los años posteriores a la debacle de la guerra con Chile. Sin embargo, incluso este eventual retorno parcial de la inversión quedó negado por el hecho de que los ferrocarriles cayeron en manos extranjeras, con el llamado Contrato Grace de 1886, debido a la quiebra provocada por la derrota peruana en la guerra. De esta manera, el Perú perdió el único legado concreto de la era del guano, un sistema de comunicación nacional, a manos de propietarios extranjeros que eventualmente adquirirían posesiones mineras sustanciales, ahora unidas con la costa por el ferrocarril, beneficiándose así aún más con la construcción de las vías férreas. No sorprende, entonces, que los historiadores peruanos hayan sido cualquier cosa menos generosos con la élite peruana de la era del guano, a la cual acusan, muchas veces correctamente, de una gran corrupción, ineptitud y extravagancia en el manejo de la bonanza guanera. Unps sostuvo que el fracaso en usar la formidable acumulación del guano para el objetivo de industrializar al país, como propuso Pardo, se debió más a la ausencia de una mentalidad burguesa en la nueva plutocracia de orientación mayormente rentista. Manrique, 1995, coincide con él pero añade que los límites del mercado interno en un país en el cual más del 60% de la población era india, una gran parte de la cual vivía a nivel de subsistencia, proscribía toda inversión concertada en la industrialización. En este sentido, la visión profundamente racista de la oligarquía con respecto a la población indígena, impidió los esfuerzos por integrar el país en una forma que hubiese servido como base para la industrialización. Manrique concluye correctamente que la persistente fijación de la élite con España y el pasado hispano, así como el rechazo concomitante a utilizar la idea de un grandioso pasado precolombino, como si lo hiciera México, para forjar una nación condenó al país a un subdesarrollo perpetuo. Otra postura atribuye la debacle desarrollista peruana a las erradas políticas intervencionistas del Estado, que impidieron que el sector privado asumiera un control más firme de la economía nacional. Por ejemplo, el sistema bancario siguió continuamente minado por las lesivas políticas monetarias, y de otro tipo, seguidas por el Estado. Aún más importante es que, como Quiroz, 1993, persuasivamente sostiene, si bien la propensión estatal a establecer monopolios primero sobre el guano y después sobre los nitratos, era consistente con las tradicionales prácticas mercantilistas que se remontaban a los periodos colonial y postindependentista, ella exacerbó el problema de la deuda al facilitar el gasto no productivo en unas fuerzas armadas y burocracia estatal infladas, para no mencionar las oportunidades que creaba para una corrupción masiva. Sean cuáles fueran los méritos de estas interpretaciones, puede decirse con certeza que fuerzas mucho más grandes, como el impacto de la depresión mundial de 1873, junto con el agotamiento de los depósitos de guano y el estallido de la guerra del Pacífico, pusieron fin a toda posibilidad que el Perú tuvo, a mediados del siglo XIX, de dar el gran salto desarrollista. Capítulo VII La guerra del Pacífico y la reconstrucción, 18, 79, 18, 95 El origen de la guerra del Pacífico se encuentra en el desierto de Atacama, improductivo pero rico en minerales, un gran espacio vacío y árigo que se extiende unos 1080 kilómetros a lo largo del océano pacífico. Al descubrirse depósitos de nitrato allí, la región pasó a ser el centro de las conflictivas pretensiones territoriales de Perú, Bolivia y Chile. El primero reclamaba una tira de 423 kilómetros de desierto que incluía las provincias costeras de Cagna, Arica y Tarapacá, Bolivia a los siguientes 432 kilómetros al sur, comprendiendo la provincia de Antofagasta y desde el río Loa hacia el sur, hasta el paralelo 25. Chile, sin embargo, cuestionaba estas pretensiones, proclamando su soberanía hacia el norte, hasta el paralelo 23. Los tres países veían los depósitos de nitrato del desierto como una fuente potencial de ingresos importantes, en un momento de gran presión financiera durante la década de 1870. Esto era particularmente cierto para el Perú, que había visto cómo su producción e ingresos guaneros se evaporaban justo cuando la economía mundial se precipitaba en la depresión de 1873. Dos años más tarde el país se declaró en bancarota. Para el gobierno de Pardo, los nitratos constituían una fuente alternativa de ingresos y una solución potencial a sus dificultades financieras. Por ello estableció un monopolio estatal en 1873 para comprar los nitratos a los productores locales para su reventa en el mercado europeo. Sin embargo, este plan no resultó práctico debido a la caída de los precios, pues el gobierno no podía garantizar un retorno seguro para los productores. Pardo nacionalizó la industria, en 1875, con la esperanza de regular mejor la producción y los ingresos. Esto irritó a los productores de nitratos, muchos de los cuales eran chilenos o capitalistas europeos que entonces comenzaron a presionar por el retiro de la provincia de Tarapacá del monopolio peruano, y que ominosamente ayudaron a Chile a mejorar sus fuerzas militares. Por ese entonces las fuerzas armadas peruanas estaban en decadencia. Ello se debía en parte a los problemas financieros del gobierno, que hacían necesario reducir el presupuesto, pero también a la filosofía del Partido Civil de Pardo recortar el poder duradero de las fuerzas armadas en los asuntos políticos de la nación. En consecuencia, el ejército se había reducido de 12.000 hombres en 1870 a sólo 4.500 en 1875. Para compensar esta baja, Pardo reestableció la Guardia Nacional y fundó tanto una escuela militar como una academia naval para mejorar la preparación profesional y técnica. Aún más dañino que el corte en el personal fue que Pardo canceló los contratos de los nuevos navíos que podrían haber asegurado la superioridad naval en el Pacífico de la que el Perú gozaba desde la década de 1850. Hizo esto cuando Chile se reequipaba y adquiría nuevos buques para su flota. Al mismo tiempo que Pardo contemplaba formas de extraer más rentas de los nitratos del sur, iba negociando una alianza defensiva con Bolivia. Él temía que los bolivianos decidieran establecer una alianza con Chile que no solamente pondría en riesgo los campos de nitrato peruanos, sino que además inclinaría el delicado equilibrio de poder en la región en favor de su viejo rival en el Pacífico. El tratado se firmó el 6 de febrero de 1873, acordando cada país acudir en ayuda del otro si su soberanía territorial era violada por un tercero. Perú infructuosamente intentó hacer que Argentina, que tenía su propia y prolongada disputa con Chile en la Patagonia, se uniera al acuerdo. Esto hizo que Chile sospechara que el tratado de 1873 no sólo estaba dirigido en contra suya, sino que tenía intención ofensiva y no defensiva, como se sostenía. Sin embargo, esta interpretación del tratado por parte de Chile no tenía valor alguno, dado el penoso estado de los preparativos militares de ambos países y su aparente incapacidad para llevar a cabo cualquier acto agresivo en contra de su mejor organizado país vecino. De manera que, además de la riqueza de los nitratos en el territorio en disputa, el conflicto fue alimentado por una profunda rivalidad geopolítica y comercial. La primera involucraba un incipiente equilibrio regional del poder en la parte sur del continente, que se remontaba a la ruptura del viejo régimen colonial y al surgimiento de varios nuevos estados-nación competidores entre sí en el período post-independentista. En cuanto a la segunda, la competencia comercial entre el Callao y Valparaíso por el control del tráfico a lo largo de la costa occidental, tenía sus orígenes aún más atrás, en el período colonial, y había sido una de las causas de la guerra entre ambos países en 1836. El acontecimiento precipitante de la Guerra del Pacífico fue un impuesto de 10 centavos por quintal, grabado en 1878 por el gobierno boliviano a todos los nitratos exportados por la compañía de nitratos de Antofagasta, de propiedad anglochilena. Sin suficientes capitales o una burguesía que desarrollara sus propios depósitos de nitratos, Bolivia había entregado concesiones a la compañía y a otros empresarios bolivianos y a sus asociados británicos, para que explotaran los depósitos. La compañía de Antofagasta había estado invirtiendo agresivamente capitales, capacidad administrativa y técnica, y mano de obra en Atacama para desarrollar sus posesiones hacía ya algún tiempo. De hecho, para finales de la década de 1870, ella y otras empresas europeas habían llegado a controlar casi la mitad de la capacidad productora de nitratos de Tarapacá, de la cual se vieron privadas por la nacionalización efectuada por Pardo. Esta expansión del capital y el conocimiento anglochileno del litoral boliviano, abrió el camino para el financiamiento extranjero de la modernización de la industria altiplánica de la minería de plata, ligando aún más los intereses del capital internacional con los intereses mineros bolivianos. Aunque pequeño, el incremento de 10 céntimos en el impuesto grabado a las compañías chilenas de nitratos violaba los términos de dos tratados anteriores entre Bolivia y Chile, en 1872 y 1874. Este último tratado había establecido la frontera entre ambos países en el paralelo 24 y prohibió toda alza en los impuestos a los intereses comerciales o exportaciones chilenos de la región durante los siguientes 25 años. Cuando la compañía de Antofagasta se negó a pagar el impuesto, Bolivia impuso un embargo a sus exportaciones y arrestó a su administrador, provocando así que Chile enviara naves de guerra a la bahía de Antofagasta y que poco después, el 14 de febrero de 1879, ocupara militarmente el puerto boliviano ligeramente defendido, cuya población era chilena en un 80% gracias al desarrollo de la industria de los nitratos. Bolivia respondió declarándole la guerra el 14 de marzo e invocó el Tratado de Alianza Mutua con Perú, que forzaba a este país a entrar al conflicto a su lado. El Perú apenas y estaba preparado para la guerra. La mayor parte de su flota languidecía en un dique seco para ser reparada y las unidades de su ejército estaban dispersas por todo el país. Inicialmente, intentó ganar tiempo mientras negociaba con Chile. Sin embargo, estas negociaciones, dirigidas por el historiador y diplomático José Antonio de Lavalle, llegaron rápidamente a un impas porque Chile exigía que el Perú renunciara a su tratado con Bolivia y declarara su neutralidad. El Perú temía que su aliado cambiase de rumbo y arreglara con Chile con el fin de privarle de su provincia de Tarapacá, rica en nitratos. Ocupaba la presidencia Mariano Ignacio Prado, el expresidente héroe de la guerra con España de 1866. Prado se negó a desconocer el Tratado de 1873, no dejando otra alternativa a Chile que declarar la guerra al Perú y Bolivia el 6 de abril de 1879. En última instancia, Perú tenía un fuerte interés en proteger su sustancial industria del nitrato, sobre la cual el gobierno había basado sus esperanzas financieras y el futuro desarrollo del país. Como señala S.T. John, 1992. 109, al principio del conflicto no habría sido fácil prever el resultado de la guerra pues ambos bandos contaban hipotéticamente, con ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, la ventaja que los aliados tenían en población total sobre un Chile más pequeño quedaba balanceada por la ciudadanía más homogénea y mejor educada y motivada de este último país. Con todo, en comparación con sus vecinos, Chile era una entidad política mucho más estable, que poseía un estado fuerte e institucionalizado y un orden constitucional que había visto la transferencia ordenada del poder en seis ocasiones entre 1831 y 1879. Aún así, es claro que, por lo menos al principio, la población chilena ciertamente no estaba del todo unida respecto a la guerra, y durante toda la contienda bélica tuvo que enfrentar un severo conflicto político, al igual que el Perú. Chile estaba asimismo respaldado por Gran Bretaña, con quien había desarrollado fuertes lazos políticos y económicos desde la independencia. Estos lazos indudablemente se vieron reforzados por las posesiones de nitrato que el Perú había nacionalizado en Tarabacay por los influyentes financiistas británicos poseedores de bonos peruanos que ahora no valían ya nada debido a la declaración de bancarrota de 1875, y que esperaban fuesen redimidos con los pagos por reparaciones en caso de una victoria chilena. Por último, en comparación con sus rivales, el ejército chileno estaba sumamente bien organizado y equipado con modernos cañones Krupp y rifles de fabricación francesa. En última instancia, lo que probablemente serió el destino de los aliados fue la superioridad de las fuerzas armadas chilenas, y sobre todo su poderío naval y su estrategia global al iniciarse las hostilidades. Por ejemplo, su ejército estaba relativamente listo para combatir, pues en las últimas dos décadas había estado activamente ocupado en campañas en contra de los indios mapuches. Es más, a comienzos de la década de 1870, Chile se dispuso a desarrollar sus fuerzas navales para controlar el Pacífico, de modo que al estallar la guerra sus naves y marineros tenían una ventaja de 3 a 1 sobre Perú. Ella resultó ser crucial pues aunque la flota peruana logró hundir la corbeta chilena Esmeralda el 21 de mayo de 1879, en el primer gran choque naval de la guerra, su blindado Independencia encalló durante el combate en una recife en las afueras del puerto de Iquique. La pérdida de la independencia únicamente dejó al Perú el Huáscar, un blindado mucho más pequeño, con que desafiar al blanco Encalada y al almirante Cochane, sus más poderosas contrapartes chilenas. A pesar de esta desventaja, el Huáscar, contramandado por el almirante Miguel Grau, logró mantener en jaque a la flota chilena con una serie de brillantes maniobras navales durante los siguientes cinco meses. Ellas lograron ganar tiempo para el despliegue y concentración de unidades del ejército peruano al sur, que ahora se encontraban en condición de defender Iquique y unirse con el destacamento boliviano en Tacna. El 8 de octubre la causa aliada sufrió un segundo y decisivo golpe en el mar con el combate de Angamos. Allí, el Huáscar fue finalmente emboscado y capturado por los dos blindados chilenos y la mayoría de sus oficiales, incluyendo al legendario Grau, cayeron en combate. La heroica resistencia de Grau contra toda posibilidad le convirtió en uno de los pocos héroes peruanos auténticos surgidos en medio de la debacle generalizada de la guerra, y su recuerdo es aún no irreverenciado por su país. Con todo, Chile ahora controlaba íntegramente las vitales rutas marítimas del Pacífico en la costa peruana, pudiendo así concentrar sus fuerzas para atacar y reabastecerse donde quisiera a lo largo del litoral. Asimismo, su supremacía naval le permitió imponer un embargo diseñado para cortar las exportaciones peruanas en un esfuerzo por dañar financieramente su capacidad de combate. Después de la pérdida del Huáscar, el final de los aliados parecía ser sólo cuestión de tiempo. Y sin embargo, Perú logró posponer la derrota por más tiempo de lo que los observadores pronosticaban. De espaldas contra la pared, el país despertó un espíritu de resistencia que frustró el deseo chileno de un rápido y exitoso fin a la guerra. Por el momento, Chile siguió lentamente sus victorias navales con un desembarco de 10.000 hombres en la costa sur el 28 de octubre, en Pisagua, de donde marchó hacia el norte y obtuvo una victoria sobre las fuerzas aliadas en San Francisco, lo que compensó su posterior derrota en Tarapacá, en noviembre. A partir de ese momento Chile ocupó toda la provincia de Tarapacá, cuyas rentas procedentes de la producción de nitratos le permitieron ahora financiar su esfuerzo bélico, así como pagar el 50% de la deuda peruana con los acreedores británicos. Para junio de 1880, Chile había derrotado a las fuerzas aliadas del sur, capturado a las provincias de Tarna y Árica, y forzado a Bolivia a abandonar la guerra. Sólo el heroico sacrificio de un destacamento peruano, comandado por el coronel Francisco Bolognasi, que defendía el puerto de Árica, brindó cierto consuelo a los reveses militares del país y rindió otro mártir más a una causa perdida. En septiembre de 1880, una fuerza expedicionaria chilena de 3.000 hombres, comandada por el general Patricio Lynch, desembarcó en la costa norte para saquear las ricas plantaciones azucareras. Su objetivo era conseguir fondos, privar al Perú de divisas extranjeras y obligarle a pedir la paz. Al final, la expedición Lynch, que fue particularmente inmisericordia al dejar tras de sí una huella de muerte y destrucción, tuvo el efecto opuesto de endurecer la resistencia peruana a los invasores. Entretanto, ya antes, a medida que el Perú vivía esta serie de reveses militares y una crisis política cada vez más aguda, el presidente Prado tomó la inexplicable decisión de abandonar el país en secreto el 18 de diciembre de 1879, para viajar a Europa en busca de préstamos con los cuales adquirir otros blindados más. Cuatro días más tarde, Nicolás de Pierola, su principal rival político, derribó a su gobierno e instauró una dictadura para salvar al país. Sin embargo, Pierola heredó un país debilitado por el creciente faccionalismo político y por una economía que iba colapsando. El comercio estaba estancado, los acreedores no estaban dispuestos a prestar dinero al gobierno y, lo que era peor, las islas guaneras, que seguían siendo una gran fuente de divisas extranjeras para el país, habían sido tomadas por los chilenos. Junto con la destrucción de la industria azucarera por parte del general Lynch, la pérdida de las islas perjudicó la vital capacidad y habilidad exportadora peruana para generar divisas extranjeras, y con ello sus posibilidades de proseguir con la guerra. Además de estas dificultades económicas y financieras, los crecientes conflictos políticos entre Pierola y los depuestos civilistas minaron los esfuerzos por defender Lima del avance de otra fuerza expedicionaria chilena, que había desembarcado en diciembre de 1880 cerca de Lurín, al sur de Lima. Forzado a defender la capital con una milicia local apresuradamente organizada y los restos del ejército derrotado en el sur, Pierola no aprovechó la experiencia de muchos oficiales vueltos de la campaña meridional, de cuya lealtad política sospechaba. En vez de ello, reforzó la milicia con replutas indígenas quechua y aymara hablantes mal preparados, enviados y dirigidos por sus aliados, los hacendados provinciales, cuya propia experiencia militar resultó ser mínima. Al final, los 19.000 hombres de la improvisada milicia peruana, mal dirigida y equipada, desplegada por Pierola. A lo largo de dos extensas y mal diseñadas líneas de defensa en las afueras de Lima, no tenían muchas posibilidades contra la fuerza de invasión chilena integrada por 25.000 hombres mejor comandados y equipados, respaldados por artillería moderna. Ambos bandos sufrieron fuertes bajas en las decisivas batallas de San Juan y Miraflores, pero Lima cayó el 17 de enero de 1881. Con la capital ahora en manos enemigas y sufriendo, como veremos, la depredación tanto del ejército invasor como de turbas enfurecidas, Pierola abandonó la ciudad en dirección de la Sierra Central para intentar organizar la resistencia peruana. Sin embargo, al abandonar Lima no dejó ningún gobierno con el cual negociar la paz, de modo que los chilenos instituyeron un gobierno pítere encabezado por Francisco García Calderón, un prominente civilista, quien convocó los restos del Congreso de 1879 en el pueblo de la Magdalena, cerca de Lima. Este Congreso le ratificó como presidente interino, pero limitó su capacidad para negociar un acuerdo de paz al prohibirle la cesión de territorio nacional. Esa posición nacionalista, que coincidió con la oposición de la élite mercantil a perder el control sobre la valiosa provincia de Taravacá, prestó respaldo a Pierola en el interior y favoreció al gobierno de García Calderón. Estando la élite del país cada vez más dividida en torno a cómo seguir oponer fin a la guerra, el presidente intentó que Estados Unidos, que había sido en general favorable a la posición peruana en el conflicto, interviniera para llegar a un acuerdo de paz. Chile reaccionó aboliendo el gobierno de la Magdalena y exiliando a García Calderón a Santiago en septiembre de 1881. Entretanto, la situación en el interior se había vuelto cada vez más confusa. En Arequipa, Uno y Ayacucho estallaron revueltas contra Pierola, quien hasta ese entonces se había abstenido de atacar a los invasores. Esto animó a declararse presidente al vicealmirante Lizardo Montero, a quien García Calderón había designado como su sucesor. Viendo que su respaldo popular se desvanecía, Pierola disolvió su gobierno y dejó el país, marchándose a Europa. De tal manera, el general Andrés Abelino Cáceres quedó como el principal organizador de la resistencia en la Sierra Central, donde había sido nombrado comandante guerrillero por Pierola. Cáceres era uno de los oficiales peruanos más capaces, habiéndose distinguido ya antes al liberar un gran destacamento de tropas peruanas rodeadas y amenazadas con ser aniquiladas por el enemigo cerca de Árica. Su reputación se incrementó en la batalla de Miraflores, donde sus hombres combatieron heroicamente siendo el herido en combate. Luego de eludir a las fuerzas enemigas que ocupaban la capital, se recuperó de sus heridas y se unió a Pierola en Jauja, en abril de 1881. Puesto a cargo de la resistencia en la Sierra Central, Cáceres canalizó hábilmente la furia campesina por las tropelías cometidas por el ejército invasor que había avanzado desde la costa para ocupar el rico valle agrícola del Mántaro, cerca de Huancayo. Con el botín de sus comunidades amenazado por el ejército de ocupación y siendo ellos mismos el blanco de los epítetos racistas. De los soldados chilenos, los campesinos indios respondieron prestamente al llamado nacionalista de Cáceres para organizar montoneras con las cuales defender sus queridas tierras y expulsar a los invasores. En unos cuantos meses, el ex hacendado quechua hablante, que conocía íntimamente la idiosincrasia de sus hombres, había forjado un ejército guerrillero basado en una coalición multiclasista y multiétnica, dirigido por notables locales, que incluía a unos 5.000 campesinos mayormente indios. Esta fuerza procedió a acosar y sofocar al enemigo a lo largo de los años siguientes, infligiéndole una gran derrota en el Valle del Mántaro en julio de 1882. Mientras Cáceres iba ganándose su reputación como el Brujo de los Andes en la que pasaría a conocerse como la Campaña de la Breña, en la Sierra Norte el general Miguel Iglesias, un hacendado de Cajamarca que había sido ministro de Guerra de Pierola y combatido heroicamente en la defensa de Lima, asumió el mando del Ejército de Resistencia del Norte, acuartelado en la ciudad de Cajamarca. Sin embargo, su defensa de esa zona contra la invasión chilena de Cajamarca a mediados de 1882 resultó ser algo tibia, y muy pronto dio su famoso grito de montán, solicitando una paz negociada con Chile sin ninguna precondición territorial, a diferencia del mandato anterior del Congreso de Magdalena. Dos distintos movimientos de resistencia, liderados por los hacendados Manuel José Becerra y José Mercedes Puga, surgieron en diferentes partes de Cajamarca en respuesta a esta postura colaboracionista, mostrando así una vez más el grado de desacuerdo exatente dentro de la élite sobre cuál era la mejor forma de hacer frente a la ocupación chilena. Ello no obstante, en diciembre de 1882, Iglesias convocó una asamblea del norte, conformada principalmente por sus parientes, amigos y aliados, que le eligió presidente y le autorizó a buscar un acuerdo de paz. Esta autorización llegó luego de fracasadas las negociaciones, mediadas por los Estados Unidos, entre el presidente Montero y García Calderón, desde su exilio en Santiago, y los oficiales chilenos. Ante este impas, Chile dio la espalda al gobierno de Montero y respaldó cada vez más a Iglesias, a quien ahora se enfrentaba Cáceres, el líder de la resistencia. Los partidarios de la paz de Iglesias fueron respaldados por los terratenientes que se oponían a que la guerra continuara en la sierra, lo que veían como una amenaza directa a sus haciendas y al control social que ejercían sobre el campesinado. A diferencia de la élite mercantil dimeña, para ellos la posible pérdida de Tarapacá no tenía interés alguno, fuera de cierta vinculación sentimental, y estaban perfectamente dispuestos a sacrificarla a cambio de su supervivencia como clase dominante en la sierra, Manrique 1995. 177. En todo caso, las fuerzas chilenas que respaldaban a Iglesias lograron derrotar a Cáceres en la batalla de Guamachuco el 18 de octubre de 1883, y procedieron a reconocer al general Iglesias como presidente. Dos días después, ambos países acordaron el Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra. Este acuerdo cedió la provincia de Tarapacá a Chile y estipuló que se llevaría un plebiscito a cabo en las provincias de Tarna y Árica luego de 10 años, para decidir su destino. El vendedor del plebiscito debía pagarle al perdedor una indemnización de 10 millones de pesos chilenos, o su equivalente. La mayoría de las restantes cláusulas del Tratado versaban sobre cuestiones referidas al guano y los nitratos, por los cuales la guerra esencialmente se había llevado a cabo. Por ejemplo, las islas guaneras fueron devueltas al Perú pero no antes de que un millón de toneladas fueran vendidas y divididas entre el gobierno chileno y los acreedores peruanos. Aunque en Perú hubo una considerable oposición al Tratado por considerarse que sus condiciones eran demasiado favorables a Chile, este fue ratificado el 10 de marzo de 1884 por una asamblea constituyente convocada por iglesias. Guerra civil, caos socioeconómico y reconstrucción. Al finalizar la guerra, la economía peruana estaba en ruinas. Las bajas y la destrucción eran sustanciales por dondequiera que las fuerzas chilenas hubiesen pasado. Después de la batalla de Miraflores, Lima, la perla del Pacífico de la Era del Guano, fue saqueada por los victoriosos soldados chilenos. Además, los vendedores echaron sal en las heridas llevándose a Santiago los 58.000 volúmenes de la Biblioteca Nacional. Del mismo modo, las maquinarias de la Escuela de Artes y Oficios, creada por el gobierno para volver a capacitar a los artesanos desplazados durante la Era del Guano, fueron enviadas a Chile. Al norte, la expedición punitiva del INCH arrasó con las haciendas azucareras de los propietarios que rehusaron pagar fuertes cupos y envió a Chile sus valiosas maquinarias como botín de guerra. La producción azucarera, que floreció durante la tardía Era del Guano, descendió en dos terceras partes. El daño a los sistemas de comunicación, sobre todo al sistema ferroviario a medio construir, fue asimismo extenso. La producción y los ingresos cayeron en todo el espectro económico. Un indicador es el Estado, cuyas rentas bajaron de alrededor de 35 millones de soles en 1879, a poco más de un millón en 1883. Las rentas del nitrato y el guano prácticamente desaparecieron, en tanto que los ingresos provenientes del azúcar, el algodón, la plata y otras exportaciones se redujeron a la cuarta parte del nivel anterior a la guerra. Con la decadencia de las exportaciones, las importaciones cayeron a los niveles de la década de 1840. La infraestructura financiera del país también se debilitó rápidamente. De los 20 bancos más grandes del país en 1877, sólo el Banco de Callao, de propiedad nacional, y el Banco de Londres, México y Sudamérica, extranjero, sobrevivieron a la debacle. La moneda fue asolada por una virulenta inflación inducida por la guerra y la devaluación, en tanto que la plata salía del país para pagar a los acreedores y las importaciones. Los ciudadanos particulares sufrieron, claro está, el peso del colapso económico y financiero. Una tosca cuantificación del impacto en las clases sociales hecha por un observador contemporáneo estimó que las filas de los millonarios disminuyeron de 18 a 0, los ricos de 11.500 a 1.725, y la clase media de 22.148 a 2.000. El número de mendigos que vagaban por el país se disparó a medio millón. En tales condiciones, el conflicto social inevitablemente se vio exacerbado. El sistema prevaleciente de autoridad y control social, frágil en tiempos normales, se desarmó, con consecuencias a veces sangrientas, ante los ejércitos invasores o en las secuelas caóticas de la derrota. Por ejemplo, a lo largo del cinturón azucarero de la costa norte, los culís de las plantaciones reaccionaron ante el avance del ejército chileno aclamándolos como libertadores y saqueando las haciendas de sus armas. Una respuesta similar anterior había visto a unos mil culís chinos contratados rebelarse y abandonar las haciendas algordoneras cerca de Pisco para unirse a los invasores, a los que también vieron como libertadores. Después de que Lima fuera tomada por los chilenos, las turbas atacaron el barrio chino y las tiendas de chinos esparcidas por la ciudad, en un espasmo de racismo y violencia. En varios pueblos a lo largo de la costa se dieron porones similares, que convertían a la población asiática en chivo expiatorio. Las mismas turbas limeñas también manifestaron su huida contra las personas acaudaladas de la ciudad, las cuales huyeron para salvar sus vidas a la embajada inglesa, en tanto que sus propiedades eran saqueadas antes de ser incendiadas. Unos brotes similares de conflicto social, asociados con la movilización de las montoneras de Cáceres, acompañó la propagación de la guerra en la sierra central y norte. Además de atacar al ejército invasor, los campesinos también se volvieron contra algunos sectores de la clase terrateniente y confiscaron sus haciendas y ganado como botín de guerra, acusándoles de colaborar con el enemigo para así salvar sus propiedades. Los antropólogos Fabre, 1975, y Bonilla, 1980, interpretaron estos actos, junto con el levantamiento de los culis chinos en las haciendas azucareras y algodoneras de la costa, como manifestaciones de una incipiente lucha de clases. Para ellos, la guerra minó el control social y la autoridad de la élite tradicional, liberando los resentimientos largo tiempo reprimidos de las clases populares con sus amos, en una sociedad profundamente dividida por el conflicto de clase. Es más, Fabre y Bonilla sostienen que los campesinos que no tenían ninguna concepción de esta donación, no lograron comprender quién era el enemigo invasor, malentendido como el general Chile, y por lo tanto, en su confusión, no podían expresar una visión patriótica o nacionalista. Esta última postura fue, sin embargo, cuestionada por los historiadores revisionistas Manrique y Mayon, quienes destacaron las acciones realizadas por las montoneras campesinas de Cáceres contra los invasores chilenos que amenazaban sus tierras, así como contra los hacendados colaboracionistas. Estos autores, subrayaron que en algunos lugares, estas mismas guerrillas campesinas siguieron ocupando muchas de las haciendas de estos últimos y retuvieron su ganado una vez terminado el conflicto, considerándolo un legítimo botín de guerra, y algunos de sus jefes incluso articularon una visión política más amplia de una reforma democrática que buscaba alterar el tradicional monopolio del poder de la élite serrana. Para Mayon, 1995, 213, este era la génesis, o embrión, de un movimiento multiclasista, nacionalista y popular, con importantes implicaciones reformistas. En respaldo de su argumento, ambos historiadores señalaron que el Valle del Mántaro era étnicamente homogéneo y comercialmente avanzado, con una población de comerciantes y pequeños agricultores orientados al mercado, justo la configuración socioeconómica que conducía a la formación de un proyecto alternativo de reforma popular. La esperanza de que Cáceres pudiera respaldar estos intentos subalternos de redefinir la naturaleza de la ciudadanía y el poder político se desvaneció frente a las realidades de la política de posguerra dominada por la élite. Ahora Cáceres, que ambicionaba la presidencia, necesitaba contar con el respaldo político de la poderosa clase terrateniente a su campaña para deponer a iglesias como presidente y jefe de la reconstrucción de la posguerra. Con este fin desconoció la ocupación campesina de las haciendas de los Gamonales en Junín durante la guerra y pidió el retorno al sistema de tenencia de la tierra y al equilibrio de poder de la élite sobre el campesinado anteriores al conflicto. Aunque en algunas áreas logró negociar un compromiso entre las comunidades y los hacendados en torno a las propiedades en disputa, en otras, Cáceres y sus representantes se vieron forzados a adoptar una línea más dura. Por ejemplo, Encomas abandonó a sus antiguos aliados de las Montoneras y tomó medidas para reprimir a aquellos campesinos que rehusaban cumplir su orden de restituir las tierras y ganados que expropiaron como botín de guerra. Con todo, el cumplimiento de dicha orden resultó difícil porque los campesinos, ayudados por el terreno local, lograron resistir durante algún tiempo los esfuerzos realizados por el ejército para expulsarles de las tierras de los antiguos propietarios. Tristemente, los campesinos de Comas, alguna vez vistos como valientes ciudadanos soldados en la guerra con el invasor chileno, eran ahora pintados por el discurso oficial de la posguerra como indios atrasados, ignorantes y bárbaros. A pesar de esta aislada resistencia popular, la estrategia seguida por Cáceres de garantizar el sistema preexistente de tenencia de la tierra consolidó el respaldo de la élite a su lucha con Iglesias. Además, una vez que los invasores chilenos se retiraron del país en agosto de 1884, Iglesias perdió el principal medio a través del cual mantener su control del gobierno. Asimismo, sufría políticamente porque en la imagen popular aparecía como alguien que había colaborado con el enemigo durante la guerra y que había cedido el patrimonio nacional en el impopular tratado de Ancón, versión eficazmente popularizada por los seguidores de Cáceres. En cambio, este último logró capitalizar su capacidad militar profesional y su imagen heroica como jefe de la resistencia anti-chilena durante el conflicto. Sin embargo, el principal instrumento de Cáceres para deponer la presidencia de Iglesias serían sus leales montoneras, las que habían resultado tan eficaces contra los chilenos. Luego de ser inicialmente mantenidas a raya por el ejército en 1884, ellas finalmente lograron tomar la capital contando con un considerable respaldo popular en las calles de Lima, y forzaron a Iglesias a renunciar y exiliarse en diciembre de 1885. Cáceres se convirtió en presidente provisional por un año, en cuyo transcurso fundó el Partido Constitucional, bajo cuya bandera postuló y fácilmente ganó la elección presidencial subsiguiente. Entretanto, los civilistas, que se habían aliado con él contra Iglesias, se reagruparon bajo el liderazgo de Aurelio de Negri, un acaudalado comerciante y minero, mientras que Pierola y su partido demócrata se abstuvieron de votar. Con su elección, Cáceres se convirtió en la figura política dominante del país durante la siguiente década, un período de reconstrucción nacional que algunos historiadores han denominado el segundo militarismo después del primero que siguió a la independencia en 1824. Cáceres, la reconstrucción nacional y la era del segundo militarismo, 18, 85, 18, 95. Mientras Cáceres disputaba el poder con Iglesias, la guerra civil también asumió una dimensión social a comienzos de 1885 en el callejón de Guailas, un corredor de 150 milas de longitud entre dos cordilleras, en el departamento norteño de Ancash. El departamento seguía bajo el control de Iglesias cuando el prefecto iglesista, el coronel Francisco Noriega, anunció la reimposición de la contribución de dos soles de oro al campesinado indígena. Al sumarse a la devastación económica de la guerra, el impuesto pesó duramente sobre la población de esta región predominantemente agrícola. Los jefes indios de los pueblos de la región, liderados por Pedro Pablo Atusparía, recurrieron al proceso normal con que se remediaban los agravios, presentando una solicitud ante el prefecto señalando su incapacidad para cumplir y solicitando una reducción y una postergación en el pago del impuesto. Aunque no hay huella alguna de que Atusparía haya tomado parte en las fuerzas guerrilleras de Cáceres que resistieron la invasión chilena, algunos de sus parientes sí lo hicieron. Noriega rechazó la petición afirmando, entre otras cosas, que su lenguaje era irrespetuoso y que constituía una amenaza velada en contra del orden establecido. Atusparía fue entonces arrestado junto con 24 de sus asociados y torturado para que revelara al supuesto autor de la petición, dado que el barayoco alcalde de pueblo era analfabeto y había dependido de un abogado para que redactara el documento. Parte de la tortura consistió en cortarle las trenzas a él y a sus compatriotas, un símbolo de estatus indígena y por lo tanto una forma de castigo particularmente humilante. Al día siguiente, una gran multitud de indios se congregó en la plaza principal de Guaraz para protestar por el arresto de sus jefes, sólo para que los asustados soldados les disparasen. Este acto encendió la movilización del campesinado, probablemente instigado por los seguidores mistis, no indios, de Cáceres. Al siguiente día, entre 4 y 5 mil indios atacaron y tomaron la ciudad, liberando a Atusparía y los demás jefes, e incendiando las casas de los simpatizantes de iglesias. En cuestión de días los principales pueblos del valle fueron atacados de la misma manera y los seguidores de iglesias tomados como blanco. Por su parte, los iglesistas intentaron revertir la situación en contra de sus atacantes recurriendo a una favorita herramienta discursiva criolla, acusar a la indiada de Atusparía de desencadenar una guerra de razas contra todos los blancos. Esta fue precisamente la táctica usada por las autoridades coloniales para ganarse la opinión pública contra Tupac Amarú II cien años antes, y tuvo el mismo efecto deseado de alarmar a Lima, donde el presidente provisional Iglesias, que seguía aferrándose al poder, rápidamente despachó fuerzas para que reprimieran el movimiento. Según Stein, 1988, la táctica tuvo un efecto similar en Ancash, ya que los seguidores locales de Cáceres cerraron filas con los iglesistas alarmistas y se distanciaron del movimiento de Atusparía, convirtiendo el conflicto en principio estrictamente civil en una guerra social o de razas desde abajo. En realidad, el objetivo del levantamiento indígena apenas si tenía motivaciones raciales, ni tampoco, según Turner, 1997, antifiscales, esto es contra el pago de impuestos, como concluyeron Gapsoli, 1977, y Stein, 1988. La oposición indígena a la contribución más bien se basaba en su falta de legitimidad, puesto que las condiciones de emergencia bélica en las cuales Piero la había impuesto en 1879 ya no eran aplicables. En palabras de Turner, 1997. 422 la contribución fue impuesta apresuradamente en un momento de severas penurias económicas por un régimen ilegítimo y colaboracionista, instalado por los chilenos y al que se oponía la mayoría de la población peruana de la sierra. Además, para ser legítimo a ojos del campesinado indígena en los años de la posguerra, todo impuesto debía conllevar la protección implícita de sus tierras por parte del Estado, tal como la vieja contribución indígena lo hiciera antes de su abolición en 1854, o en efecto, el tributo del período colonial. Esta protección era considerada crucial, dado que los hacendados habían aprovechado las décadas transcurridas desde entonces cercando las tierras indígenas. Por último, las fuerzas de Atusparía se enfurecieron por la arbitraria forma en que Noriega vició el proceso tradicional de negociación, reprimiendo los intentos de los alcaldes indios de mediar en la disputa. Al final, la Fuerza de Pacificación Norte, enviada desde Lima bajo el mando del coronel José Ibaola, logró derrotar a los rebeldes en combate y forzó a Atusparía a rendirse. Sin embargo, algunos de sus lugartenientes más radicales, dirigidos por el minero Uxco Pedro Cochachín, que en realidad sí propugnaba el exterminio de todos los blancos, siguieron resistiendo hasta caer víctimas de una masiva ola represora en la cual pueblos enteros fueron arrasados por el ejército de Ibaola. El número final de bajas fue de millares pero Atusparía, que intentó infructuosamente controlar a los radicales, fue finalmente perdonado y posteriormente absuelto de todos los cargos. Atusparía se reunió con el presidente electo en Lima dos días antes de la asunción del mando de Cáceres como presidente de la República, y a su hijo posteriormente se le concedió una beca del gobierno para que asistiera a la escuela. Aún más importante fue que Cáceres prometió escuelas, la liberación de la contribución y la protección estatal de las tierras comunales, promesas que posteriormente incumpliría. Al asumir el mando el 3 de junio de 1885, Cáceres tuvo que enfrentar la abrumadora tarea de reconstruir un país arrasado por la guerra, cuya deuda externa por sí sola sumaba la enorme cantidad de entre 40 a 50 millones. Las transacciones comerciales estaban obstruidas por una moneda de papel malamente depreciada y un sistema bancario severamente reducido, sólo dos bancos privados sobrevivieron la guerra, incapaz de financiar la reactivación del comercio. De tal manera, los hacendados azucareros y algodoneros sobrevivientes estaban a merced del crédito de las pocas casas comerciales extranjeras, como Hirsi Sons, W.R. Grazeico. Y Graham Rowe, que seguían siendo lo suficientemente fuertes como para efectuar negocios después de la guerra. Sus propiedades fueron severamente dañadas por la guerra y estaban afectadas por las fuertes hipotetas contraídas a finales de la era del guano, de modo que muchos no lograron sobrevivir la crisis, cediendo sus haciendas a sus acreedores extranjeros en una ola de traspasos posterior al conflicto bélico. Por ejemplo, en 1882 W.R. Grazeico. Embargó la hacienda Cartabío, propiedad de peruanos, y procedió a invertir sumas sustanciales en su expansión y modernización. Otros hacendados simplemente vendieron sus propiedades a competidores financieramente más fuertes y más eficientes. Como veremos, esta ola de concentración y penetración extranjera en la industria azucarera en la posguerra tendría importantes repercusiones políticas en el siglo XX. La reestructuración del sistema financiero después del conflicto giró fundamentalmente en torno al cambio a una nueva moneda de patrón plata dado por el gobierno y los bancos sobrevivientes. Sin embargo, este paso era políticamente difícil de realizar puesto que una moneda fuerte era ventajosa para los acreedores, pero negativa para los numerosos deudores tales como los agroexportadores, quienes buscaban pagar sus deudas con la moneda depreciada. Es más, el público en general podía perder sustancialmente con el valor de la moneda de papel que tenía si los comerciantes se negaban a aceptarla, lo que comenzó a suceder a finales de 1887. Esta negativa produjo disturbios públicos como aquel en el pueblo hacendado de Laredo, en la provincia de la Libertad, donde una turba atacó a los comerciantes chinos que rehusaban aceptar la moneda de papel pagada como salario a los trabajadores azucareros. El gobierno finalmente tomó medidas para estabilizar el valor de la moneda entre 1887 y 1888, recogiendo todos los billetes en circulación y cambiándolos por una nueva moneda con mejor respaldo. Tampoco valor tenían los viejos billetes que poco después de que el gobierno los retirara se encendieron hogueras por toda Lima, alimentadas con pilas de ellos. La erradicación de la vieja moneda trajo consigo un sistema financiero más estable, pero con repercusiones adversas tanto para los deudores como para los consumidores. En un esfuerzo por proviciar la reconstrucción a nivel local y regional, Cáceres reestableció gradualmente la contribución personal indígena, suspendida durante la guerra. La renta del impuesto fue pasada a las juntas departamentales mediante la recién aprobada ley de descentralización fiscal, para ser distribuida en proyectos y fines locales. Ambas medidas pueden ser vistas como favorables para la clase Gamonal en la cual Cáceres se apoyó para alcanzar la presidencia, y de la cual el débil gobierno central siguió dependiendo para conservar la ley y el orden en el interior, Manrique 1995. 182. Al mismo tiempo, la disponibilidad de significativos fondos locales produjo intensas luchas entre diversas facciones de hacendados y sus seguidores por el desembolso de dichos fondos, que a menudo desembocaban en brotes de violencia y derramamiento de sangre. Estas disputas, juntamente con la persistencia del bandolerismo como consecuencia social del amplio empobrecimiento popular, provocaron que la pacificación del país fuera difícil durante los diez años de gobierno de Cáceres. Sin embargo, el obstáculo más serio a la recuperación económica era la deuda externa, que se había agravado desde que el país declarase una moratoria unilateral de los pagos en 1876. Sin un acuerdo con los acreedores extranjeros para reestructurar la deuda, la inminente recuperación peruana impulsada por las exportaciones se demoraría por falta de acceso tanto al crédito como a la inversión extranjera. En consecuencia, a poco tiempo de asumir la presidencia, Cáceres inició extensas negociaciones con el grupo principal de tenedores extranjeros de bonos, representados por Michael A. Grace, quien llegó de Londres a finales de 1886. Tres años después, se llegó a un acuerdo final entre el gobierno y los tenedores que se conoce como el Contrato Grace, sumamente controvertido pero probablemente lo mejor que el Perú podía conseguir bajo esas circunstancias. A cambio de la cancelación de la deuda, el país aceptó conceder el control de su sistema ferroviario durante 66 años, entregar las exportaciones de guano que le quedaban y otorgar el libre derecho de navegación en el lago Titicaca, todo ello a la Peruvian Corporation, la compañía formada para ejecutar el acuerdo. También aceptó pagar 80.000 libras anuales durante 33 años y concedió 2 millones de hectáreas en la selva central a la corporación. Lo que el país ganó a cambio de estas concesiones fue la restauración del crédito en los mercados monetarios internacionales y la reconstrucción, y terminación de su seriamente dañado sistema ferroviario. Ambas cosas resultaron ser beneficiosas para el país en el corto plazo, dado que el empobrecido gobierno nuevamente pudo conseguir préstamos en el exterior, y la reparación y ampliación de la línea ferrea en la sierra central a comienzos de la década de 1890, finalmente abrió los depósitos minerales extraordinariamente ricos y variados de la zona a su explotación intensiva. La apertura de estos depósitos resultó ser particularmente importante para facilitar el renacimiento de la producción de plata, que encabezó las etapas iniciales de la recuperación económica bajo Cáceres, con un valor total de casi 33 millones de soles entre 1886 y 1895. Pero como los críticos del contrato Grace rápidamente señalaron, la recuperación y el desarrollo a largo plazo del Perú nuevamente serían sumamente dependientes de la inversión y los mercados extranjeros. En consecuencia, los nacionalistas criticaron fuertemente el contrato y lucharon dura pero infructuosamente para derrotarlo en el Congreso. Fue aprobado a comienzos de 1889. El contrato Grace rápidamente tuvo los efectos deseados a medida que la inversión extranjera, en particular de Gran Bretaña bajo el liderazgo del mismo Michael Grace, comenzaba a fluir a la construcción ferroviaria, la industria petrolera, la minería, la manufactura de textiles de algodón y la producción azucarera. Sin embargo, este pequeño boom de inversiones entre 1890 y 1892 tuvo una corta duración. Su fin llegó con el estallido de la crisis Varings, que desató la depresión internacional de 1893, y la repentina caída en el precio de la plata, lo que afectó a países como el Perú, que estaban en el patrón plata. Las inversiones de capital británicas cesaron en su mayoría, dejando el campo abierto, por el momento, a los capitalistas y financistas nacionales y, hacia finales de siglo, a los norteamericanos. Junto con los esfuerzos por reconstituir la economía de exportación liberal, el Perú experimentó un importante estímulo en la posguerra gracias a la industrialización por sustitución de importaciones, y si. Ella se dio en respuesta a una moneda débil, la demanda revivida de necesidades por parte de los consumidores arruinados por la guerra, y el inesperado impacto proteccionista del arancel de 1886, aprobado fundamentalmente para elevar los ingresos. Solo en Lima, el número de talleres de manufacturas y artesanales subió impresionantemente a medida que la recuperación se incrementaba, sumando unos 150 en 1899 y dando empleo posiblemente a unos 6.000 trabajadores. Mientras el Perú luchaba por recuperarse económicamente, sus políticos e intelectuales, en un reflejo de la sombría atmósfera de críticas e introspección de la posguerra, buscaban explicar las causas de la debacle militar del país. Al formular esta crítica nacional también debatieron los remedios y el curso apropiado para la reconstrucción y el desarrollo del Perú. Cáceres encontraba la explicación de la derrota en la ausencia de unidad social y política. Ella había permitido que los oportunistas y colaboradores, que él asociaba con la perniciosa avaricia de los burócratas y capitalistas, minasen las posibilidades peruanas de victoria. Al negociar el contrato Grace, Cáceres, al igual que Balta cuando el afer Reifus, parecía estar despreciando a los capitalistas locales y prefiriendo a las empresas extranjeras en la búsqueda de la reconstrucción nacional. Otros, como el escritor Ricardo Palma, cuyas simpatías políticas estaban con Pierola, la iglesia y la oligarquía terrateniente tradicional, atribuían la derrota a la élite exportadora civilista y al atraso de la población india. De otro lado, en las filas civilistas apareció una respuesta variada y erudita con una nueva generación de intelectuales surgidos en los claustros de la Venerable Universidad Mayor de San Marcos. Influida por los postulados del positivismo, esta generación revigorizó las filas del civilismo justo cuando la orientación del partido pasaba de asumir los intereses de la vieja plutocracia de la preguerra, a defenderlos de una nueva élite exportadora nacida con la recuperación económica de la posguerra. El núcleo de esta generación comprendía a Javier Prado, filósofo e hijo del expresidente, el sociólogo Mariano H. Cornajo, el profesor de Derecho Manuel Vicente Villarán y el abogado y legislador progresista José Matías Manzanilla. Eran hombres imbuidos de las doctrinas racionalistas y materialistas del positivismo comtiano, que alababa la ciencia, el racionalismo, el conocimiento práctico, por oposición al escolasticismo, y el trabajo duro y la diligencia como la vía al desarrollo. En lo que respecta a la guerra y a las debacles nacionales del pasado, culpaban a los legados opresivos y retrogrados del pasado hispano, la iglesia inclusive, cuyos valores y prácticas tradicionales, según ellos, habían obstaculizado el pasado del progreso. Aunque rechazaban el pasado hispánico, eran optimistas en cuanto al futuro, al que concebían dirigido por una élite progresista e ilustrada. En cuanto a la población india creían que su falta de asimilación había contribuido a la desunión y la derrota nacional, argumentando que con la educación y el progreso material los indígenas podrían, con el tiempo, ser integrados a la corriente principal del país. Una crítica más radical y un discurso alternativo surgieron con la acerva pluma y oratoria del iconoclasta Manuel González Prada, 18, 48, 19, 18. Nacido en una aristocrática familia limeña de origen español y educado en el renombrado seminario de Santo Toribio, González Prada sintió una profunda humillación con la resonante derrota militar peruana. Después de la guerra organizó el círculo literario, cuyos miembros debatían temas no sólo de literatura, sino también cuestiones políticas y económicas relacionadas con la reconstrucción y la unificación nacional, a la cual estaban dedicados. Posteriormente, en 1891, poco antes de partir a Europa, González Prada convirtió el círculo en un partido político al que llamó la Unión Nacional. El partido originalmente adoptó una serie de ideas civilistas, de hecho, González Prada había formado parte del civilismo antes e inmediatamente después de la guerra, tales como la necesidad de promover la inmigración europea como un medio para mejorar las razas. Sin embargo, después de asimilar ideologías tan diversas como el positivismo, el romanticismo, el socialismo y el anarquismo mientras se hallaba en Europa, entre 1891 y 1898, el partido pasó a expresar un discurso alternativo, radical, antioligárquico y populista, que habría de influir enormemente en futuros reformadores peruanos como Guillermo Berlingust, José Carlos Mariategui y Víctor Raúl Aya de la Torre. González Prada atribuyó la derrota peruana a la indiferencia de la mayoría de la población indígena respecto a la guerra. Debido a su aislamiento y falta de educación, los indios no sentían obligación alguna de combatir por la nación, un concepto que según él no entendían. Dijo así que él a mano de Chile despedazó nuestra carne y machucó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre citado en cristal 1987, 11213-1991, 113. González Prada atribuyó este espíritu de servidumbre al pasado colonial español, así como al atraso e ignorancia de la aristocracia terrateniente. Fue esta aristocracia autócrata y ociosa, junto con sus corruptos colaboradores, los jueces, gobernadores y sacerdotes locales, que formaban lo que él llamó la trinidad embrutecedora, la que había explotado y abusado del indio durante siglos. La referencia a los curas también resaltaba el firme anticlericalismo de González Prada y el hecho de que él consideraba que la iglesia, si no el mismo catolicismo, era responsable de la condición de atraso de los indios, y por tanto de todo el país. Si bien en un principio confiaba en que la condición del indígena podía mejorar con el progreso material, los avances en el transporte y con la educación, su optimismo pronto se desvaneció y se convirtió en pesimismo. Luego de retornar al Perú en 1898 comenzó a adoptar posturas anarquistas y a incitar a la población india a que recurriera a la violencia para romper con sus cadenas de opresión. Curiosamente, a pesar de su énfasis en la necesidad de la redención del pueblo indio, González Prada en realidad jamás visitó la sierra para observar sus condiciones de primera mano. Sin embargo, la atención que prestó a los indios sirvió para ayudar a revivir el indigenismo, un movimiento literario y cultural liberal de base urbana que se remontaba a la década de 1840, que reivindicaba el mejoramiento moral y material de los indios. El movimiento fue asimismo estimulado por la publicación de las novelas de la escritora kuzqueña Clorinda Mato de Turner, 18, 54, 19, 09, en particular su famosa novela Aves sin nido, 1889, y posteriormente por la fundación de la Asociación Proindígena. El repentino renacimiento del indigenismo en Lima y otros lugares fue también una respuesta al renovado brote de levantamientos campesinos en la posguerra, como la sangrienta rebelión de Atusparía de 1885, y el continuo tumulto del nacionalismo campesino en Junín, que se remontaba a la guerra misma. Entretanto, el control político militar que Cáceres tenía del país perduraba más o menos sin mengua. Impedido constitucionalmente de ser reelegido en 1890, Cáceres eligió como su sucesor a un buen lugarteniente, el coronel Remigio Morales Bermúdez. A cambio, esperaba que el favor le fuera devuelto cuatro años, más tarde. Sin embargo, Morales Bermúdez resultó ser un líder indeciso y falleció inesperadamente en abril de 1894. Insatisfecho con el ascenso de un vicepresidente civil al cargo, Cáceres llevó a cabo un golpe militar a favor del más flexible segundo vicepresidente, otro militar, que se ofreció a preparar su reelección en 1895. Esto no impidió que los principales partidos políticos se disputaran las posiciones para la venidera elección presidencial. Mientras que Cáceres, con el respaldo de su aliado presidencial, se preparaba para efectuar su propia reelección, los civilistas y demócratas, cuya mutua enemistad perduraba desde que Piero la preparase el contrato Greifus en 1869, acordaron una histórica reconciliación. La coalición subsiguiente preparó el escenario para que Piero la retornara de su exilio en Chile y convocara un movimiento popular de amplia base contra la planeada reelección fraudulenta de Cáceres, conocida como la Revolución de 1895. El caudillo demócrata, como se le llegó a llamar, inició ahora la fase más productiva de su larga y controvertida carrera. Nacido en 1839 en Arequipa, hijo de un funcionario colonial hispano y de una madre triolla socialmente prominente y devotamente religiosa, Piero la recibió la mejor educación disponible en su época. A los 14 años ingresó al seminario de Santo Toribio de Lima, donde su padre esperaba que se preparara para el sacerdocio. Sin embargo, después de la muerte de sus padres en 1857, el apuesto y enérgico, aunque impetuoso, joven fue atraído por el rápido ritmo del mundo comercial de Lima durante la era del guano. Pronto se vio igualmente atraído a la política conservadora, respaldando a caudillos como Vivanco, Pecet, Echenique y Balta. En 1869 se convirtió en ministro de Hacienda de este último y diseñó el célebre contrato Greifus, que le ganó el rechazo de la plutocracia liberal civilista. El conservadurismo de Piero la fue moldeado por las tradiciones católicas hispanas que insuflaban la vieja ciudad colonial de Arequipa, sus tempranos años familiares y la vida en el seminario. Él creía que el catolicismo y una firme mano autoritaria a la cabeza del Estado central eran los ingredientes políticos claves necesarios para mantener unida una sociedad geográficamente dispar, heterogénea y sumamente basada en las clases. Si algún caudillo popular podía ser la encarnación de semejante visión política era el mismo Piero la que poseía los atributos requeridos. Un porte aristocrático y elegante, una intensa devoción religiosa, una fe inquebrantable en su propio destino personal y una personalidad carismática que atraía a las masas. Las condiciones para el asalto popular al poder efectuado por Piero la en 1895 estaban en la crisis económica de 18, 93, 18, 94, parte de la depresión mundial que, entre otras cosas, desató el colapso del precio internacional de la plata, el motor principal de la recuperación de la posguerra. Esto hizo que el valor del sol peruano disminuyera de 31 a 24 peniques, una devaluación del 35%. Los subsiguientes problemas populares, sobre todo, entre los trabajadores y artesanos urbanos, alimentaron el llamado a las armas de Piero la contra un Cáceres cada vez más impopular. También persuadieron a los civilistas de retirarle su respaldo y de que aceptaran formar una coalición con Piero la y los demócratas para poner fin a la década de dominio militar del héroe de la greña. En un asalto breve pero sangriento sobre Lima bajo un manto de espesa neblina, las tropas irregulares de Piero la lograron derrotar a Cáceres en un combate casa por casa y tomar palacio de gobierno a pesar de las fuertes bajas sufridas por ambos bandos. El viejo héroe de guerra, que había permanecido demasiado tiempo en el poder, recibió un salvoconducto que la llevó por las calles regadas de cadáveres de la capital rumbo al exilio. Capítulo VIII La República Aristocrática, 18, 95, 19, 19 El Perú ingresó ahora a un período singular en su historia moderna, signado por un raro consenso político, una amplia estabilidad política y un crecimiento y desarrollo autónomos, por lo menos en un principio. Conocido por lo general en la historiografía peruana como la República Aristocrática, habría de extenderse, con breves interrupciones, desde 1895 hasta después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1919. El consenso se derivaba en parte del pacto entre los partidos civil y demócrata, que tenía grandes ventajas para ambos bandos, siendo una de los más importantes la unión de fuerzas para derribar al opresivo gobierno de Cáceres. Por su parte, Piero la comprendió que sin el respaldo de la emergente oligarquía civilista sería imposible gobernar. En cuanto a los civilistas, Nicolás de Piero la pronto pasó a ser su hombre a caballo, el caudillo andino carismático, capaz de convocar un amplio respaldo popular y pacificar el país. Sin embargo, en el largo plazo, los civilistas fueron los principales beneficiarios políticos de esta alianza. Luego de que los cuatro años de gobierno de Piero la llegaran a su fin en 1899, se sobrepusieron astutamente a sus rivales demócratas al obtener el control de puestos gubernamentales claves y en particular del aparato electoral, lo que les permitió alcanzar la presidencia en 1900. De ahí en adelante lograron conservarla hasta 1919 mediante la manipulación electoral y otras tácticas, salvo por un breve intervalo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Bajo el gobierno de Piero la, el país logró un grado de modernización, diversificación y una expansión económica impresionantes, provocadas por una conjunción inusualmente favorable de factores. En primer lugar, el nuevo consenso político no sólo involucró a los dos partidos políticos más importantes, sino que abarcó una amplia gama de intereses económicos. Ellos incluían los de los hacendados azucareros de la costa, los de emergentes industriales y los de los comerciantes, así como los de las élites comerciales y terratenientes de distintas partes de la sierra. Todos coincidían en la necesidad de crear un clima propicio para las inversiones y mecanismos de control social para las masas. En segundo lugar, la desaceleración de la inversión extranjera después de 1892 hizo que se tuviera que volver hacia la acumulación de capital doméstico para sustentar la recuperación económica. La demanda internacional de una amplia gama de materias primas peruanas se levantó a medida que Occidente se recuperaba de la depresión de 18, 93, 18, 94 e iniciaba un período de expansión industrial. Los exportadores peruanos, ayudados por una tasa de cambios favorable luego de la devaluación del sol en 1892, lograron ampliar la producción y la venta de productos agrícolas tales como azúcar, lana, algodón y café, así como de minerales industriales como cobre, zinc y plomo. Las ganancias fueron entonces reinvertidas en la modernización, como normalmente sucede, para incrementar la eficiencia y la producción. Sin embargo, en este caso las ganancias también fueron reinvertidas en las manufacturas locales, a medida que los empresarios descubrían un creciente mercado interno debido al alza de la demanda de bienes locales por parte de los trabajadores asalariados, y de bienes de capital, ambos en el sector exportador. Por ejemplo, ya a mediados de la década de 1890 había 24.000 trabajadores azucareros y 66.600 mineros cuyos salarios alimentaban la demanda de consumo popular, abastecida cada vez más por fabricantes locales. Del mismo modo, los bienes de capital para la construcción de ingenios azucareros y fundiciones para la plata y el cobre eran manufacturados en fundiciones locales, al igual que los equipos con que extender los ferrocarriles hacia las zonas mineras. Muchos prominentes hacendados azucareros, mineros y comerciantes exportadores estuvieron en la primera línea de esta tendencia manufacturera. Por ejemplo, el hacendado azucarero José Pardo, quien en breve llegaría a ser presidente, igual que su padre antes que él, fundó y administró la fábrica textil Limeña La Victoria a partir de 1897. Ese mismo año, el empresario Eulogio Fernandini desarrolló una de las más grandes fundiciones de la Sierra Central con maquinarías arduamente llevadas en recuas de mulas a su hacienda Huaroukaka. Pardo, asimismo, estuvo involucrado en la fundación de una serie de bancos y compañías de seguros que movilizaron y dirigieron capital a las manufacturas, y cuyas juntas directivas incluían a muchos exportadores prominentes. Podemos cuantificar de diversas formas esta poderosa, aunque relativamente breve, alza en la industrialización por sustitución de importaciones de finales de siglo. El número de empresas urbanas que fabricaban bienes de consumo masivo tales como cerveza, velas, jabón, cigarrillos, zapatos, camisas, muebles, vinos y textiles se incrementó en 60% entre 1890 y 1902. Muchas de ellas eran firmas artesanales de escala relativamente pequeña abiertas por inmigrantes extranjeros, ítalo-peruanos en particular, cuyos antepasados emigraron a Lima, entre 1840 y 1870, antes de la Guerra del Pacífico de 1879. En forma similar, la participación de los bienes de consumo importados cayó de 58% en 18, 91, 18, 92, a 49% en 1900 y 39% en 1907. La caída fue especialmente marcada en los textiles, más de 50%, entre 1897 y 1907. Ella se debió a la apertura de cinco nuevas fábricas textiles de algodón en una sola década, de 1892 a 1902, financiadas y administradas por industriales nativos como Pardo. La producción local de textiles subió de menos del 5% en 1890, a 42% en 1906. La producción comprendía principalmente telas más baratas o de tipo popular, lo que indica la naturaleza de masas de la demanda local. En general, para 1899 había tal vez unas 150 fábricas modernas que empleaban unos 6.000 trabajadores. Unos cuantos años antes, los industriales habían organizado su propio grupo de interés, la Sociedad Nacional de Industrias, a instancias de Piérola. Una red financiera ampliada que incluía bancos y otras instituciones crediticias facilitó la movilización y el flujo de capital, tanto al sector exportador como al manufacturero. El capital bancario se cuadruplicó en una década, y en 1896 se abrió una bolsa de valores. El nuevo sistema financiero fue tan exitoso que en 1898 el gobierno logró financiar su déficit presupuestario íntegramente con la emisión de nuevos bonos. El programa económico y fiscal de Piérola mejoró la tendencia hacia un crecimiento y desarrollo autónomos, así como a la centralización y mayor eficiencia del Estado. Por ejemplo, Piérola elevó los aranceles para proteger las nacientes industrias, e incentivó la construcción de caminos en el interior como un acicate al comercio, al autorizar la movilización de cuadrillas de trabajadores de las comunidades locales de indígenas. Además, el sistema tributario fue reorganizado por completo, abandonándose el viejo tributo indígena y estableciéndose una nueva agencia recaudadora estatal en reemplazo de la antigua práctica de arrendar el cobro de los impuestos. La abolición de la contribución personal buscaba minar la base de las rentas de las juntas departamentales descentralizadas de Cáceres. En su lugar, Piérola estableció un nuevo impuesto a la sal en 1896, un gravamen regresivo que golpeó a las familias campesinas con tanta dureza como el antiguo tributo, pero cuya renta ingresaba ahora directamente al Tesoro Nacional. El nuevo impuesto provocó una serie de protestas y resistencia popular, sobre todo en lugares como las provincias de Huanta y Lamar, donde las violentas protestas campesinas fueron reprimidas brutalmente por las autoridades, Manrique 1988, Usón 1992. Asimismo, Piérola creó un ministerio de fomento, que inmediatamente emprendió la revisión de la anacrónica legislación que regía el comercio y la minería, parte de la cual se remontaba a más de un siglo antes, a las reformas borbónicas, del tardío siglo XVIII. Ansioso por fomentar una cooperación más estrecha entre el Estado y la sociedad civil, Piérola estimuló a los exportadores y a los mineros a que siguieran a los industriales y organizarán su propia sociedad nacional agraria y la sociedad nacional de minería. Irónicamente, en sus políticas económicas parecía ahora ser más un capitalista civilista modernizador que un tradicionalista católico e hispanófilo. Por último, Piérola emprendió la reestructuración de las Fuerzas Armadas, una institución que había arrojado una larga sombra sobre el curso político del país desde la independencia. De hecho, en tanto que se trataba de una de las pocas instituciones relativamente coherentes en el transcurso del siglo XIX, ella fue el Estado mismo, como dijera Sinesio López, 1978. 1000. La guerra y la dictadura de Cáceres tuvieron el efecto de engrosar las filas de los militares y, después del breve interludio del primer civilismo en la década de 1870, de devolverle su papel preeminente como árbitro de la política nacional. Como segundo civil en ocupar la presidencia en todo el siglo, Piérola era sumamente consciente de la necesidad de poner bajo control a este leviatán andino, aunque sólo fuera para su propia supervivencia política. En consecuencia, el nuevo presidente redujo el tamaño del ejército regular e importó una misión militar francesa para que reorganizara y profesionalizara la institución. Un resultado importante de este esfuerzo fue la fundación de una nueva academia militar en Chorrillos, en las afueras de Lima, para que preparara al cuerpo de oficiales en los métodos y técnicas más novedosas de la guerra moderna. Aunque el Perú experimentó un período de progreso económico y estabilidad política durante el mandato de Piérola, el país siguió siendo gobernado en forma mayormente autocrática, paternalista y nada democrática. Por ejemplo, la enmienda constitucional de 1890, que estipulaba que los varones debían saber leer y escribir para votar, fue confirmada por el Congreso en 1895, argumentando que el hombre que no sabe leer ni escribir no es, ni puede ser, un ciudadano en la sociedad moderna citado en mayo en 1995. 275. Dicho en otras palabras, la comisión original del Senado sostuvo que no es del interés nacional que muchos participen en las elecciones, sino más bien que quienes participen si lo hagan bien, una receta perfecta para el surgimiento del gobierno oligárquico que sería la característica de la república aristocrática. Basadre indudablemente tiene razón al pensar que el popular y carismático Piérola perdió una excelente oportunidad para integrar a las clases bajas al proceso político nacional. Es muy probable que lo haya hecho porque, al igual que los señores del Perú colonial, él se veía paternalistamente a sí mismo como el padre de su pueblo jactándose, a menudo, de que cuando las personas están en peligro, vienen a mí. Más recientemente, mayo, 1995, ha mostrado cómo tanto Cáceres como Piérola consolidaron el nuevo Estado moderno aliándose abiertamente con sectores de la clase atendada en diversas regiones del país, y reconstruyendo las relaciones jerárquicas de autoridad y de clientelaje desgarradas durante las guerras externa y civil de la década de 1880. Donde dicha estrategia fracasaba, la represión y la exclusión, antes que la negociación y la incorporación, pasaban a ser el modus vivendi del Estado, enmascarado como invariablemente estaba en un discurso oficial que utilizaba a las clases subalternas y a sus aspiraciones de justicia y de una mayor participación política. No obstante el incremento de su autoridad y de su control, el gobierno central siguió dependiendo, a pesar de todo, del poder regional de los camonales para conservar el orden en las provincias. Estando el descontento campesino momentáneamente apaciguado tras las guerras, los poderosos clanes de terratenientes de la sierra movilizaron sus clientes y lucharon por el poder local. Los vendedores no solamente lograron controlar los cargos locales sino que además fueron elegidos al Congreso, en donde respaldaban al gobierno nacional a cambio de un virtual cheque en blanco para gobernar como les placiera en sus localidades o feudos particulares. Este quick pro quo entre el Estado central y las facciones terratenientes locales fue un rasgo definidor del sistema camonal andino. Hasta cierto punto, la economía de la sierra participó de la recuperación posbélica del país, por lo menos inicialmente, liderada por la expansión de la minería de plata en el centro durante la década de 1890. Esta actividad logró revivir rápidamente después de la guerra, y nuevos depósitos fueron descubiertos y explotados por los empresarios nativos en Casapalca, en la década de 1880, y en Morococha, en la de 1890. Para esta última fecha, la producción de plata había recuperado su nivel anterior al conflicto, pero el colapso del precio de dicho metal en 1892 y la suspensión de su acuñación por parte de Pierola en 1897, afectaron adversamente las ganancias de la industria. Sin embargo, a comienzos del nuevo siglo la exportación de este metal entró en un período de constante decadencia. La demanda internacional de cobre clósenó justo cuando las exportaciones de plata comenzaban a caer, a consecuencia de la segunda revolución industrial de Occidente. Al igual que la plata, la minería de cobre en el Perú estuvo inicialmente controlada localmente. Sin embargo, esta situación habría de cambiar drásticamente poco después del cambio de siglo, pues una vez que se completó el ferrocarril central a la Oroya en 1893, los ricos depósitos de cobre de Morococha y Cerro de Pasco, así como la fundición de Casapalca, se hicieron accesibles al desarrollo en gran escala. Estos procesos prepararon el escenario para la repentina aparición, en 1901, de un poderoso sindicato de los E. U. capitalizado por las fortunas de personas como los Vanderville, E. Arst y Morgan, que empequenecían las dimensiones de los capitales locales e incluso rivalizaban con la capacidad financiera del mismísimo gobierno peruano. En poco tiempo, la nueva corporación estadounidense compró la mayor parte de las minas poseídas localmente en Cerro y Morococha, y luego adquirió la principal fundición de Casapalca a finales de la Primera Guerra Mundial. La toma y rápida expansión de la industria cuprífera peruana, antes controlada localmente, por parte de la Cerro de Pasco Copper Corporation, marcó el inicio de una ola de penetración norteamericana en la industria minera que se extendió a lo largo del primer cuarto del siglo XX. De este modo, para finales de la Primera Guerra Mundial, las ricas minas de cobre de Cerro Verde, al sur, habían sido adquiridas por Anaconga, y diversos depósitos de cobre, plata y oro al norte fueron comprados por la American Smelting and Refining Company. Según los historiadores económicos Thorpe y Bertram, 1978-85, a diferencia de lo que usualmente se cree, no parece que los mineros nativos se hayan visto forzados a vender al capital extranjero ya sea por una crisis económica o por su incapacidad para desarrollar sus posesiones. Más bien, la decisión de vender parece haber sido dictada exclusivamente por el precio y las distintas evaluaciones hechas por los intereses mineros locales y los de los E. U. sobre el potencial futuro de la industria. Es más, los empresarios mineros nacionales que decidieron vender amasaron una gran e inesperada ganancia financiera con la venta de sus acciones. Una pregunta sumamente compleja es si la toma extranjera de la minería fue buena o mala para el país en términos económicos y en el largo plazo. La minería de cobre probablemente se expandió con mayor rapidez gracias a la fuerte inversión de capital y tecnología extranjeras, pero la repatriación de las utilidades atrofió el desarrollo local. En el caso de Cerro de Pasco, el valor de retorno para el período comprendido entre 1916 y 1937 alcanzó entre el 50 y el 60% de las ganancias, una cifra sorprendentemente elevada en Latinoamérica, en comparación con otras compañías del sector extractivo y propiedad de extranjeros, en Chile, la cifra para las tres compañías de cobre más importantes fue de apenas 30 a 40%. Con todo, el dominio de la minería por parte de compañías extranjeras como la Cerro inhibió el desarrollo de la experiencia y la administración locales, e incrementó el nivel de dependencia económica general, debido particularmente a la ausencia de regulaciones gubernamentales. Dicho esto, no puede negarse que hubo algunos importantes efectos multiplicadores debido a la expansión regional de la minería de plata y cobre, por lo menos en un principio, cuando el control local predominaba. De hecho, la expansión estimuló cierto grado de producción agraria y comercio a nivel local en la Sierra Central, así como el cultivo de café a lo largo de la ceja de selva, en las laderas orientales de los Andes. Las exportaciones de café se cuadruplicaron entre finales de la Guerra del Pacífico y 1902, también incentivadas por una fuerte demanda internacional. Aunque parte de las ganancias procedentes de estas tres exportaciones salieron inevitablemente de la región y fluyeron hacia Lima y en extranjero, quedaban las suficientes para generar una producción y comercio locales articulados con el sector urbano, y en general para vigorizar la economía regional. En consecuencia, una nueva élite regional comenzó a configurarse en el centro, conformada tanto por mineros y hacendados progresistas, como por comerciantes y arribistas recién llegados de la costa. A medida que las fuerzas del mercado se aceleraban en la Sierra Central, los hacendados y empresarios de mentalidad progresista buscaron ampliar sus tenencias bajo cultivo y barra o introducir relaciones capitalistas de producción para incrementar la producción y maximizar las ganancias. Este crecimiento económico y demanda de mercado llevó a la expansión de las haciendas y al proceso concomitante de cercamiento de las posesiones de campesinos y comunidades. Manrique, 1995-197, sostiene que estas últimas eran vulnerables a dicho proceso tanto en el centro como en el sur, porque el conflicto con Chile había drenado sus hombres y buena parte de la producción agrícola para mantener el esfuerzo bélico. En consecuencia, muchas comunidades quedaron expuestas a la usurpación de tierras por parte de los latifundistas competidores durante la recuperación de la posguerra, que estuvo encabezada por el marcado incremento de la exportación de lana. Por ejemplo, el volumen de lana de alpaca y oveja se incrementó considerablemente. De las 2.624 toneladas métricas producidas en la década posterior a la guerra, se alcanzó un máximo de 5.286 en la segunda década del nuevo siglo. Dado que abarcaba tanto al sector moderno como al tradicional de la economía, el modo de producción del comercio lanero del sur fue único. El grueso de la producción, principalmente lana de ovejas y alpacas de gran calidad, provenía de los pastores campesinos representantes del sector tradicional del altiplano, articulada por firmas comerciales con base en Arequipa que exportaban el producto a través del sector moderno, fundamentalmente a importadores británicos. Las haciendas de gran escala en el sector moderno asimismo producían montos significativos de lana de oveja de baja calidad, completando lo que esencialmente era una estructura triangular de producción e intercambio, que incluía a campesinos, comerciantes y hacendados. Estos dos últimos grupos conformaban la élite económica del sur y tenían unas cuantas conexiones con las élites regionales que se iban desarrollando en el centro y norte. Paralelamente al incremento constante del precio internacional de las exportaciones después de la guerra, hubo un alza en el valor de los pastizales. Esta situación desencadenó un proceso de concentración y consolidación de tierras, ya que tanto el número como el tamaño de las haciendas se multiplicó a expensas de las tenencias comunales indias y de los minifundistas. En su afán de conseguir ganancias, los latifundistas recurrieron a la cobranza coactiva de deudas, así como a la compra, para incrementar el tamaño de sus haciendas. De hecho, el proceso de endeudamiento y cercamiento fue tan difundido desde finales de la guerra Lel-Pacífico hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que hubo una expansión verdaderamente dramática en el número de haciendas en el altiplano de los departamentos de Cusco y Arequipa. Por ejemplo, Manrique, 1986, anota que el número de haciendas en Puno se incrementó de 705 a 3.219 entre 1876 y 1915. De igual modo, Jacobsen encontró que en la provincia de Azángaro, el número de latifundios subió de 110 en la década de 1820, a entre 250 y 300 en 1920, principalmente durante el período de descontento civil y perturbación económica posterior a la guerra, en la década de 1880. Es más, este proceso no sólo implicó que un gran número de campesinos indígenas perdiera acceso a sus tierras, ya fuera en comunidades o en minifundios, sino también que las relaciones tradicionales de clientelaje entre hacendados y campesinos se hicieran tensas debido a los actos altaneros de los primeros en su búsqueda inescrupulosa de ganancias. Como veremos, ambos hechos contribuyeron juntamente al estallido de una ola de violentas revueltas campesinas que se propagó por la Sierra Sur durante la segunda década del siglo XX. A pesar de que la recuperación y expansión de algunas exportaciones como la plata, el cobre, el café, la cocaína y la lana en la posguerra tuvieron un impacto residual en las economías regionales de la sierra, su desarrollo económico global palidecía en comparación con el crecimiento de las exportaciones costeras, que se dispararon durante las dos primeras décadas del siglo XX. De hecho, a fines de la Primera Guerra Mundial, el grueso de las exportaciones totales peruanas se concentraba en la costa y consistían, sobre todo, en azúcar, 42%, algodón, 30%, y petróleo, 5%. Al mismo tiempo, el capital extranjero comenzó a predominar sobre los capitales locales, a medida que la producción de cobre, plata y petróleo caía bajo el control foráneo, en tanto que la de azúcar, algodón y leña permanecía en manos nacionales. Esta tendencia fue particularmente desfavorable después de 1920, dado que el volumen y las ganancias de las exportaciones en los sectores mineros dominados por extranjeros tendieron a subir notablemente, en tanto que la expansión y ganancia de las mismas se desaceleraron en el azúcar, el algodón y las lanas. El lado bueno de estas tendencias fue que en la década de 1920 el Perú tenía un sector exportador mucho más diversificado que el de sus vecinos que comprendía 5 o 6 productos importantes. Esta situación hizo que el país fuera relativamente más resistente a las caídas sectoriales del mercado internacional. En efecto, aunque la demanda de algunas exportaciones podía descender, otras subían, ejerciendo un efecto cojín en la economía global. Lo malo de esta estructura exportadora era el alto grado de control extranjero y la consecuente repatriación de las utilidades, en lugar de su reinversión en el país. El principal cultivo de exportación de la costa era el azúcar, que se había expandido considerablemente en la década de 1860, pero que se vio afectada a comienzos de la década de 1880 por el impacto de la Guerra del Pacífico. Una fase de consolidación y concentración tuvo lugar a medida que la industria luchaba por recuperarse después de la guerra. Algunos hacendados quebraron y sus propiedades fueron compradas o tomadas por sus acreedores, los hacendados sobrevivientes o nuevas familias de inmigrantes, por ejemplo, la familia italiana Larco y la alemana Gildemeister, con acceso a fuentes externas de capital, como sucediera en el valle de Chicama, cerca de la ciudad de Trujillo, en la costa norte. La producción encaminada fundamentalmente hacia la exportación se disparó a mediados de la década de 1890, en 83% en unos 10 años, y nuevamente después del estallido de la Primera Guerra Mundial, en 77%, de modo que tal que el azúcar pasó a ser la mercancía de exportación más importante del país. Al mismo tiempo, la industria tendió a concentrarse en la costa norte, alcanzando el 75% de la producción total a comienzos de la década de 1920. Debido a la falta de estaciones marcadas, las condiciones climáticas son extremadamente favorables en dicha zona, lo que también permitió a los plantadores iniciar economías de escala, contribuyendo, a su vez, al proceso de concentración de la tierra. Es más, la industria desarrolló eslabonamientos, por lo menos en un principio, con el resto de la economía mediante los progresos tecnológicos y la formación de capital. Sin embargo, estos eslabonamientos se dieron únicamente en el corto plazo, dado que después de 1900, la creciente mecanización mantuvo la fuerza laboral constante a lo largo de las dos décadas siguientes, y los pagos hechos al gobierno a través de los impuestos siguieron siendo pequeños. Además, la formación de capital a partir de las ganancias elevadas, en particular durante la Primera Guerra Mundial, fue reinvertida cada vez más en la expansión de la capacidad exportadora con el errado supuesto de que el boom en la demanda extranjera ocurrido durante la guerra persistiría. Un sustancial capital azucarero fue retenido, asimismo, en bancos de ahorros extranjeros durante el conflicto. En consecuencia, la proporción del valor de retorno del azúcar cayó en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, pero el exceso de oferta mundial y la baja en los precios durante la década de 1820 hizo que las ganancias y la formación de capital disminuyeran. El algodón fue otro importante cultivo de exportación de la costa, que tuvo mayores eslabonamientos de demanda que el azúcar. La estructura de la industria algodón era diferia del caso de la industria azucarera en que se trataba de una industria estacional que dependía de la aparcería, denominada llanaconaje, Peloso 1999. Los cultivadores de algodón daban tierras a estos aparceros a cambio de la mitad de cada cosecha, y contrataban trabajadores estacionales migrantes para que trabajaran sus mejores y más fértiles campos. Aunque los pequeños campesinos independientes también cultivaron algodón, la industria estaba dominada por los grandes hacendados puesto que la irrigación era crucial para el cultivo. Los comerciantes, sobre todo las casas comerciales británicas como la Duncan Fox y Graham Rowe, llegaron a controlar la comercialización del algodón, brindando los préstamos necesarios mediante un sistema conocido como habilitación. El cultivo y la exportación del algodón se expandieron rápidamente a lo largo de la costa después de la Guerra del Pacífico. El periodo de mayor crecimiento fue entre 1905 y 1920, cuando alcanzó en promedio el 10% anual. La producción para el consumo interno también fue importante, a diferencia del azúcar, luego del surgimiento de la industria textil algodonera en Lima. Por ejemplo, la producción destinada a las fábricas limeñas subió del 17% en 1901 al 24% en 1904. El cultivo de algodón tendió a concentrarse en Cañete e Ica, en la costa sur, donde desplazó al azúcar y los viñedos como el cultivo comercial preferido. La industria recibió un considerable estímulo entre 1908 y 1912 cuando el cultivador Fermín Tanguis produjo una planta resistente a las enfermedades que estaba especialmente bien adaptada a las condiciones ecológicas de la costa central y sur. Las áreas dedicadas a la agricultura del algodón siguieron creciendo gracias a la introducción de la variedad Tanguis, así como a la caída en el precio del azúcar después de la Guerra, sobre todo en el departamento de Lima, donde desplazó a esta última como cultivo comercial. El valor de retorno del algodón resultó ser significativo, dado que la parte del león de las ganancias fue acumulada por los productores, incluyendo al gran número de campesinos o llaraconas. Es más, un número cada vez mayor de trabajadores migrantes bajaba de la sierra en la temporada baja, entre la siembra y la cosecha, y obtenía una ganancia adicional con la cosecha del algodón. Para 1916, el número de trabajadores algodoneros inmigrantes había subido a 21.000, y a 41.000 en 1923. Cuando ellos regresaban a sus comunidades en la sierra después de la cosecha, llevaban consigo ganancias que reinvertían en sus propias parcelas y gastaban en actividades comunales, como las festividades religiosas. En lo que respecta a los grandes productores, estos no solamente proporcionaban materias primas para la industria textil doméstica, sino también otros derivados del algodón que eran procesados y convertidos en aceite de semillas de algodón, jabón y velas. Aunque muchos productores fueron activos en el desarrollo de estas nacientes industrias, su actividad empresarial dentro de la economía mayor y su peso político a nivel nacional no eran comparables con el de sus contrapartes de la industria azucarera. En suma, las ganancias algodoneras brindaron un estímulo significativo para el desarrollo tanto de la manufactura interna como del mercado doméstico. Otro producto de exportación predominantemente regional, pero de duración relativamente corta, fue el caucho de los bosques tropicales de la Amazonía, al oriente, Stanfield 1998. El comercio del caucho se caracterizó por un ciclo de auge y depresión relacionado con la demanda y la producción internacionales, y dio lugar a pocos eslabonamientos internos con la economía doméstica nacional. La expansión del caucho fue desatada por un boom en su demanda por parte del occidente industrializado en la segunda mitad del siglo XIX. En la década de 1880 se comenzó a explotar sistemáticamente en la Amazonía brasileña y peruana. La industria, tal como se desarrolló, fue extremadamente primitiva, basada no en la organización de plantaciones sino en la recolección de los árboles de goma dispersos por toda la región hecha por trabajadores indios. El vertiginoso aumento de su producción que en 1912 alcanzó las 3200 toneladas anuales, alrededor del 30% de las exportaciones totales, provocó que se emasaran grandes fortunas. Como reflejo de este próspero comercio, el asentamiento de Iquitos pasó de ser una pequeña aldea de pescadores con 200 habitantes en 1851 a convertirse en una pequeña ciudad con una población de 20.000 hacia la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante este conflicto los precios internacionales comenzaron a caer, a medida que las plantaciones más eficientes del lejano este acaparaban el grueso de la producción, y la oferta mundial pronto superó a la demanda. En consecuencia, la economía regional amazónica, que vio como la mayor parte de las ganancias procedentes del comercio eran gastadas en importaciones de lujo para mantener los ostentosos estilos de vida de los varones del caucho, Carlos Fitzcarraldo, Julio Arana y los inmigrantes Khan y Víctor Israel, colapsó y se hundió en el estancamiento. Sin embargo, los grandes perdedores fueron los miles de trabajadores indígenas inescrupulosamente uncidos a la producción y que fallecieron por el exceso de trabajo, la desnutrición y las enfermedades. El grado de explotación de la mano de obra en la región fue tal que produjo un escándalo internacional debido al trato dado a los indios locales a lo largo del río Putumayo por la peruviana Amazon Company, entre 1908 y 1912. Al final el boom del caucho, que ya había concluido en 1920, tuvo muy pocas consecuencias turaleras. Sin embargo, sí ayudó a perpetuar el mito de un dorado amazónico de riquezas y recursos potenciales ocultos, que en el futuro de algún modo podrían ayudar a sacar al Perú de su crónico subdesarrollo. La industria petrolera fue otro sector de la economía peruana, rica en mercancías primarias, repentinamente estimulando por una súbita demanda extranjera y un valor creciente. Esta cayó fuertemente bajo el yugo del dominio extranjero, en mucho mayor medida que la industria del cobre. Confinada en el extremo noroccidental del país, la industria petrolera databa de la década de 1860, pero comenzó a desarrollarse a finales de siglo. Negritos fue de lejos el campo más grande y productivo, incrementándose de un 59% de la producción total en la década de 1890 a un 80% en la de 1920. En general, la producción de petróleo creció espasmódicamente durante la década de 1890 y a comienzos del siglo XX, pero realmente sólo despegó en 1904 gracias a la demanda internacional e interna rápidamente creciente. Los precios subieron antes de la Primera Guerra Mundial, pero luego se estancaron durante el conflicto debido a las perturbaciones en el transporte. Las refinerías de Talara, Negritos, y Zorritos datan de la década de 1890. La industria rápidamente adquirió muchas características de un enclave extranjero. Los campos se encontraban en la costa, en una aislada región desértica a 600 millas de Lima. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, la estandar doil de Nueva Jersey comenzó a comprar campos petrolíferos peruanos, el más importante de los cuales fue Negritos, de propiedad británica, y consolidó sus posesiones bajo el control de la International Petroleum Company, IPC, una subsidiaria canadiense de la Jersey Standard. Las ganancias de la IPC en las siguientes décadas fueron extremadamente altas y el valor de retorno fue concomitantemente bajo. Por ejemplo, Thorpe y Bertram estiman que entre 1916 y 1934, la contribución de la IPC en divisas extranjeras a la economía local fue virtualmente inexistente. En ese mismo lapso las ganancias llegaron al 70%, con costos laborales de 8%, pagos al gobierno de apenas 6% e insumos importados de 15%. Los impuestos no sólo eran escandalosamente bajos, sino que no había ninguna reglamentación gubernamental. Dada sus grandes ganancias, la IPC podía asignar grandes fondos para comprar la amistad de los gobiernos e influir impunemente en la legislación. El surgimiento de la oligarquía, un gran corpus bibliográfico, que data de la década de 1960, atribuye el crónico subdesarrollo peruano en el siglo XX a la formación de una red estrechamente entrelazada de personas acaudaladas, con intereses y orientaciones ideológicas similares, que llegaron a ejercer el dominio político y económico del país luego de la guerra del Pacífico. Esta élite cerrada y paternalista, también denominada burguesía o plutocracia, formada mediante el matrimonio entre un pequeño círculo de prominentes familias, no sólo ganó supuestamente el control del Estado y sus recursos durante la república aristocrática, sino que los usó para promover sus propios intereses individuales y de clase. Es más, la condena sugiere que faltó a esta élite un proyecto nacional para el desarrollo, que optó por una política de fomento de las exportaciones en vez de la industrialización, que operó irracionalmente en forma aristocrática y rentista, y que se alió con los gamonales de la sierra y los capitalistas extranjeros para asegurar su control sobre el país y promover sus propios intereses de clase, limitados y egoístas. El resultado, según esta postura dependentista, fue una sobrespecialización en la producción de mercancías para la exportación, controlada por la élite, y una excesiva dependencia en el capital y los mercados extranjeros que creó una peligrosa subordinación económica y puso en riesgo el país. No cabe mucha duda de que una oligarquía, conformada por exportadores y empresarios limeros vinculados a la economía exportadora en desarrollo, surgió en el Perú a finales del siglo XIX. Conformada por unas 30-40 familias notables con grandes intereses en la costa, este grupo y su expresión política, el reconstituido partido civilista, fue descrito por Basadre como sigue. Pertenecían a este partido los grandes propietarios urbanos, los grandes hacendados productores de azúcar y algodón, los hombres de negocios prósperos, los abogados con los bufetes más famosos, los médicos de mayor clientela, los catedráticos, en suma, la mayor parte de la gente a la que le había ido bien en la vida. La clase dirigente se componía de caballeros de la ciudad, algunos de ellos vinculados al campo, algo así como la criella adaptación del gentleman inglés. Hacían intensa vida de club, residían en casas amobladas con los altos muebles del estilo imperio y abundantes en las alfombras y los cortinajes de un tiempo que no amaba el aire libre y vestían chaqué negro y pantalones redondos fabricados por los astres franceses de la capital. Vivían en un mundo feliz, integrado por matrimonios entre pequeños grupos familiares, 19, 68, 69, xi, 127. Según Gilbert, 1977, en el núcleo de esta élite, un grupo informal, conocido como los 24 amigos, se reunía regularmente en el exclusivo club nacional para discutir el manejo de los asuntos nacionales. Incluía a dos hombres que ocuparon la presidencia por un total de 24 años, José Pardo y Augusto B. Leía, por lo menos ocho ministros, entre ellos cinco de Hacienda, tres presidentes del Senado y los propietarios de los dos principales diarios de Lima. También se obtenían presidentes en los restos de las viejas élites regionales, Pierola y Eduardo López de Romagna del Sur, así como entre los oligarcas del guano y del nitrato de antes de la guerra, Manuel Candamo y Guillermo Villín-Gurst, respectivamente. Es más, dos de las más poderosas familias de la oligarquía tenían diversos intereses económicos. Los Aspillaga en el azúcar, el algodón, la minería, la banca, los seguros y la construcción de navíos, y los Pardo en el azúcar, la banca, los seguros, los inmuebles y las manufacturas, pero la mayoría tenía como base una actividad económica particular. En términos sociales, la oligarquía formaba un grupo cerrado, cohesivo y estrechamente entrelazado, virtualmente una casta cerrada, ligado por los vínculos familiares y de valentesco. Cultural e intelectualmente, la oligarquía contaba con otras características definidoras que se derivaban directamente de la influencia de la Europa de la Belle Époque, hacia el cambio de siglo. París fue la meca de la élite peruana, un hecho ilustrado por la carrera literaria del joven aristócrata Francisco García Calderón, uno de sus más ilustres intelectuales y voceros. Hijo del presidente durante la ocupación chilena, García Calderón pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia, donde escribió lo que venía a ser el manifiesto político de su clase. Redactado nada sorprendentemente en francés y no en español, Le Perou Contemporaine, 1907, expresaba una perspectiva totalmente elitista del gobierno y la política que desdeñaba las masas, que serían controladas por lo que él denominaba cesarismo democrático, esto es el gobierno de una élite natural autocrática, aunque paternalista. Esta clase dominante, guarnecida feliz en Lima en su cómodo esplendor, era del todo eurocéntrica y afrancesada, pero apenas y sabía algo del resto del país, salvo por las visitas ocasionales a sus haciendas, principalmente en la costa. En consecuencia, su lejanía social de las masas y la imagen inherentemente racista de los indios y otras castas se vio acrecentada por su total ignorancia del interior, al cual muy pocos de ellos conocían de primera mano. Muchos, como la esposa de González Prada, quien a su vez jamás visitó la sierra, se espantaron durante la guerra con Chile cuando miles de replutas indios invadieron Lima a pedido de sus patronos, en un último intento de defender la ciudad del enemigo. Para ellos, el vasto interior peruano y su campesinado oprimido constituían una barbarie imaginada, que coincidía perfectamente con la famosa caracterización que D.F. Sarmiento hiciera de Argentina. De igual modo, Lima representaba la civilización, en donde según el viajero decimonónico estadounidense Schier, por cada tres de sus habitantes más acomodados que conocían el Cuzco, otros treinta habían agraciado las calles de Londres. Lo que puede cuestionarse en esta formación oligárquica del temprano siglo XX no es su existencia, sino el rango de su alcance y la extensión de su dominio político. Como veremos, la historia política del Perú entre 1895 y 1919 no sugiere semejante omnipotencia. Fue, más bien, un período desgarrado por los conflictos políticos, el faccionalismo y las rupturas partidarias, incluso dentro del dominante partido civil que ganó la presidencia en 1904 y la conservó, con algunas interrupciones, hasta 1919. Este conflicto se debía, en parte, al personalismo y a las intensas rivalidades individuales y entre los clanes que caracterizaban la política peruana. Víctor Andrés Belaunde, uno de los prominentes intelectuales conservadores peruanos de comienzos del siglo XX, llamó la atención sobre esto al señalar que no se debiera tomar en serio a los partidos políticos, y aún menos lo que se les atribuye como programas o características. Nuestros partidos son, sustantivos abstractos, agrupaciones personales inconsistentes y efímeras citado en Miller 1982. 105. Tres de los primeros partidos políticos peruanos estuvieron basados íntegramente en la lealtad personal a un caudillo. Cáceres, constitucionalista, Bielola, demócrata, y Durán, liberal. Hasta en el más institucionalizado partido civil podemos distinguir varias facciones diferentes en torno a una persona específica. Los que seguían a Augusto Leguía, Rafael Villanueva y los Pardos, para no mencionar sino unos cuantos. En el Congreso encontramos manifestaciones políticas similares. Los presidentes Bielola, Leguía y Pardo consideraron que era conveniente colocar a sus hermanos en posiciones claves del mismo. Semejante gusto por el personalismo y el clientelaje fue satirizado contundentemente por González Prada, quien caracterizó el primer gobierno de José Pardo, 19, 04, 19, 08, del siguiente modo. José Pardo en la presidencia, Enrique de la Riva Agüero como jefe de gabinete, un Felipe de Osma y Pardo en la Corte Suprema, un Pedro de Osma y Pardo en el puesto de alcalde del municipio, un José Antonio de la Valle y Pardo en el puesto de fiscal, un Felipe Pardo y Bardena en la legación en los Estados Unidos, un Juan Pardo y Bardena en el Congreso citado en Miller 1982. 106. Para este sardónico autor se trataba de una dinastía retroactiva, decreciendo la inteligencia de sus miembros de generación en generación, mientras que su vanidad y orgullo se incrementaban. Más allá de la evidente antipatía de González Prada por Los Pardo, sus observaciones resaltan la fuerza impulsora del sistema político. La inclinación a ejercer el control sobre el botín estatal para satisfacer los intereses personales, familiares o del clan. Como dijera otro observador contemporáneo, la administración pública es una cadena de compadres en la cual, aludiendo nuevamente a Los Pardo, para ellos el gobierno es como una hacienda, con un patrón, empleados y peones citado en Miller 1982. 113. La lucha por crear y controlar tal red de patronazo era intensa, desde la presidencia al Congreso, y ella abría el camino para fuertes rivalidades personales que podían minar severamente la cohesión oligárquica. Además de las rivalidades personales, las divisiones también seguían líneas económicas o regionales. Burga y Flores Galindo, 1979, por ejemplo, sostienen que podemos distinguir tres grupos en la oligarquía. Uno con base en el azúcar de la costa, otro en los mineros y los latifundistas de la sierra central, y otro más en el comercio ranero del sur. Otros ven a la oligarquía como una entidad conformada principalmente por hacendados, exportadores, empresarios y banqueros costeños, que se cohesionaban en Lima en torno al Estado y que tenían vínculos con el capital extranjero, Flores Galindo y otros. 1978. El poder económico y la cercanía al gobierno facilitaban la penetración oligárquica y su control del centro, en tanto que las alianzas con los gamonales de la sierra aseguraban el control de las provincias circundantes, en donde el alcance del gobierno central seguía siendo débil y tentativo. Gorman, 1979, otro historiador, sostiene que la oligarquía representaba múltiples intereses sectoriales distintos, en una economía nacional no integrada y extremadamente heterogénea. Sin embargo, los partidos políticos existentes no lograron mediar entre estos intereses disímiles en el ámbito de la política estatal. Las evidencias a favor de esta última posición son bastante amplias cuando consideramos simplemente las divisiones existentes entre los intereses agrarios. Por ejemplo, los hacendados del azúcar y el algodón discrepaban vehementemente sobre cuestiones puntuales, tales como quién debía pagar impuestos. Lo crucial para ambos grupos era un acceso lo bastante amplio al Estado como para asegurar el control sobre los funcionarios locales cuyos poderes policiales, judiciales y de distribución de las aguas constituían puntos neurálgicos para los intereses de los hacendados. Claro está que la oligarquía sí tenía una mentalidad y perspectiva común en lo que respecta a las cuestiones más amplias del papel del Estado en la sociedad, o la necesidad de controlar las clases populares. Si las fuentes de desacuerdos y discordia dentro de la oligarquía fueron múltiples en este periodo, es en el Congreso donde parecen ser claramente evidentes. El número de ministros de puestos entre 1886 y 1919 fue notablemente elevado. Según una cuenta, 57 de justicia, 64 ministros de guerra, 65 de hacienda y 70 de gobierno. Es más, la legislatura también rechazó los presupuestos enviados por el presidente para su aprobación en 1901, 1903, 1911, 1914 y 1917, y derrotó una serie de otras importantes iniciativas presidenciales. Esta discordia se debía principalmente al hecho de que la élite costeña y el presidente debían compartir el poder en la legislatura con un número desproporcionado de representantes de la clase gamonal del interior. Aunque ello trajo consigo cierta interdependencia entre las élites costeñas y los gamonales de la sierra en lo que respecta al control social, también explica las divisiones sobre cuestiones específicas que afectaron a la oligarquía y la economía de exportación, que iban desde el patrón de oro y las leyes bancarias y monetarias, a los impuestos a las exportaciones y las concesiones a extranjeros. Si bien la oligarquía no era omnipotente, fue más moderna y empresarial de lo que hasta ahora se ha dicho. La postura dependentista plantea que ella fue una clase social regresiva de mentalidad rentista, que inhibió el desarrollo y fue incapaz de promover la modernización. En forma revisionista, Quiroz, 1993, sostiene que por el contrario, fue una clase dinámica y empresarial que actuó en formas mayormente racionales y capitalistas, y que diversificó sus actividades económicas tradicionales del comercio y la agricultura a las finanzas, las manufacturas y el desarrollo urbano. El hecho de que la economía peruana titubeara en la década de 1920 y mostrara serios problemas estructurales, la dependencia entre ellos, se debió, no al presunto comportamiento anacrónico y señorial de esta oligarquía, sino a otras causas. Es más, a esta oligarquía progresista no le faltó un proyecto de desarrollo capitalista para el Perú, como han sostenido usualmente los dependentistas. Pensando que el país contaba con un medio natural particularmente idóneo para el desarrollo agrícola y minero, las políticas que prescribió para el crecimiento y la modernización subrayaron la liberalización de las prerrogativas patrimoniales del Estado, la atracción del capital extranjero, la mecanización de la producción agraria y minera, el desarrollo de la infraestructura, como líneas férreas, carreteras y obras de urbanización, la construcción de grandes proyectos de riego, y la atracción de la inmigración europea, de preferencia anglosajona. También fue importante la asimilación de las propiedades corporativas pertenecientes a la Iglesia y las comunidades indias al sector moderno de la economía, así como de los latifundistas feudales, y la integración de la población indígena a una moderna fuerza laboral asalariada que sería capaz de fomentar la producción y el crecimiento capitalistas. En vista de este programa de desarrollo y el uso del Estado para impulsarlo, podría cuestionarse la interpretación liberal y evolucionista que la élite supuestamente tuvo de la relación entre el Estado y la sociedad. Esta postura, tal como la expresará un investigador que ha estudiado el pensamiento económico de la élite, sugiere que la oligarquía creía firmemente que el destino de la sociedad se decide fundamentalmente en el nivel individual y el Estado no es sino un factor orientador, que no tiene ni los medios ni la responsabilidad de predeterminar, y mucho menos realizar, un tipo de sociedad particular Gonzalo Porto Carrero, citado en Lobby Jacobs en 1988. 145. Sin embargo, semejante tipo ideal de liberalismo clásico de la Isla de Fer era, en realidad, mucho más complejo y complicado. De hecho, Jacobs en, 1988. 146. 1993, sostiene que lo que caracterizó al gobierno de la élite durante la república aristocrática, fue una combinación mucho más proteica de los enfoques liberal e intervencionista, en lo que respecta a las cuestiones económicas y sociales. Esta posición ciertamente encajaría con las tradiciones patrimonial e intervencionista del Estado peruano, así como con los patrones personalistas y clientelistas del comportamiento político de la élite antes mencionados. Tanto Jacobs en, 1993, como Tracenlis, 1980, enfatizan estas tendencias contradictorias, liberal y tradicional, de la oligarquía y sugieren que en el Perú, ella buscó llevar a cabo una modernización de tipo tradicional. Buena parte de la fuerza impulsora del programa de desarrollo liberal y capitalista de la élite se derivó de su reacción a las desastrosas consecuencias de la Guerra del Pacífico. Ella vio no sólo cómo su patrimonio nacional era tomado, sino que además, su control absoluto del país se evaporó momentáneamente ante un invasor extranjero y un difundido levantamiento popular. Para evitar la repetición de semejante calamidad en el futuro, la élite pensó que el Perú debía fomentar unas sólidas políticas liberales y fiscales, diseñadas para desarrollar nuevas fuentes de riqueza que reemplazaran a la desastrosa sobre especialización y los hábitos trochadores de la era del guano. Esta nueva actitud fue resumida por Augusto B. Leguía, el ministro de Hacienda, 19-03-19-08, y un prominente vocero de la élite civilista progresista, al afirmar que aquella próspera y cómoda situación la era del guano antes de la guerra sólo parecía serlo. Estábamos siendo engañados, seguimos engañados y así sucumbimos. Hoy no vivimos con liberalidad, pero tenemos honestidad. Nuestros presupuestos están equilibrados. Otro miembro de la élite, Manuel Vicente Villarán, un civilista progresista y catedrático de derecho de inclinación positivista en la Universidad Mayor de San Marcos, expresó el nuevo espíritu capitalista de la época atrás tal afirmar que ya no son los cañones los que logran el triunfo, sino, cárteles y contóires, y que para nosotros, hoy la riqueza es más un asunto de dignidad, honor y tal vez independencia, que una cuestión de comodidad y cultura citado en Quiroz 1984. 54. Claro está que semejante forma de ver las cosas inevitablemente llevó a la oligarquía a forjar vínculos o alianzas con el capital extranjero, virtualmente la única fuente de inversión disponible para desarrollar la economía peruana, rica en diversos recursos naturales. Pero unas serias fisuras políticas se manifestaron en la oligarquía a comienzos de la república aristocrática, incluso cuando se justificaba al capitalismo liberal como un medio con el cual modernizar al Perú y fortalecer a la clase dominante. El acercamiento entre los rivales demócratas y civilistas, que permitió a Piero la triunfar en la revolución del 95, comenzó a derrumbarse rápidamente a medida que los civilistas, bajo su astuto líder Manuel Candamo, maniobraban para alcanzar la primacía en la coalición gubernamental. En 1899, ambos partidos acordaron un candidato que sucediera a Piero la, el hacendado sureño y demócrata Eduardo López de Romaña, 18, 99, 19, 03. Sin embargo, los civilistas alcanzaron el control de la mayoría de los cargos políticos importantes durante su gobierno, incluyendo el crucial apalato electoral de la Junta Electoral Nacional. Ello permitió a Manuel Candamo, el jefe de este partido, ganar la presidencia en 1903. Desde entonces hasta 1919, la historia política del Perú estuvo esencialmente dominada por el partido civil. Sin embargo, su dominio no puso fin a las divisiones oligárquicas o al faccionalismo político, pues el partido mismo se había dividido en grandes facciones. La división seguía fundamentalmente líneas generacionales y personales, antes que ideológicas o programáticas. La generación más vieja, encabezada por el dirigente partidario Isaac Alzamora, luchó por controlar el partido en contra del desafío de una generación más joven, dirigida por José Pardo, el hijo del primer presidente civilista Manuel Pardo. Candamo había logrado mantener la paz entre las dos facciones enfrentadas, pero su repentino deceso a comienzos de 1904 desencadenó una feroz lucha en torno a la elección de su sucesor. Pardo ganó la puja en 1904 y pacificó momentáneamente las facciones durante sus cuatro años de gobierno. En 1908, Pardo eligió al empresario y joven turco civilista Augusto B. Leguía, su ministro de Hacienda y máximo asesor político, como candidato del partido para la presidencia. Los miembros más conservadores y aristocráticos de la vieja guardia recelaban de Leguía, a quien veían como una rivista de clase media que carecía de las conexiones necesarias con las familias más antiguas. Este, por su parte, aunque un leal hombre de partido, resentía este rechazo de la vieja guardia y después de su elección procedió arbitrariamente para marginarla de las posiciones de liderazgo en su nuevo gobierno. Esto, así como su intento de llevar a algunos demócratas prominentes a su administración, condujo a una división partidaria más profunda que culminó en una feroz lucha de ambas facciones por el control del Congreso. Cuando el presidente intentó arreglar las elecciones legislativas de 1911, sus oponentes civilistas formaron el bloque con miembros de los partidos de oposición. Entonces, luego de un choque armado entre ambos bandos en el exterior del Palacio Legislativo el 13 de julio, el ala que se oponía a Leguía dejó el partido para formar el partido civil independiente. Los arbitrarios intentos efectuados por Leguía para gobernar independientemente de la jerarquía partidaria fueron los que provocaron el sustancial debilitamiento del civilismo como fuerza política y no las diferencias ideológicas, económicas o sociales dentro del partido. Según González Prada, gracias a Leguía, el civilismo dejó de ser la madera fuerte de la construcción, convirtiéndose más bien en un palo débil comido por los gusanos, útil sólo para tirar al fuego citado en este en 1980. 32. El orden social del país experimentaba algunos cambios fundamentales en el mismo momento en que el partido gobernante comenzaba a desarmarse. La población peruana había crecido lentamente en el último cuarto del siglo XIX, de 2,7 millones según el censo oficial de 1876, a un estimado de 3,7 millones en 1900, un crecimiento medio anual de alrededor de 1%. Una década más tarde, en 1910, el número de habitantes había aumentado a 4,2 millones, y una década después, en 1920, alcanzó los 4,8 millones, incrementándose la tasa de crecimiento medio anual a 1,2% y 1,5%, respectivamente, Web y Fernández Vaca 1990. 97. La gradual tendencia ascendente en la tasa media anual de crecimiento coincidió con la recuperación y la expansión económica de la década de 1890. En lo que respecta a la población de Lima, ésta permaneció virtualmente estacionaria, 100.000 en 1876 y 104.000 en 1891, reflejando así el impacto de la guerra y de las conmociones civiles de la década de 1880. Sin embargo, con la aceleración del ritmo de la economía, ella subió en 35,5% a 141.000 en 1908, y en 59% y 224.000 en 1920. El vecino puerto del Callao, el punto principal de transbase de la floreciente economía exportadora, tenía más de 34.000 habitantes en 1905. A diferencia de Lima, los restantes centros urbanos más importantes del país, Arequipa, Cusco y Trujillo, tenían apenas 35.000, 18.500 y 10.000 habitantes en 1908, respectivamente. Buena parte del crecimiento poblacional de Lima en estos años reflejaba una corriente cada vez más grande de emigración desde el interior al centro económicamente activo. Esta migración interna, que se incrementaría dramáticamente a lo largo del siglo en diversas oportunidades, es visible en el creciente porcentaje de la población limeña nacido afuera de la capital. En 1858 era 37%, 58,5% en 1908 y 63,5% en 1920. Otro factor en el crecimiento de la población limeña, aunque no del país, a partir de la década de 1890 fue la mejora general en la salud pública desde comienzos de siglo. Con la urbanización y la modernización llegaron mejores instalaciones sanitarias y una mejor atención médica que ayudaron a reducir la incidencia de enfermedades letales como la malaria, la fiebre tifoidea y la viruela. La tasa de mortalidad comenzó a disminuir después de 1895, marcando así el advenimiento de la modernización demográfica, esto es unas tasas de fertilidad y población en constante crecimiento. La conclusión, al fin, de los ferrocarriles central y del sur, que unían la costa con la sierra, también facilitó un mayor movimiento de personas desde el interior, aun cuando su objetivo principal era abrir el camino para la explotación de sus abundantes recursos naturales. El ferrocarril central entre Lima y La Oroya se completó en 1893, y luego se extendió al importante pueblo comercial serrano de Huancayo en 1909. El ferrocarril del sur se completó en 1908 y unió el puerto de Modendo con el Cusco, a través de Arequipa y Puno, en el lago Titicaca. La formación de la clase obrera. A medida que la población peruana se expandía y urbanizaba gradualmente, y su economía de exportación se diversificaba y crecía durante la república aristocrática, lo mismo sucedía con su mano de obra. En el sector moderno de la economía podía hallarse una concentración considerable de trabajadores en las haciendas azucareras, 30.000, y algodoneras de la costa, 35.000, en las minas de la sierra, plata, oro y cobre. 20, 000, 25, 000, en los campos petroleros del extremo norte de la costa, y en los talleres del recién terminado sistema ferroviario. Los 300.000 trabajadores estimados en el caucho y la lana estaban más dispersos y aislados. Incluyendo a estos últimos, todos sumaban unos 80.000 a 120.000 trabajadores, o entre 5 y 8 por ciento de la fuerza laboral estimada en 1,53 millones en la década de 1890. Sin embargo, a pesar del creciente número de trabajadores, varios factores retardaron su organización en gremios o sindicatos en estos enclaves. Entre ellos estaban el aislamiento y la lejanía de los sectores laborales urbanos más dinámicos, sobre todo en la capital, y el fuerte control de los empleadores, ayudados no sólo por el respaldo de las autoridades locales sino también del gobierno central. Las actividades y disturbios obreros se dieron ya en 1910 entre los trabajadores azucareros de las haciendas en las afueras de Trujillo, en la costa norte, pero fueron sofocados rápidamente por las autoridades. Sin embargo, las cosas fueron bastante distintas en Lima, donde podían encontrarse trabajadores en fábricas, molinos, tiendas y construcciones, así como en los muelles del vecino puerto del Callao. Si también incluimos la categoría de artesanos, el número de obreros creció en Lima de alrededor de 9.500, 9,5 por ciento de la población, en 1876 a casi 24.000, 16,9 por ciento, en 1908 y a más de 44.000, 19,8 por ciento, en 1920. Las cifras del Callao se elevaron por encima de 4.000 en 1905 y 8.400 en 1920. Dado que estaba concentrada en la capital, la clase obrera de Lima Callao era más dinámica que sus contrapartes rural-provinciales. Como señala Blanchard, 1982, los trabajadores tenían allí acceso a dirigentes políticos e instituciones nacionales y extranjeros, y a las ideas de periodistas e intelectuales, con los que podían contar para apoyarlos en sus demandas y en sus movilizaciones. Su lucha colectiva se remontaba a finales de la década de 1850, durante la Era del Guano, cuando se formaron las primeras sociedades de socorros mutuos y la agitación laboral estalló en Lima y se esparció a algunas ciudades de provincias. Al igual que los gremios del período colonial, el mutualismo surgió para proteger los intereses de los artesanos de las amenazas de las incipientes manufacturas y las crecientes importaciones. A partir del cobro de cuotas, las sociedades también daban ayuda financiera a sus miembros que caían enfermos, quedaban incapacitados o desempleados, y para cubrir los costos funerarios. Asimismo, una agitación laboral más militante, en forma de motines y huelgas, estalló ocasionalmente en esta temprana fase de la historia obrera. Sin embargo, hasta después de 1895 no comenzaron a producirse frecuentemente en Lima las protestas y huelgas industriales entre los obreros textiles, panaderos, bancarios y los trabajadores ferroviarios, estibadores y de fábricas, pero se limitaban a cada sector individual y por lo general involucraban la demanda de salarios más altos y mejores condiciones laborales. Dada su estratégica ubicación en la economía exportadora, los trabajadores ferroviarios y portuarios del vecino Callao por lo general tenían más éxito que otros en imponer sus demandas. El gobierno temía toda perturbación en el flujo de productos desde y hacia el extranjero que pudiera disturbar la economía y reducir las rentas, tanto en el sector público como en el privado. Con todo, el progreso de los trabajadores fue relativamente lento hasta la Primera Guerra Mundial. El Congreso presentó una ley de riesgo profesional que compensaba al trabajador por accidentes y daños ocurridos en el trabajo, pero ella no se convirtió en ley hasta 1911 debido a la oposición conservadora. Aún así fue la primera ley de su tipo en América Latina y la segunda en el hemisferio, después de la de Canadá. Para dicho año había 62 sociedades de socorros mutuos, con un promedio de 200 miembros cada una, agrupadas en una de las dos principales confederaciones laborales de Lima. En general, los trabajadores preferían una política de conciliación con el gobierno antes que de confrontación. Sin embargo, no muy entrado el nuevo siglo, los anarcosindicalistas emergieron como un desafío al mutualismo, que rehuía los enfrentamientos. El anarquismo era una ideología militante contraria a la statu quo que se esparció por toda América Latina durante el tardío siglo XIX y comienzos del XX. Fue llevado al Perú nada menos que por Manuel González Prada, aquel rebelde inveterado y defensor de los oprimidos indios y las masas trabajadoras andinas. González Prada retornó al Perú en 1898 tras una estadía de siete años en Europa en la cual se convirtió, entre otras cosas, en un anarquista convicto y confesó. En la década de 1890 Europa rezumaba nuevos movimientos que cuestionaban las convenciones morales, políticas y artísticas de la época. Uno de los movimientos más extremos era el anarquismo, que propugnaba la justicia social y la total libertad individual en una sociedad sin Estado y con una propiedad privada limitada. Si Europa, con su rápido avance industrial y creciente proletariado urbano, expuesto a las vicisitudes y la explotación del temprano capitalismo del Leisez Faire, resultó ser un campo fértil para tales ideologías radicales, lo mismo sucedió con la versión neocolonial y orientada a la exportación del Perú. De hecho, el anarquismo resultaba atractivo para ambos sectores de la heterogénea clase trabajadora peruana. Los artesanos, que valoraban la empresa individual, lo vieron como una protección contra las dislocaciones con las que los amenazaba el avance inexorable de la mecanización y el sistema cabril. Para el naciente proletariado, que era un producto de estas mismas fuerzas, el anarquismo prometía un medio a través del cual cuestionar los bajos salarios, el desempleo periódico y las duras condiciones de vida en que vivían y trabajaban. Ellas se ilustran en este testimonio sobre los alojamientos de los trabajadores en los ingenios textiles de Vitarte y La Victoria. Siguieron siendo pequeños, oscuros, húmedos y sin ventilación, agua potable o sanitarios, y ahora cada vez más costosos. Estaban situados en las partes más insalubres de la ciudad, donde enfermedades tales como la tifoidea, los desórdenes intestinales, la tuberculosis, la peste y la malaria eran endémicas. A orillas del río Rimac, cerca al hospital y el campamento de incurables, y cerca al lazabeto, en donde estaban aislados los que sufrían de la peste. Las pilas de excremento eran algo común en estas zonas, sumándose a los riesgos para la salud. Blanchard 1982. 51. Las condiciones laborales eran igualmente sombrías. La jornada laboral en Vitarte era de 13 horas y media, en tanto que en San Jacinto iba de 7 am a 10 pm. El anarcosindicalismo prosperó en este medio socioeconómico. Los diarios anarquistas españoles y los libros de Proudhon, Bakunin, Malatesta y otros se conseguían con facilidad en Lima e incluso en ciudades de provincias como Trujillo y Arequipa. Pronto apareció una serie de diarios anarquistas de fabricación casera, comenzando con Los Parias, fundado por González Prada en 1904, y seguido por otros con nombres diseñados para atraer exclusivamente a los trabajadores, como el embriento y el oprimido. Al comienzo, la principal contribución del anarquismo fue la promoción de una cultura marcadamente obrera. Surgieron diversos grupos teatrales, musicales y literarios con participantes de la clase obrera, que desarrollaban temas y causas definidamente proletarios. Asimismo, se organizaron círculos culturales para discutir las últimas ideas de Bakunin o Kropotkin, en tanto que en la fábrica textil de Vitarte los trabajadores crearon un día especial de celebración obrera, llamado la Fiesta de la Planta. Estas nuevas actividades educativas y culturales, así como la profusión de diarios que las promovían, sugieren la composición y el liderazgo predominantemente artesanal del incipiente movimiento de los trabajadores de Lima, dado el nivel relativamente alto de logros culturales y educativos. La primera gran huelga bajo la influencia anarcosindicalista tuvo lugar en 1904, entre los trabajadores portuarios del Callao. Aunque en última instancia no tuvo éxito, ella produjo el primer mártir del movimiento, y su entierro público guió a sus líderes una plataforma mediante la cual realizar una labor proselitista entre la fuerza laboral de la ciudad, al igual que una gran celebración por el día del trabajo al año siguiente, con González Prada como figura central. En adelante, ambos sucesos serían celebrados con regularidad por anarquistas y mutualistas por igual, con una marcha a la tumba del mártir, discursos y una velada de entretenimiento, recibiendo los trabajadores un día libre de sus empleadores. Aunque sin duda constituyeron una salida popular para un feriado de fiesta, según Blanchard, las celebraciones del día del trabajo también forjaron un sentido de unidad y de conciencia de clase entre la naciente clase obrera peruana. Sin embargo, hasta 1911, la creciente influencia del anarcosindicalismo más militante no se hizo sentir plenamente en el movimiento obrero. En ese año apareció la protesta, un nuevo periódico anarquista editado por Delfín Lébano, hijo de uno de los primeros líderes del movimiento. Este año también vio la primera huelga general en Lima. La encabezaron los trabajadores textiles de Vitarte, que exigían salarios más altos, una jornada de 10 horas y la eliminación del turno nocturno. Al arrestarse al comité de huelga, otros grupos, entre ellos los panaderos, choferes de omnibus y anarquistas se unieron para proclamar una huelga general en solidaridad. Al día siguiente la ciudad estaba virtualmente paralizada por la huelga y el gobierno se vio forzado a ceder a las demandas originales de los trabajadores. El paro resultó un gran éxito y reveló la renacida fortaleza del movimiento laboral, en vísperas de la elección de Guillermo Villinghurst en 1912, posiblemente el primer presidente populista en la historia del país. En cierta forma Guillermo Villinghurst era un defensor inesperado de las nuevas clases trabajadoras de Lima. Nacido en 1851 en la provincia sureña de Árica, era hijo de un acaudalado hombre de negocios que hizo una fortuna con el comercio de nitratos en Tarapacá. El origen británico de la familia se derivaba de su abuelo, que combatió, al igual que varios de sus compatriotas, en las guerras de independencia de comienzos del siglo XIX. Dado que la fortuna de los Villinghurst provenía de los nitratos y no de la tierra, y que la familia tenía vínculos empresariales más fuertes con Santiago que con Lima, ella estaba al margen de las 30 o 40 familias que gobernaban la república aristocrática. Villinghurst no quería en modo alguno a la élite de poder civilista y respaldó al demócrata Pierola en la revolución del 95, siendo recompensado con el nombramiento de primer vicepresidente. Sin embargo, sus aspiraciones de llegar a la presidencia se desvanecieron debido a las propias ambiciones políticas de Pierola, quien, esperando ubicarse para regresar posteriormente al cargo, mantuvo su alianza con los civilistas eligiendo como su sucesor al nada controvertido hacendado azucarero sureño Eduardo López de Romaña, que era aceptable para sus aliados. Esta elección puso fin a la amistad de Villinghurst con Pierola y momentáneamente la llevó a las márgenes de la política y de vuelta a sus intereses empresariales. Con todo, presintiendo el potencial político de la emergente clase obrera, pronto volvió a la escena pública y ganó la alcaldía de Lima en 1909. Durante sus dos años como alcalde, Villinghurst emprendió una serie de reformas populares que beneficiaron a los trabajadores. Estas reformas incluían el subsidio para la carne vendida en varios pobres, la persecución del alza ilegal de los precios por parte de los vendedores, la destrucción de algunos barrios bajos urbanos, incluyendo el barrio chino, la construcción de viviendas de bajo precio para los obreros, la mejora de la provisión de agua potable de la ciudad, y la intervención en huelgas en beneficio de los trabajadores. Al final de sus dos años de gobierno, y ya cercanas las elecciones presidenciales de 1912, Villinghurst era una figura popular entre las clases trabajadoras. El hacendado azucarero norteño Antero Aspillaga fue la elección de los civilistas para suceder a Leguía. Sin embargo, sus posibilidades eran inciertas, dadas las divisiones en el partido que llevaron a la formación del opositor Partido Civil Independiente el año anterior. Cuando estos últimos no lograron encontrar un candidato idóneo, un gran número de clubes obreros presentaron la candidatura de Villinghurst un mes antes de la elección. Alentados por su recién descubierto poder en la exitosa huelga general del año anterior, los obreros se organizaron en nombre del popular exalcalde y demostraron la fuerza electoral de Villinghurst. El último domingo antes de los comicios con una inmensa manifestación en la capital que atrajo a más de 20.000 seguidores, contra los 2.000 de Aspillaga. El antiguo comerciante de nitratos fue apodado tan grande por la prensa popular, cuando unos cuantos seguidores desplegaron una banderola que contrastaba el futuro costo de este producto entre los dos candidatos, la hogaza más pequeña de 20 centavos en caso de ganar a Aspillaga, y a 5 si vencía a Villinghurst, y se le urgió a que declarara formalmente su candidatura. El problema era que Villinghurst tenía poco tiempo para organizar su campaña y Leguía rechazó su pedido de último minuto para posponer la elección. Con el apalato electoral gubernamental firmemente del lado de la candidatura de Aspillaga y el sufragio limitado, el alfabetismo y las propiedades como requisitos, que restringía la participación popular, la negativa de Leguía hizo que los obreros convocaran otro paro general exitoso el día de la elección. Este paro tuvo el efecto deseado de perturbar tanto los comicios, que no se emitió el tercio necesario de los votos. En consecuencia, la elección cayó en manos del Congreso, en donde Villinghurst y Leguía hicieron un trato. A cambio de elegir al hermano del presidente como su primer vicepresidente, Leguía, que tenía la mayoría en el Parlamento, ordenó a sus seguidores que votaran por Villinghurst el 9 de Agosto. Por el momento la dubitativa oligarquía aceptó, no sólo por estar dividida, sino también por estar convencida de que por mucho que fuera un reformista, Villinghurst era uno de ellos y no pondría en peligro los intereses fundamentales de su propia clase. Como presidente, Villinghurst tuvo que vérselas inmediatamente con una serie de huelgas ahora que los trabajadores pensaban que por vez primera tenían un auténtico defensor en el Palacio Presidencial. El presidente intervino a favor de los trabajadores en varias de ellas, lo que consolidó aún más su posición como su patrocinador. Él no solamente creía en su causa y deseaba pagar su deuda electoral, sino que, al no contar con un partido político propio ni con el respaldo de uno, dependía precariamente del de los trabajadores ante un Congreso hostil y conservador. Como outsider en la República aristocrática, su única ventaja política real era su capacidad, como lo demostró su elección, para movilizar a los trabajadores en las calles para que presionaran al Congreso y el establishment en postregionas. Sin embargo, finalmente, esta peligrosa táctica resultaría políticamente fatal al provocar que la oligarquía derribara de Villinghurst por la fuerza, después de apenas 18 meses en el cargo. La inminente confrontación política no demoró en llegar y giró en torno a la cuestión constitucional de si el nuevo presidente podía evadir al Congreso al impulsar su nuevo presupuesto. Con poco respaldo en el Parlamento, Villinghurst optó por negociar un préstamo de 500.000 libras esterlinas de la Peruvian Corporatio en Británica y promulgar su nuevo presupuesto mediante un decreto presidencial. Una estipulación significativa del presupuesto era una reducción del 9% en lo asignado a las Fuerzas Armadas. Los nacionalistas del país, particularmente los del Ejército, se agitaron también con los rumores de que Villinghurst estaba a punto de vender las disputadas provincias de Tarna y Arica a Chile. Al aparecer noticias adicionales de una conspiración para derrocar al régimen, Villinghurst respondió movilizando manifestaciones de trabajadores, que se produjeron no solo en Lima sino también en Arequipa, Trujillo y Guzco, sumando a esta última más de 10.000 personas. Los editores del diario en lengua inglesa West Coast Leader parecían haber dado en el clavo al comentar que Villinghurst estaba decidido a llevar a cabo una revolución social, en la cual la concentración del poder en las manos de unos cuantos, la eliminación de la gran masa del pueblo como cualquier cosa salvo un factor pasivo en el gobierno de la nación, iban siendo minadas y derribadas citado en Blanchard 1977. 268. Sin embargo, semejante participación directa de las masas en el sistema político elitista y tradicionalmente cerrado era un desafío inaceptable para la oligarquía. Ominosamente, la rumoreada conspiración en contra de Villinghurst involucraba a importantes miembros de los partidos políticos, la comunidad empresarial y el ejército. Después de que Villinghurst comenzara a repartir armas a sus seguidores la tarde del 3 de febrero de 1914 y de que éstos salieran a las calles disparándolas al aire, los conspiradores, entabezados por el coronel Óscar R. Benavides, comandante de la guarnición de Lima, arrestaron al presidente al amanecer del día siguiente y le exiliaron a Chile. Al final, la indisciplina de las masas y la perspectiva de que se armase a los trabajadores no podía ser tolerada por el cuerpo de oficiales. En lo que respecta a la oligarquía, el hacendado azucarero Ramón Aspillaga lo expresó mejor en una carta a su hermano y candidato presidencial antero dos días más tarde, cuando achacó la causa principal del golpe a la insolencia de las masas y a su demostración del 3 de febrero. El golpe dirigido por Benavides fue importante porque, entre otras cosas, prefiguró el papel futuro de las fuerzas armadas en la política nacional. Al mismo tiempo, era una consecuencia de la profesionalización de los militares iniciada en 1896 por Piérola. Esto último era paradójico, dado que no sólo buscaba revertir los pasados fracasos militares del país, sino además subordinar unas fuerzas armadas reformadas a la autoridad civil. Para ese fin, el francófilo Piérola había importado una misión militar francesa para que hiciera por el Perú lo que el general prusiano Emil Kuner estaba haciendo por Chile, a saber, reorganizar, reestructurar y en general modernizar las fuerzas armadas. El coronel Paul Clement, jefe de la recién nombrada misión militar francesa, emprendió su tarea con entusiasmo, hasta el punto de que adoptó la ciudadanía peruana y posteriormente pasó a ser su jefe de Estado Mayor. Bajo su dirección se fundó la Escuela Militar de Chorrillos en 1898 y se adoptó un nuevo Código de Justicia Militar, inspirado por su contraparte francesa. También se adoptó el reclutamiento militar de los varones entre 21 y 25 años de edad, reduciéndose sustancialmente el enorme cuerpo de oficiales. Benavides, integrante de una de las más influyentes familias peruanas, fue el producto de esta profesionalización de las fuerzas armadas. Se graduó en 1906 con el primer puesto de su promoción en la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Oficiales fundada en 1904, también siguiendo el modelo francés. Posteriormente, estudió en Francia y sirvió en misiones en Alemania y Austria, antes de regresar a casa a participar con distinción en un breve choque fronterizo con Colombia, en 1911. Dos años más tarde fue ascendido a jefe del Estado Mayor del Ejército. A seis meses del golpe, el general, ahora presidente provisional, enfrentó la más seria crisis nacional desde el fin de la Guerra del Pacífico. En agosto de 1914 la Primera Guerra Mundial estalló en Europa. Este acontecimiento arrojaría inicialmente a la economía peruana, dependiente de las exportaciones, a un descenso en Barrena, al igual que al resto de América Latina. La Primera Guerra Mundial y su impacto. El estallido de la guerra en Europa cerró los lucrativos mercados de exportación, hizo aumentar las tasas de los fletes y el precio de las manufacturas importadas, e interrumpió el flujo de préstamos y crédito de los bancos y mercados monetarios europeos. Estas perturbaciones provocaron, a su vez, que las fábricas de la periferia peruana cerraran y que el desempleo se incrementara. A medida que las mercancías destinadas a la exportación se apilaban en puertos y almacenes, la producción se detenía y los trabajadores eran despedidos. Por ejemplo, en las haciendas azucareras y pueblos de la libertad, el 75% de la fuerza laboral fue expulsada del trabajo. En Lima, la fábrica textil el Inca recortó los salarios en 55% entre agosto y noviembre de 1914. Para empeorar las cosas, unos 1.500 trabajadores peruanos desempleados arribaron a la capital por barco, luego de la suspensión de la producción en los campos de nitratos chilenos. Los problemas financieros se incrementaron a medida que la fuerte caída en las importaciones europeas provocaba una masiva baja en los aranceles estatales, que cayeron de 616.491 libras esterlinas en la primera mitad de 1914 a 568.351 libras esterlinas en los siguientes 12 meses. El crédito peruano en el extranjero quedó comprometido aún más, pues el país no pudo cumplir con los pagos de su deuda externa relativamente pequeña. Para empeorar las cosas, el sistema bancario colapsaba a medida que los depósitos caían, los préstamos eran recortados y las ganancias se reducían. Estas inexorables presiones financieras sirvieron para agudizar aún más el deseo de Benavides de retirarse cuanto antes de la presidencia, cargo que le resultaba incómodo desempeñar como oficial de ejército profesional. Sugirió, por lo tanto, que en 1915 se convocara a todos los partidos políticos para una convención de partidos que eligiera un presidente civil. La convención, la primera de su tipo en la historia, se reunió en agosto y eligió al expresidente José Pardo Ibarreda en la tercera votación. Aunque seguía profundamente dividida, la élite tradicional de la República aristocrática, añorando nostálgicamente los mejores días del primer gobierno de Pardo, decidió confiar en un político conocido antes que buscar un nuevo liderazgo o dirección. Una vez en el cargo, Pardo hizo frente de inmediato a los problemas financieros del gobierno elevando los impuestos e ingresos. La medida más importante fue un impuesto a la exportación de productos agrícolas y minerales, que aunque impopular con los productores de la élite, hizo mucho por estabilizar las finanzas del país. Por azar, el impuesto coincidió después de 1916 con una recuperación general y luego con el boom de las exportaciones peruanas a los beligerantes europeos, que para ese entonces enfrentaban una escasez crítica de las mercancías esenciales debido al conflicto bélico. Esto permitió al sol peruano estabilizarse y luego revaluarse, de modo que para julio de 1918 se le intercambiaba con la libra esterlina inglesa con una prima sustancial. La mayor renta tributaria permitió al gobierno reasumir el pago de la deuda, lo cual mejoró, a su vez, la posición crediticia del Estado. Por diversas razones, la exportación de azúcar lideró la bonanza exportadora. En primer lugar, el canal de Panamá se abrió un año antes de la guerra, reduciendo a la mitad la distancia a Liverpool y cortando el viaje a Nueva York en sus dos terceras partes. En consecuencia, los costos del transporte cayeron. En adelante, los Estados Unidos reemplazaron a Gran Bretaña como principal importador del azúcar peruana. En segundo lugar, la industria había realizado sustanciales inversiones para incrementar la capacidad productiva entre 1908 y 1914. De modo que los productores peruanos se encontraban en condición de incrementar su producción rápidamente, una vez que la demanda extranjera se reinició después de las primeras perturbaciones comerciales inducidas por la guerra y que los precios comenzaron a subir. Las exportaciones se elevaron entre 1914 y 1920, excepción hecha de una mala cosecha en 1917, la tierra cultivada creció marcadamente y las ganancias se dispararon. Podemos tener cierta idea de las ganancias inesperadas de los atendados azucareros gracias a los balances de la hacienda Callardí, de los hermanos Aspillaga, en el departamento de Lambayeque, que ganó 70.285 libras esterlinas entre 1911 y 1913, y 71.713 libras esterlinas únicamente en 1914, cifra que se elevó a 222.243 libras esterlinas en 1919. Esto hizo que Antero Aspillaga afirmara que, al igual que muchos otros productores e industriales azucareros, les damos las gracias a los alemanes por la bonanza que nos ha tocado, citado en Albert 1988. 109. Como veremos, estas ganancias inesperadas no fueron compartidas por los trabajadores azucareros, cuyo número se incrementó marcadamente, pero cuyo salario relativo en realidad extendió en el mismo lapso. Por otro lado, la producción algodonera experimentó una dislocación inicial mucho más fuerte que el azúcar debido a la guerra, pero las exportaciones se recuperaron a mediados de 1915. El algodón alcanzó un nivel récord de exportaciones en 1916, tanto en volumen como en ganancias, y de allí en adelante subió constantemente, salvo en el año de sequía de 1917. En consecuencia, las tierras dedicadas a su producción se incrementaron en un estimado de 75 a 100% durante el conflicto, en tanto que a la